La República Dominicana y también del Congreso, de la Cámara de Diputados, quienes se dividen en diferentes grupos, tres comisiones, para recibir al presidente Abinader desde el inicio, desde la llegada al Congreso Nacional hasta que toma su asiento, posición frente a la Asamblea. Todos estos detalles los iremos viendo, quienes se acercan a saludar, quienes están lejos o quienes están cerca o quienes están distantes del presidente Abinader, quienes asisten y quienes serán los ausentes. Toda esta cobertura, todos estos detalles se los estaremos dando en el transcurso de esta cobertura Abinader de cara al país. A mí me parece que la atmósfera que respiramos en la República Dominicana hoy es distinta a la atmósfera de hace un año. Yo recuerdo que un amigo me resaltó que octubre, noviembre del 2023 era el punto, era la cima de una relación armónica en el escenario político. Hoy día, el presidente Luis Abinader se maneja en un ambiente bastante caldeado, complejo, difícil, con una polaridad real y efectivamente significativa. Hoy, el presidente le hablará al país no en las mismas condiciones y con la misma temperatura de hace un año. Hoy, el ambiente está complejizado y yo pienso que eso va a incidir en el ánimo del presidente. Claro, porque esos resultados de los que él vaya a referirse, ya la ciudadanía puede contrastarlo, puede verificarlo, puede cuestionarlo. Esos logros a los que él se vaya a referir, pues obviamente nosotros, los dominicanos, podemos darnos cuenta si efectivamente son ciertos o no. Hay una complejidad, así como tú lo planteas, Michael, debido a que estamos frente a un proceso electoral que concluyó en las pasadas elecciones municipales. Hubo un resultado, el gobierno tuvo una ganancia extraordinaria en este proceso, pero queda el proceso más importante, que es el cambio que pudiera ocurrir o no de gobierno, por ejemplo, del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional. Fíjate que son tres procesos. Primero, las elecciones municipales, luego vienen las congresionales y presidenciales, donde se cambia todo lo que tiene que ver con la autoridad que dirige el país. Alcaldes, diputados y senadores y Poder Ejecutivo. Es correcto que haya ánimos caldeados, porque en este momento hay una competencia tanto de la oposición como del gobierno, uno por retener el poder y otro por llegar a dirigir los destinos del país a partir del año, de este año 2024. Ese es un elemento fundamental, natural, de la política dominicana y es correcto. El año pasado no se veía esto, porque estábamos prácticamente... Esa tensión no estaba. El año pasado se notaba a un año de las elecciones. Y ahora, el presidente a partir de hoy, a las 10 de la mañana, bueno, le diré al país, yo he hecho esto en cuatro años, he hecho esto, he hecho esto, esto va a estar a un 50%, esto está a un 100%, esto está a un 85%. La forma como hemos administrado los recursos del Estado en esta cuarta rendición de cuentas, el país va a valorar, realmente sí, el presidente lo hizo de manera correcta, que faltó, ya entonces, ya ahí viene la valoración por parte de la oposición política en República Dominicana. Sí, que con relación a eso que se refería a usted, Michael, creo que ese es el punto más esperado. La respuesta de la oposición, ¿qué va a decir al respecto, sobre todo ahora, que se acercan pues las elecciones presidenciales? Hay que tener mucho cuidado a ver cuál va a ser el discurso que va a mantener todos los dirigentes de la oposición. Algo también muy esperado son los famosos nombramientos. Para esta época pues, y para esta fecha, se estima y se espera que el presidente de la República, el de turno, pues haga ciertos cambios internos y haga nuevos nombramientos. O sea que ahí el presidente ha dado un cambio, el presidente Abinader ha dado un cambio, casi nunca hace cambios 27 de febrero, siempre lo hace después, lo hace antes. Le queda este año, dudo que el presidente mueva a alguien, a menos que no sea de requerimiento muy especial. Porque tú tienes ahí, tú tienes ahí ya que tenemos elecciones en mayo, si hay un cambio, el presidente tiene posibilidades de ganar en una primera vuelta o de ganar en una segunda. Entonces, pienso que ahora no lo veo que hayan cambios. De funcionarios. ¿Por qué? Porque discúlpame, discúlpame, la pandemia hizo, construyó una solidaridad automática. Estamos en pandemia. Sí. Un presidente en pandemia tiene el apoyo total de la sociedad. Claro, claro. Hasta de sus adversarios. Correcto. Eso no ocurre en este momento. En este momento, producto de los resultados de las municipales, hay un pueblo que está así. Uno a favor, seriamente a favor y otros seriamente en contra. Entonces, esa atmósfera, ese discurso va a llegar en un ambiente realmente especial. Y yo siento que eso le impondrá al presidente una actitud, una energía, porque ya no le va a hablar a un país que está totalmente a su favor, sino va a hablarle en un ambiente real y efectivamente complejo, de alta tensión. Todo el mundo esperando lo que va a decir para cuestionarlo, para apoyarlo, para importantizarlo. Esto es un gran momento. Tiene un compromiso. Vivimos un gran momento. Un compromiso de convencimiento. Sí. De convencimiento de lo que yo hice desde el primer año hasta esta cuarta rendición. Ajá. Tiene que haber ahí una consolidación del convencimiento de lo que... De cara a mayo. A lo que viene. Claro. A lo que viene, que es muy complicado. Hay que decir, Michael, que hoy se inicia el año legislativo. Hoy se inicia el año legislativo. La primera legislatura del año comienza hoy. Son 150 días. Y la segunda legislatura comienza el 16 de agosto de este mismo año también. Entonces, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, hay proyectos de leyes que están ahí en el Congreso Nacional. Están engavetados. Por ejemplo, uno de los más importantes, estamos hablando del Código Penal Dominicano, Michael, Miguel. Que el presidente lo prometió en campaña. Y tenemos cuatro años y todavía no tenemos la garantía de que esto pueda ser aprobado. Ayer, el vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, Julito Fulcar, daba garantías de que aproximadamente junio-julio estaríamos teniendo la aprobación de ese proyecto tan importante para enfrentar los hechos criminales, que la criminalidad lleva diez pasos adelante de la policía. Y necesitamos un Código Penal Dominicano que tiene una cantidad de delitos que van a ser sancionados ahí y que tiene que tener el pueblo dominicano esa ley nueva para poder enfrentarlo. Entonces, en materia legislativa, creo que son algunos de los puntos importantes. Así es, compañeros. Y vamos nosotros ahora a pasar con nuestro compañero Ramón Peguero, quien se encuentra, pues, en las instalaciones de cerca al Congreso Nacional. Adelante. Adelante, Peguero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto volver a conectar con ustedes desde el sector La Julia del Distrito Nacional, lugar donde reside el presidente Luis Abinader, quien hoy a las diez de la mañana rendirá cuentas al país ante la Asamblea Nacional. Y miren, este es el panorama que se visualiza en los alrededores de la casa donde vive el mandatario. La calle fue bloqueada para evitar que vehículos que no estén autorizados a transitar por esta zona, pues, lo hagan. La seguridad del CUSET ha tomado el control de toda esta zona. La seguridad está a un lado. Mientras los vehículos están al frente de la casa del mandatario, los franqueadores están en otro extremo de la vía, aquí apostado, esperando a que el reloj marque a las nueve cuarenta y cinco de la mañana para dirigirse rumbo hacia la sede legislativa. Cabe resaltar que del presidente Luis Abinader no ganar las elecciones del diecinueve de mayo, pues, esta sería la última alocución que haría a la población. Este discurso tiene grandes expectativas para algunos sectores de la sociedad, quienes califican como positiva la gestión de gobierno que ha realizado el presidente por las obras que ha ejecutado, entre las que destacan el teleférico de los Alcarrizos, la extensión de la segunda línea del metro, cuya construcción ya está bastante avanzada. Por otro lado, otros dicen que este discurso será reiterativo a los anteriores y que será reeleccionista en procura del presidente Luis Abinader ganarse el favor del electorado. Ellos dicen que hará nuevas promesas. Aquí, en la calle Núñez y Domínguez, con Amada Nibar, este es el panorama que se visualiza. Nosotros nos vamos a mantener aquí, dándole seguimiento a todo lo que ocurra en los alrededores de la residencia presidencial. El grupo de medios telemicro lleva a cabo esta cobertura para presentársela a ustedes con todo lo que suceda. Ahora, Gilbert, Michael Miguel, retorno con ustedes al estudio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos en este Congreso Nacional a la espera del presidente Luis Abinader, que va a rendir cuentas a la nación en su última gestión de este gobierno 2020-2024. Y bueno, como ustedes pueden ver, aquí está la... vamos a conversar un poco con la alcaldesa electa por Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo. ¿Qué tal de los presidentes de Santo Domingo Norte han puesto? ¿Tus expectativas? Muchas expectativas. Exacto. Muchas expectativas. ¿Qué tal de los trabajos de los presidentes? Y eso es lo que vamos a hacer, devolverle esa confianza con trabajo, con entrega, con dedicación. Como siempre Betty lo ha hecho en este municipio de mi casa, que me vio nacer, y aquí tenemos que trabajar y lo vamos a hacer con el corazón. ¿Qué tal de los que va a seguir como alcaldesa o alcalde? Bueno, mi modelo es Betty Jerónimo. Siempre Betty Jerónimo cree y confía en ella. Y tenemos aquí muchas alcaldesas. Carolina, que es como una hermana para mí, tenemos un gran modelo a seguir. Pero tenemos que confiar y creer y tener nuestro propio conocimiento y creencia. Y también transformar ese municipio, que es mi casa, como les dije, que me vio nacer, y que espera mucho de Betty, que no lo puedo defraudar. Betty, ¿y las criticaste a la oposición del uso de los fondos de los recursos del Estado para que tú ganaras? ¿La segura respuesta para ella? El trabajo fue que habló. Aquí todo el mundo vio a Betty 24 horas en el terreno, en la calle, y los municipios hablaron. ¿Y tus expectativas para el discurso del presidente? Las mejores. Aquí vamos a decir que tenemos un presidente de palabra, de accionar, y que ha cambiado y transformado nuestro municipio. Ya tengo que irme, que la legislatura... Bien, ahí ustedes escucharon. Ella es Betty Jerónimo, la alcaldesa electa por Santo Domingo Norte. Y brevemente vamos a ver cómo están las inmediaciones de este Congreso Nacional, que ya ha comenzado a activarse, a llegar distintas personalidades. En esos momentos vamos a ver, hablar con el diputado, con este diputado del partido Frente Amplio. Porque el gobierno se ha negado los últimos cuatro años a cumplir el mandato de ley que establece un ajuste por inflación a la escala de ingresos grabada con impuestos sobre la renta. Y ya hace cuatro años que eso no se cumple, violando el código tributario e imitando la práctica de gobiernos anteriores. Un gobierno que se vea comprometido con el cambio. Queremos que el presidente se refiera a eso también en el día de hoy. ¿Cuáles creen ustedes que son los temas principales que va a tocar el presidente en los apenas en el día de hoy? Nos interesa mucho que toque también el tema de la producción nacional, la producción agropecuaria, de la cual depende nuestra capacidad de tener soberanía alimentaria como país. Este es un gobierno que ha dado muchos choques y muchos golpes a los productores agrícolas, a los productores también en materia pecuaria. Y ha tomado medidas tendentes a privilegiar a los importadores. Ahí escucharon ustedes el diputado Juan Horacio, las expectativas, lo que espera este discurso del presidente Luis Abinader, que se espera que arribe a este Congreso Nacional a las 10 de la mañana. Nosotros estaremos aquí pendientes. Mientras tanto, paso con mis compañeros que también se encuentran aquí en el Congreso Nacional, Giseth Bueno y Miguel. Muy buenos días. Adelante, Giseth. Miguel. En la esplanada del Congreso Nacional, dándole seguimiento a esta cobertura especial del grupo de medios telemicro de la rendición de cuentas del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader. Y estoy con Giseth Bueno. Muy buenos días, Giseth. Buenos días, Miguel. Buenos días a la República Dominicana que sintoniza esta transmisión. Nosotros nos encontramos en el ala este del Congreso de la República. A nuestras espaldas está el área de recibo, donde cerca de las 10 de la mañana, una comisión bicameral conformada por senadores y diputados, va a dar la bienvenida al primer mandatario, que hará esta última rendición de cuentas correspondiente a este periodo gubernamental. En estos momentos, Miguel, ambas cámaras legislativas se encuentran en sus respectivos semiciclos, dando apertura a la legislatura ordinaria, la primera legislatura ordinaria de este año, que corresponde a 150 días de trabajos legislativos. Allí se conformará precisamente la comisión bicameral, que cerca de las 9.30 de la mañana, se colocará aquí en la línea de recibo para dar la bienvenida al presidente Luis Abinader. Es decir, hay que destacar también que más de 60 personas, incluyendo 222 diputados, están invitados a este acto solemnes, invitados internacionales, embajadores, adscritos al gobierno de la República Dominicana. El presidente de la República rendirá cuentas a la República Dominicana ante los legisladores de la República Dominicana, ministros y demás invitados. Destacar que es algo que está basado en nuestra constitución de la República Dominicana, que el presidente cada año tiene que ofrecer detalles de sus ejecutorias presupuestarias y financieras, pero también de las obras que ha hecho del año anterior. Es importante destacar que el presidente tiene grandes retos y grandes expectativas en torno a este discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Obviamente se habla de que podría hablar... ...que sin lugar a dudas el presidente tendrá la oportunidad de rendir cuentas a la nación. Hay que recordar que esta es una actividad solemne donde el presidente debe cumplir un protocolo y debe cumplir unos requisitos, que sin lugar a dudas la población quedará satisfecha de lo que va a escuchar en la mañana de hoy. ¿El periodismo es todo lo inscrito 19 de la 22 Alianza y hoy vence el plazo? Estamos seguros de que se cumplirán todos los objetivos, no hay duda. ¿La oposición amenaza con retirarse cuando el presidente esté en su alocución? Esa es una decisión de la oposición que tendrán ellos que evaluar y tendrán que obviamente explicar las razones estratégicas por las cuales lo estarían haciendo. Ahora bien, eso es especulación, vamos a ver qué va a pasar. El presidente de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría que vive en el país, los hechos violentos y violentos... Los hechos violentos. ...a toda la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un fracaso del gobierno en materia de seguridad? El gobierno está presentando las cifras a nivel de su lucha contra la delincuencia, allí están, ustedes la pueden analizar. Ha habido una reducción en la criminalidad, aunque siempre yo digo, una muerte siempre es mucha y el gobierno continuará trabajando. lo que se refiere al tema de la lucha con la criminalidad. ¿Qué pasó con las 14 reformas que prometió el presidente? Y tres años después no vemos ninguna. ¿Cómo fue? La inflación está dentro de la meta establecida, también ustedes verán las cifras, y la verdad es que el combate contra la inflación ha sido uno de los temas más importantes de este gobierno. ¿Qué pasa con las 14 reformas que prometió el tema de los demoros de la noche? Bueno, ustedes escucharon el ministro de la presidencia. En estos momentos, acaba de haber ministro de la presidencia, donde se han referido a diferentes temas, entre ellos el alto costo de la canasta básica familiar, la inseguridad ciudadana, y ha dicho el empeño que hizo el presidente para mejorar esos temas. En esos momentos, nosotros nos pasamos ahora con nuestra compañera, Mari Carmen Rojas. Adelante, Mari Carmen, buenos días. Gracias, buenos días. Seguimos con esta cobertura que ha desplegado el grupo de medios Telemicro en este día de la independencia nacional, y en este momento estoy en las proximidades del Congreso Nacional, específicamente en la avenida Independencia con Jiménez Moya. Aquí todos los vehículos que entran allá a este perímetro resguardado son vigilados. Por esta parte va a entrar el presidente de la República, Luis Abinader, una vez dada a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Pues aquí está apostada la seguridad del presidente. Miren ustedes cómo hay algunos ciudadanos con carteles que ya están listos para esperar al presidente y darle la bienvenida, digamos, con sabor a pueblo en este punto de la avenida Independencia con Jiménez Moya. Todo aquí está celosamente custodiado. Un amplio dispositivo en esta parte, todo el que ingresa hacia el Congreso, tanto los peatones como los funcionarios, pues deben identificarse para luego entonces penetrar al área restringida del Congreso Nacional. Saben ustedes que son 180 aniversario de nuestra independencia nacional, y nosotros seguimos apostados aquí y en todos los puntos neurálgicos de hoy para llevarles a ustedes todas las incidencias de este aniversario de la independencia. Por lo pronto, retorno con Giseth y Miguel para que tengan otros detalles de esta cobertura en este día de la independencia nacional. Adelante, Miguel. La oposición política juega un papel preponderante en la fiscalización de cómo se manejan los recursos del Estado, y precisamente ellos serán testigos de esta alocución del primer mandatario. Tenemos aquí a Iván Lorenzo, quien es portavoz de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, y a propósito de la información de que ustedes podrían retirarse del salón de la Asamblea. Mira, de lo que se trata es que nosotros, sabiendo que el gobierno estaba interceptando irresponsablemente los teléfonos de los líderes de la oposición, y que nos estaban filtrando, que habían infiltrado, nosotros en las conversaciones siempre hablábamos de abandono en la Asamblea Nacional, pero ellos no han colocado en los tweets todas las conversaciones que ellos escuchaban irresponsablemente, porque también nosotros exigíamos que ellos devuelvan más de 600.000 cédulas que despojaron a los ciudadanos y ciudadanas el 18 de febrero para que puedan ejercer el voto y para que puedan votar por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, lamentamos sobremanera que todavía, en pleno siglo XXI, todavía el gobierno está utilizando irresponsablemente intersecciones telefónicas de los líderes de la oposición. ¿Pero es cierto o no que se van a retirar de la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros ahora vamos a una reunión de reconsideración, porque el gobierno ha estado permanentemente escuchando nuestras conversaciones, y nosotros, sabiendo que ellos lo estaban escuchando, hacíamos los planteamientos en la búsqueda de que ellos puedan cumplir con la entrega de las 600.000 cédulas que ellos despojaron a los dominicanos. ¿Y qué es decir? ¿Ustedes hacían a propósito el tema de conversar de que se iban a marchar del salón de la Asamblea Nacional para que el gobierno lo supiera? Porque sabíamos que ellos estaban interceptando nuestros teléfonos y quedó evidenciado con el tuit que puso Ricardo de los Santos. Iván, ¿propuestas, importantes, proyectos en esta legislatura que deben aprobarse o que deben retomarse? Modificar la ley del DNI, ese adefesio que el gobierno articuló para utilizarlo en las elecciones recientemente terminadas del 18 de febrero y de mayo, el Código Penal, que para mí es un compromiso moral, sobre todo con un hecho que recientemente ocurrió en mi alrededor, que es el caso de la pérdida de uno de los más eficientes recursos humanos con que yo he contado y ha contado el Senado de la República, Dilka Félix. Entonces, tengo un compromiso moral de impulsar las tres causales en medio del Código Penal y otras iniciativas que nosotros tenemos de nuestra autoría. En un periodo de campaña electoral donde el presidente busca la reelección y donde muchos legisladores también buscan la reelección, ¿se van a adentrar nuevamente en el debate del Código Penal? Yo pienso que se hace necesario. Ellos se comprometieron con las mujeres dominicanas. Nosotros seguimos firmes. Como partido progresista vamos a continuar en la lucha para que podamos tener un nuevo Código Penal para enfrentar los desafíos de la delincuencia. Ese es un compromiso de nosotros como partido progresista. Si ellos no quieren, obviamente el pueblo le cobrará. Iván, el presidente hoy rendirá cuentas. ¿Alguna expectativa en torno a este discurso? El presidente indudablemente que lo que va a recurrir es a la justificación. No ha hecho nada. Ha fracasado toda su política económica. Ahora tenemos el menor crecimiento de toda América Central, con 2.4%. Lo que quiere decir que el presidente ahora ya no se va a convertir en la guaguita anunciadora que hacía en el pasado, sino que va a recurrir a la justificación. Bueno, escucharon señores al senador Iván Penso. ¿Quién es el justicio? Bueno, ahí estaban Giseth Bueno y Miguel Martínez conversando con un invitado muy especial. Quiero aprovechar este momento para darle un abrazo fraterno a los dominicanos que están fuera. Todo el mundo sabe que el grupo de medios telemicro es el instrumento que tiene la diáspora para estar bien informado. Buenos días en este 180 aniversario de la independencia nacional. Un abrazo fraterno a todos. Listo. En esta super cobertura, presidente Abinader, de cara al país, vamos a conversar en este momento con el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, el amigo que vive un momento especial, Trajano Vidal Potentini. Un momento terrible. Fuerte. Sí. Buenos días, amigo. Bienvenidos. Buenos días a ustedes, grandes amigos al país y por qué no al mundo, ¿verdad? Esto es una cobertura definitivamente que un gran servicio, un gran trabajo desde el grupo de medios telemicro. ¿Qué esperaría el sector de los abogados, el sector del mundo del derecho que exprese el presidente Abinader como logros en esta ocasión de rendición de cuentas, sabiendo que hay varios proyectos de ley que se quedaron pues en gaveta y que estos se quedaron, digamos que para una próxima gestión? También me gustaría saber qué opina usted al respecto de esos que se engavetaron. Bueno, primero en mi condición de jurista, yo quiero aprovechar para darle un poquitito, diría yo que de contexto hasta didáctico, cuál es el momento, cuál es el escenario que se da al tenor del entorno sustantivo constitucional de esta rendición de cuentas. Primero destacar que tradicionalmente en las constituciones anteriores, la previsión que haría era del depósito, más que rendición de cuentas, el depósito bajo esa modalidad de las memorias de los ministerios que se llevaba al Congreso, no a la Asamblea Nacional, como es ahora tampoco, no se trata de la Asamblea Nacional, sino de la reunión conjunta de ambas cámaras. De ahí que se trata de un acto más que solemne, un acto protocolar, donde anteriormente reitero, se depositaban esas memorias y era un mensaje muy breve dentro de ese protocolo. Balaguer, un hombre, un orador exquisito, pues acostumbró a que se diera entonces ya un extenso mensaje de lo que eran sus proyecciones y por qué no una tribuna, Balaguer que estaba siempre en reelección, de presentar estos logros con esos discursos encendidos para arengar a las masas y darle continuidad y seguimiento a lo que era Balaguer como todos conocemos. Ya la constitución del 2010, la constitución que tenemos vigente, actualmente ya de la combinación del artículo 114, el artículo 121, ¿verdad?, con la reunión conjunta de ambas cámaras, que estricta y exclusivamente, es para recibir esas memorias y de igual forma también para otros actos de naturaleza protocolar que se puedan verificar, que se puedan dar arte no del estatuto orgánico. Entonces el 114 ya da una cobertura, una amplitud mayor y te dice que además de presentar ya las memorias, el presidente tendrá entonces cómo explayarse con las proyecciones macroeconómicas, con el desarrollo, la concreción y ejecución del presupuesto general del Estado del anterior año y por qué no también lo que eventualmente serían no solamente los logros, sino lo que pretende hacer en lo que sería esta, la última rendición de cuentas de este periodo constitucional que finaliza el 16 de agosto. Entonces el artículo 128 también, la letra J del numeral 2, entonces también hace ese planteamiento de esa recesión, de esas memorias que evidentemente se dan en el contexto estricta y exclusivamente de la reunión conjunta de ambas cámaras. Vamos a ver, como bien apuntaba Michael Miguel, de que se trata de un momento especial, un momento político y como tal sería el más combatido y por qué no también para mi juicio, desde ahora puedo vaticinar el discurso más largo, porque tendrá que aprovechar esa gran tribuna para el proceso político que se avecina, que está al doblar de la esquina y lo va definitivamente a aprovechar, no sólo de este año pasado, sino que va a condensar en alguna forma lo que son cifras y números, yo diría que de toda su gestión de gobierno. Con relación a la pregunta que él le había hecho, de los temas que se espera, que espera la población y sobre todo ustedes como sector, digamos que jurídico, ¿qué explique el presidente Abinader? Bueno, hay la gran expectativa y evidentemente para mí que va a aprovechar ese momento, la zarandeada ley del DNI, es una ley que está en plena vigencia, la ley después de haber sido aprobada, pues ejerce todo su imperio, salvo tenga algún planteamiento en contrario, en términos generales, esta que no lo tiene, estamos hablando que 24 horas para el distrito nacional y 48 horas para el resto del país, o sea que está en plena vigencia y entonces le espera, si no las modificaciones, ojalá que el planteamiento que haga es extirparla, sacarla totalmente del sistema, pura y simplemente, con un proyecto de derogación de la misma y que posteriormente integren otro proyecto que no tenga ese mal sabor, que no tenga esos inconvenientes. Y evidentemente que el Código Penal de la República Dominicana tiene más de 20 años, el proyecto más de 20 años, se ha aprobado en dos oportunidades y ha tenido que dársele para atrás por el tema de aborto y otros tantos inconvenientes que el mismo ha traído. El último de ellos se dio en el año 2015, nosotros como testigos de excepción radicamos un recurso de inconstitucionalidad como Fundación Justicia y Transparencia y el mismo tuvo que no surtir, no tener ningún efecto. Es un instrumento de política criminal que tiene que ir acorde con las expectativas propias de la nueva normativa procesal penal que vimos o que tenemos vigente desde el año 2002, 2004 específicamente y que hoy por hoy necesita de ese espaldarazo para actuar, para articular acorde el uno con otro en lo que es la previsión de nuevos escenarios penales, criminales y por qué no este Código que es de factura francesa, estirparlo, sacarlo, porque en términos reales tiene más de 200 años el mismo funcionando. Desde que la ocupación haitiana, República Dominicana, se dio, se verificó, incluso antes de ser República Dominicana, hasta el 1844 y eventualmente 1884 que es cuando se traduce como una ley nacional, es un código obsoleto, es un código viejo que ojalá sea la gran prioridad para articular todos esos procesos y por qué no el avance sin precedentes de la criminalidad con todas estas manifestaciones y todas estas modalidades que necesitan tener un elemento, un sustento de naturaleza penal punitivo para que el mismo pueda ser considerado, como el mismo la industria del sicariato, que tiene debilidades y otros tantos aspectos que hay que empezar a considerar. Distinguido, le agradecemos profundamente su presencia en esta mañana. El grupo de medios telemicro quiere tener bien informado a toda la comunidad nacional sobre los eventos de este 180 aniversario de la independencia nacional y agradecemos mucho su presencia aquí. Le deseamos mucha suerte y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos un súper contenido en esta mañana, tenemos en el Congreso Nacional y en diferentes puntos del país, profesionales de la comunicación al servicio de la buena información. Así es, es correcto. Vamos a, ya avanzan las horas, son ya casi las 9 de la mañana. Imagino que el Presidente de la República estará ya dándose los últimos toques a los que estará ya llegando al Congreso Nacional para que el país, como ya hemos establecido al introito de esta cobertura, rinda cuenta por cuatro años al país en la República Dominicana. Y, como establecía nuestro invitado, Trajano Vidal Potentini, con relación al tema de leyes importantes, creo que hay varias leyes importantes, ya comenzamos a hacer señalamiento de algunas de ellas, como establecimos con el tema del Código Penal Dominicano, estamos hablando también de la ley de agua, estamos hablando del Código Civil, que está también en el Congreso Nacional, y hay otras legislaciones que están a la espera de que sean sancionadas por el Congreso a nivel legislativo. Por ejemplo, organismos internacionales han dicho simplemente que la reforma fiscal es impostergable ya, que no hay manera de seguir posponiendo eso. El presidente tiene que saberlo, y su partido, el PRM, tiene que saberlo también. Es correcto. Lo que pasa es que tenemos un problema con las arcas del Estado, en este momento hay problemas. Por ejemplo, tú tienes que el presidente va a hacer una rendición de cuentas, la número cuatro de este mandato, y donde el presidente conoce, y el gobierno tiene una encomienda, y es incrementar el crecimiento económico. En este momento tenemos una economía con 2.3% de crecimiento. Acostumbrado que el país está a una economía de 5.5%. ¿Histórico? Así es. Claro. ¿Histórico? ¿Por décadas? Sí. Tú tienes un desplome económico que eso te evita la creación de empleos. Tú no tienes empleo suficiente con una economía que está en 1.3% cuando tú, cuando estás acostumbrada a crecer 5.5%. Limita la construcción de obras. Sí, tenemos un decrecimiento obligatoriamente, un déficit en el presupuesto nacional de un 3% que hay que contrarrestarlo con préstamos. Entonces, si tú tienes una economía con un crecimiento bajo, es débil, tú tienes una deuda externa sumamente elevada, creo que en lo adelante el presidente tiene un gran compromiso, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema económico, que es muy complicado para el país. Aumento de precios, de la canasta básica y otros problemas. Que va de la mano y trae como consecuencia entonces la inseguridad ciudadana, que es uno de los principales temas por los cuales, junto a la canasta básica, pues nosotros vemos a diario, nosotros que estamos en este ejercicio de dar informaciones, de hacer comentarios y de tener contacto con la ciudadanía, pues es una de las quejas principales que tiene el ciudadano dominicano. Vamos con el ministro de Obras Públicas que está ahí. Así es. Depende de Obras Públicas, ¿qué puede exhibir? Bueno, Obras Públicas puede exhibir más de 122 obras, concluidas este año, totalizadas en todo, de casi 4 años, unas 311 obras inauguradas y centenares también de trabajo realizados. Puedo señalarte decenas de ellas, la entrada a Santiago, la ampliación de San Isidro, la extensión de la ejecológica, la conexión entre Piedra Blanca y San José de Ocoa, decenas de obras de esa magnitud hemos hecho. ¿Por cuántas obras? Se está avanzando y ya en las próximas semanas, digamos, para el mes de marzo, tal como habíamos programado esos trabajos públicos. ¿Y cómo cataloga la acción que tiene que hacer la Comisión de Entidad? ¿De entidad? ¿De entidad? ¿De entidad? ¿De entidad? No tengo respuesta. ¿De entidad? Ahí viene, ahí viene. ¿Ministro? Ministro, estamos... Al ministro de Obras Públicas, el ministro de Línea Ascensión, hablando pues de algunos de los logros que estarán incluidos dentro de la rendición de cuentas que explicará hoy y expondrá. El presidente Luis Abinader. ¿Qué le parece la oposición, la actitud de que se van a retirar el salón de la Asamblea? Porque dice que el discurso no tiene nada que ver. Un acto de descortesía. Hoy es un momento solemne, fijado por la Constitución de la República, en que el presidente viene a hacer una rendición de cuentas al Congreso. Pero ellos son responsables de sus actos. No se compadece con el clima democrático que vive la República Dominicana y con el nivel de institucionalidad alcanzado. Pero también lo hizo el ministro de Obras Públicas, el ministro de Línea Ascensión. Eso no, no, bueno, no es una acción correcta de quien la haga. Escucharon ahí al ministro de Obras Públicas, el Icle Ascensión, que le ha calificado de imprudente la acción de la oposición que ha advertido que se va a retirar del salón de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar aquí, llevándonos a ustedes todas las personalidades. Estuvo ahí con ustedes el ministro de Obras Públicas del Icle Ascensión. Por el momento ahora regresamos al estudio y en breve conectamos nuevamente. Creo que todos estamos a la expectativa de si la oposición de verdad se va a retirar o no. Es una de las preguntas claves que hemos visto a nuestros compañeros, pues realizarles a los diferentes funcionarios, tanto de la oposición como del oficialismo. Y la verdad es que cada quien hay que tener una opinión particular. Yo creo que debe de haber, debe de esperarse qué va a ocurrir, porque es una hipótesis lo que se está planteando. Hay que esperar a que se retiren. ¿De acuerdo conmigo? ¿De acuerdo? Tú tienes que esperar a que se retire la oposición. Si se retira, bueno, pues se retiraron. Perfecto. Todos los opositores en un momento determinado se han retirado del Congreso. Todos los que cubrimos el Congreso nos hemos dado cuenta cuando ellos se retiran. Esto manda un mensaje de lo que tiene que ver solamente con... Bueno, tenemos a Omar Fernández. Lo tenemos. En pantalla observamos al diputado Omar Fernández, candidato a la senaduría por el Distrito Nacional y por el Partido Fuerza del Pueblo. Usted decía que la oposición como que le ha puesto una especie como de pitocín al gobierno, con el que me voy a retirar, pero retírense. ¿Por qué no se retiran? Porque hay que esperarla. Yo personalmente no lo veo bien. Romper con la solemnidad y el protocolo. Sí, por el tipo de escenario que es y el evento el día de hoy. Además son tiempos muy elásticos. En cotidianidad. Miren, los economistas dicen elástico, dicen los economistas. ¿Qué significa eso? En estos tiempos usted se retire y mañana fácilmente usted está sentado con el gobierno discutiendo uno que otro tema. ¿Y cómo queda usted? Feo. Pero además, ¿qué piensa? Porque esto es importante uno resaltarlo, compañeros. Tenemos que cuidar la calidad de la democracia. Tenemos que cuidar la calidad de la democracia, que significa estabilidad. Independientemente de que tenemos intereses contrarios, hay que cuidar la forma. Y comunes. Ese no es el escenario. Y comunes. Y comunes. Y comunes también. Yo pienso que hay que... Vuelvo y repito. Sí, sí, sí. Hay que esperar que se retiren. Para entonces, usted tener un discurso... Bueno, vamos de nuevo con Omar Fernández. Abandonar a la fuerza del pueblo la asamblea, Omar. Que deberá rendir hoy el presidente de la República más o menos una hora. Nuestras expectativas son que el presidente pueda hablar de lo que realmente le importa a los militares. Y a los capitaleños también, ¿por qué no? Creo que es importante que hablemos de cómo vamos a mejorar el tránsito en la capital, que lentamente nos va matando. Creo que también es importante que el presidente hable de la inseguridad ciudadana que vemos hoy. Creo también que es importante que hablemos del alto costo de los alimentos. Cómo vamos a ayudar a los emprendedores aquí en la Seagrán. Una mirada diferente al tema de los anticistas, que tanto agobian a los emprendedores. En fin, temas que realmente importan. Y ojalá en esta última rendición de cuentas del presidente, en este 4 de diciembre, todo a brindarle tranquilidad. Omar, la... Omar, 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 la carta, la carta que ha enviado Jaime David Fernández al ex presidente Leónel Fernández. ¿Quién cree que no hay que ser en este Senado? ¿Omás? Bueno, las relaciones evidentemente no están en su nombre. Ya lo sabemos, pero obviamente siempre apelamos a la diplomática, a la resolución de conflictos por la vía de la diplomacia. Entonces, percibamos que nos pongamos de acuerdo y que ojalá la comunidad internacional le ponga atención a Haití en su situación y de una mano amiga. Porque de lo contrario, el problema no solamente será para los dominicanos. Omar, 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 Omar. Omar, Omar, Omar. No hacía al salón de la Asamblea, de la Asamblea Nacional. Eso es tirando piedra para la garza, tirando para el monte la oposición. Pues duraron cuatro años frisados y no hicieron nada. No le hicieron oposición al gobierno. Entonces, ahora se van a retirar. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Porque no se vería bien entonces que al final de esta cuarta rendición de cuentas, por hacerse sentir, al final, eso es como cuando tú vas a un sitio que tiene mucha hambre y es el último día que te dieron para que comas. Ese día te va a llenar tanto que hay que llevarte al médico. De enfermar. Apoplejía te da. Te pasan una escoba en cruz. La estrategia no es esa. Entonces, dime. Tú duraste cuatro años sin hacer nada. Entonces, hoy te vas a retirar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y más que ir en contra del presidente y de su gobierno, en caso de ellos retirarse, lo que irían en contra es de un protocolo, de un proceso que la República Dominicana tiene establecido y que necesita, como bien lo han comentado mis compañeros, para la democracia. Recordamos a toda la ciudadanía de que hoy el país conmemora 180 aniversarios de nuestra independencia nacional. Una independencia que ha sido fruto de un largo proceso previo para que este día, un 27 de febrero, pues, a través de ese trabucazo de alzar y exhibir por primera vez la bandera nacional, que hoy también es el día de nuestra bandera dominicana. Posterior a eso, se conmemoraron también diferentes tipos de acciones para que nosotros podamos decir que hoy somos República Dominicana. Y el acto que vamos a ver en el día de hoy, donde el presidente Abinader va a hacer esa rendición de cuentas. Lo encabezó una vez Juan Pablo Duarte, quien fue el primero en hacer este tipo de acciones y en conmemorarlo, estipularlo en esa Carta Magna que hoy tenemos como Constitución Dominicana. Así es. Bueno, Michael, hoy hay varios puntos que el presidente tendrá que dar cuentas al país. Por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la tarifa eléctrica, seguridad ciudadana, que todavía necesita de un accionar que intente resolverlo. Porque en este momento, todos los días, usted se encuentra en la prensa, en el barrio suyo, con un problema de violencia, un problema de inseguridad. Entonces, eso hay que resolverlo ya. Sobre todo cuando el gobierno había iniciado una campaña hablando de una reforma policial. Y aparte del tema de la transparencia, que fue uno de los principales que llevó, digamos, en su campaña política, también lo hizo con el tema de la reforma policial. Y creó muchas expectativas en el país y en el entorno político. Y ha sido por ahí uno de los mayores ataques. Porque cuando tú exhibes un punto como el que va a ser uno de tus mayores logros y no ha tenido ese resultado, pues obviamente se convierte en tu debilidad. En relación al tema de la corrupción también. Ligado a la justicia. El tema de la corrupción también. Hoy, a esta cuarta rendición de cuentas, todo lo que fueron sometidos a la acción de la justicia está en su casa. Todos. De una u otra forma que establece el Código Penal Dominicano, está en sus casas. Y esa esperanza que teníamos hace un tiempecito con el sistema de justicia, empieza a... Como a diluirse. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Bueno, compañeros, vamos a conectar con nuestra compañera Yaciris Sánchez, quien también trae nuevas informaciones. Adelante. Adelante, Yaciris. La vemos ahí en el Congreso. Hernández, candidato a senador por el Distrito Nacional, quien ha hecho un esfuerzo porque tiene que acudir al hemiciclo que está pasando. ¿Qué expectativas, Omar? Bueno, nuestras expectativas es que el presidente, evidentemente, pueda hablar de lo que realmente le importa a los dominicanos en el marco de esta rendición de cuentas, no solamente viendo lo que sucedió el año pasado, sino pensando hacia futuro, sobre todo en estos dos meses que le queda en este último cuatrerio y en esta última rendición de cuentas como presidente. Creo que es importante que hablemos de seguridad ciudadana, costo de los alimentos, alto costo de la vida, inflación, y cómo también acabaremos con los tapones y el tránsito que nos agobi y nos mata lentamente a los capitaleños acá en el Distrito Nacional. Ante el triunfo de las elecciones municipales, ¿teme Omar Fernández a Guillermo Moreno y a un Estado que lo respalda? Por Dios, vamos para adelante, te la ganaremos, Dios mediano. ¿Seguirá firme con su candidatura, Omar Fernández? Por supuesto que sí, hasta el final, para bien de los capitaleños de la República Dominicana. ¿Qué tiene que ofrecer? Absolutamente de todo, y mis propuestas las presento, de hecho, la semana que viene. Muchas gracias. Ha hablado Omar Fernández. Para el grupo de medios telemicron, esta cobertura, pues, lo hicimos breve porque él tiene que trasladarse hacia el hemiciclo, donde darán apertura oficial ya a esta legislatura ordinaria del año 2024. Nosotros vamos a continuar aquí para mostrarles a ustedes las incidencias. Son las 9 y 6 de la mañana. Todavía no llega el presidente de la República, quien está pautado, pues, llegar a esta sede legislativa a las 10. Más temprano, aquí habían incluso hasta ver detectores de bomba, un amplio operativo de seguridad en esta sede del Congreso Nacional. Y distintas personalidades han llegado para escuchar la cuarta alocución del jefe de Estado, que su primera fue en el 2021, cuando el país estaba sumergido en una pandemia de la COVID, que tuvo que implementar planes sociales e incrementarlos, así como también se tuvo que dar en ese año, pues, las clases virtuales, como todos recuerdan, y desde ya los, pues, remeístas vaticinan que él ganaría los comicios que vienen para poder ejecutar un gobierno sin estas dificultades. Así es. Muchísimas gracias a nuestra compañera Yacyri Sánchez, quien desde el Congreso Nacional, pues, nos ha dado las últimas, las actualizaciones de lo que allí está ocurriendo. Mira, Michael, no he visto en esta, a la llegada, es posible que ocurra dentro de unos minutos, embajadores diplomáticos, que siempre van, no lo hemos visto, a la entrada, a la entrada, del Salón de la Asamblea Nacional. Es posible que lleguen más tarde, pero no lo he visto, y siempre llegan temprano, porque la diplomacia internacional que está aquí siempre, es muy disciplinada, llega temprano, en ese, ahí al Congreso Nacional. quizás en alguna hora, probablemente veamos a todo ese conjunto de cuerpo diplomático y demás funcionarios invitados, pues, llegar allá. Ahora, vamos a pasar con Roberto Salced. del domingo 18 de febrero, la República Dominicana sigue avanzando, con el liderazgo del presidente Luis Abinader, y hoy se le va a presentar al país, todo lo que ha sido un 2023 de desarrollo, en todas las áreas del quehacer productivo nacional, se muestran avances significativos, y el primer mandatario habrá de manifestarlo en su pieza hoy. La oposición dice que se retirará de la Asamblea. Bueno, nosotros entendemos que se debe prevalecer, y debe prevalecer siempre, la institucionalidad democrática en la República Dominicana, tenemos un gobierno, hay una oposición, pero creo que el equilibrio debe primar, la madurez política debe primar, en momentos, y en circunstancias tan particulares, como vive la República Dominicana, estamos en un nuevo aniversario de la independencia nacional, es una fecha emblemática para el pueblo dominicano, y yo creo que todos sus actores políticos tienen que estar a la altura de las expectativas, expectativas que se crea la sociedad dominicana alrededor de sus actores, y yo creo que todos debemos estar al mismo nivel. ¿Cuáles son los principales logros que el presidente debería tocar? Bueno, vamos a ver en materia de salud, en materia de educación, en todas las áreas, en materia turística también, hay mucho desarrollo, y el presidente lo va a proyectar, y ustedes podrán verlo muy pronto. ¿En la institución que usted dirige? En el PROPEP. ¿Cuál usted entiende que debe destacar? Deberíamos ponernos en orden. ¿En el PROPEP? ¿En el PROPEP? ¿Cuáles han sido los principales del PROPEP? Bueno, nosotros hemos profundizado la acción social a nivel de los territorios, el pasado año triplicamos nuestra presencia en distintos puntos del país, logramos una coordinación interinstitucional, hemos profundizado también la construcción del proyecto de la 42 que inició en diciembre, está en una fase de construcción en este momento, centros habitacionales comunitarios, el primer centro para servicios sociales del gobierno en Bánica, en Elías Piñas, se lleva a cabo en este momento, y es una profundización social del brazo operativo, que es el PROPEP, de la presidencia de la república y del gobierno, que con otras instituciones de carácter social, han estado prestando servicio, sobre todo a los más vulnerables de la república dominicana. Muchas gracias. Bueno, señores, ustedes escucharon ahí al director del PROPEP. Vamos ahora a hablar con el ministro de Trabajo, que acaba también de llegar a este Congreso Nacional. Lo ocurrido, por vía de las noticias, se instruyó y se están realizando las inspecciones del lugar, la última de la cual fue justamente en la noche de anoche, es decir, que en las próximas horas deberemos tener novedades. Evidentemente, ese tipo de situaciones no se pueden permitir, pero es necesario comentarlo y denunciarlo, a los fines de que la inspección pueda hacer la labor. Ministro, justamente, ella le ha puesto varias quejas en recursos humanos, de que ese joven, la abusaba, que ha investigado el ministerio. Justamente decíamos que ayer, se ordenó y se ejecutó, las inspecciones del lugar, debemos tener respuesta en las próximas horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La expectativa del discurso, ministro, brevemente, la expectativa del discurso, brevemente. Acompáñenme. Pero brevemente, la expectativa del discurso. Ah, bueno. En materia de trabajo, ¿cómo que es unido? En todas las materias, estamos muy expectantes, porque lo que hoy se deberá comunicar aquí, son las ejecutorias y los resultados, cambiando la historia de discursos, y gente que no hablaba, o gente que solamente conceptualizaba, a resultados en favor de la población. Muchísimas gracias. Miguel ha hablado el ministro de Trabajo, Miguel Decans, totalmente en vivo en estos momentos. Vamos a seguir a ver cuáles personalidades que continúan llegando aquí a este Congreso Nacional para escuchar la cuarta alegría. Ahí escuchamos algunos de los comentarios y opiniones de funcionarios del actual gobierno del PRN. Así es. Primero, Roberto Ángel Salcedo, director del PROPEP, y el segundo, el ministro de Trabajo, Miguel Decans. ¿Resultados que estarán? Yo no sé qué va a presentar Robertico. Algo debió de presentar al presidente, porque debe de estar incluido como institución del Estado. Y Miguel Decans tiene dos, de dos cero, porque el primero, la resolución de las amas de casa, se la tumbó el Tribunal Constitucional. El otro es el tema de... El plan piloto de la reducción del horario. Exactamente. Entonces, el horario laboral. Entonces, tenemos que ver si eso lo va a mencionar en el discurso. Es muy difícil. Esto es muy difícil. Vamos a conectar, Gilbert, con nuestra compañera Xiomara Castro, que también está... Xiomara Brito. Xiomara Brito. Sí, sí. Adelante, Xiomara. Sí, muy buenos días. Las cámaras legislativas que conforman este Congreso Nacional ya dieron apertura a la primera legislatura ordinaria del año 2024, al tiempo que informarán las comisiones que recibirán al presidente Luis Abinader para su rendición de cuentas, la cual está pautada para las 10 de la mañana. Entre las leyes que se han quedado rezagadas en este Congreso Nacional está el Código Penal, la Ley de Hidrocarburos, también la observación que hizo el mandatario a la Ley de la Cámara de Cuentas, entre otras. Como ve, ya el presidente del Senado, ya hay quórum para la apertura de esta legislatura ordinaria del año 2024 aquí en el Senado de la República. Se espera que luego de la rendición de cuentas el mandatorio agote una amplia agenda donde irá a la Catedral Primada de América, luego participará en una ofrenda floral en el altar de la patria. Ahí ustedes están viendo pues aquí estamos en el Senado de la República pues en esta apertura de la legislatura ordinaria de este 2024. Ya se hable el quórum y ya todo está listo para esta legislatura, por supuesto. Nosotros estaremos dando cobertura especial a esta revisión en torno con ustedes a los estudios. Bueno, Xiomar Abrito estuvo ahí con nosotros dentro de el salón del Senado de la República ya casi, bueno, el primero que se dirige a la nación es el presidente del Senado antes del presidente de la República y luego va el señor presidente a dirigirse al país dentro de unos minutos ya, ya casi. Así es y para esa cobertura pues estará otro equipo de nuestros compañeros Geraldino González, Yudelki Guerrero y Ana Mercio Táñez pues dándole a ustedes esas informaciones. Nosotros, este elenco, Gilbert Guzmán, Michael Miguel y yo, Paola Herrera, pues nos despedimos pero ustedes continúan dándole cobertura y dándole seguimiento a este Abinader de cara al país, ¿verdad? Así es, feliz resto del día. Quédense con nosotros. Gracias. A través del programa Acércate, recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro, los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos. Durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio. En el SEC de Noticias Telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor. A través del programa Acércate recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro, los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos. Durante el recorrido nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio. En el SEC de Noticias Telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la Escuela Enfoque para realizar Saludos señoras y señores Gerardino González con ustedes Ana Mercio Taño y Yudel Quirrero aquí continuamos con esta transmisión de rendición de cuenta dos mil veinticuatro vamos a estar permanentemente en contacto con ustedes buenos días damas buen día que tal todo buen día un placer a toda la ciudadanía una ocasión especial porque los ojos del pueblo dominicano están centrados este martes veintisiete de febrero en el Congreso Nacional donde se prevé que en pocos minutos llegue el presidente de la República Luis Abinader a rendir cuentas esta será su cuarta y última rendición de cuentas de todas sus ejecutorias del año dos mil veintitrés y lo que queda a la fecha bueno sería su última si la reelección no se da pero es la última de este periodo del presidente Abinader que llegará a las diez de la mañana a rendir cuentas y ya hemos visto en lo que comenzó esta transmisión como sus funcionarios pues han ido llegando al Congreso de la República y han dado expresión de todo lo que es las expectativas de lo que pudiera decir el presidente de la República que dicho sea de paso hay cosas de las que prometió en un inicio cuando llegó que todavía no se han podido cumplir si a eso vamos me refiero por ejemplo a la autopista de Lambar que era algo que siempre estuvo en esta primera locución del presidente cuando hizo el análisis y la proyección de lo que quería hacer quizás esto también sea una motivación para su próxima reelección a la presidencia de la República bueno comienza ya yo diría que un importante momento en el país porque esta rendición de cuentas lo va a alcanzar próximo a unas elecciones congresuales y presidenciales que se celebrarán el próximo 19 de mayo pero también de una importante victoria que ha alcanzado el partido oficialista el PRM que hace poco más de una semana se celebraron los comicios municipales y también hoy coincide en el Congreso Nacional que hay una nueva legislatura y se podrían quedar entonces algunos importantes proyectos de ley bueno el tema de las de la rendición de cuentas 2024 supongo que el señor presidente de la República hará una evaluación en torno a la rendición de cuentas que hizo en el 2022 y las cosas que les quedaron pendientes pero es bueno que los dominicanos también sepan señoras y señores porque se dan este tipo de rendición de cuentas de cuando se viene realizando como ha sido nuestro Congreso a nivel histórico desde la Fundación de la República en el 1844 y en el día de hoy tenemos precisamente a dos destacadas personalidades que conocen a la perfección los temas que yo le estoy hablando que nos referimos al doctor Wilson Gómez y al doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón presidente y vicepresidente del Instituto Duartiano con quienes vamos a conversar en torno a este tema que tiene que ver precisamente con el Congreso Nacional buenos días doctores ¿cómo están? un gusto tenerlo por aquí en este momento es un privilegio ustedes nos dan y nos confieren ese honor muchas gracias bueno vamos a comenzar cualquiera lo puede responder pero tengo entendido que desde 1908 en la República Dominicana tenemos un Congreso bicameral completo permanente y que en el caso particular de la República Dominicana cuando se funda la República en el 1844 hoy tenemos 190 diputados y 32 senadores así así es un total de 200 exactamente en aquella ocasión me parece que rondábamos los 30 y algo 31 32 por ahí ¿cómo era el asunto? bueno si lo cierto es que en la medida en que la política y los intereses políticos se han incrementado en esa misma medida han crecido las expectativas de los políticos y entonces se crearon las condiciones como para que sobre la base de la población aumentara el número de representantes congresuales tanto en el ámbito de la Cámara de Diputados como en el caso particular del Senado de la República con la creación de las provincias y por tanto bueno ahí está el asunto planteado el bicameralismo y por supuesto los intereses de la gente que interviene en el quehacer político de manera activa ¿cómo se encuentra el país a tener un aniversario más en este caso el 180 aniversario de la independencia nacional con un reto por ahí el tema haitiano que sería uno de los filares en este discurso el presidente Luis Abinadero bueno mire el 180 aniversario de la independencia nacional no hay duda que nos visita verdad con una realidad nosotros hemos conseguido la independencia que Duarte soñó desde el punto de vista de contar con la autodeterminación la soberanía la libertad y la independencia como tal ahora hay una parte pendiente Duarte fue un aferrado al estado de derecho a la democracia Duarte entendió siempre que había que cumplir las leyes y por eso en el artículo primero de su proyecto de constitución él dice gobernantes y gobernados están obligados a cumplir con la ley principio de legalidad pero un punto esencial y una de las características del estado de derecho la segunda característica que sobresale es la de la legitimidad del poder Duarte dijo en ese proyecto de constitución que ningún dominicano estaba obligado a cumplir los mandatos de una autoridad ilegítima argumento al contrario estamos obligados a cumplir los mandatos de la autoridad legítima cuando el propio expresidente del tribunal constitucional doctor Ray Guevara denunciaba que más de 100 decisiones del tribunal constitucional órgano de nuestro poder supremo que sus decisiones son definitivas de cumplimiento obligatorio y no objeto a ningún recurso y no se cumplieron pues entonces eso revela hasta donde no estamos acogidos plenamente al estado de derecho don Wilson deme un momentito para hacer una conexión especial con nuestra compañera Mari Carmen Rojas gracias continuamos aquí desde las inmediaciones del congreso nacional en esta cobertura especial que tiene el grupo de medios telemicro en este momento pues así están los alrededores del congreso con gente del pueblo que ha venido a recibir al presidente en esta cuarta rendición de cuenta que hará pues hoy ante la asamblea nacional pues ellos están aquí en fervor patrio pero igual pues están augurándole al presidente de la república que continúe administrando la cosa pública vamos a conversar con algunos de ellos buenos días caballeros buenos días quien los ha traído ustedes hasta aquí porque han venido bueno mi nombre es Pedro Luis Morán presidente del movimiento alternativo ojo pelado estamos aquí dando de reparto a nuestro señor presidente Luis Abinader que se merece que continúe cuatro años más por los trabajos que ha hecho a nivel nacional bueno ya ustedes escucharon que estas personas pues le dan el toque reeleccionista esta celebración que se está haciendo hoy por la independencia de la república dominicana al igual que ellos hay algunas discolay apostadas aquí ya ustedes escucharon la consigna que ellos tienen aquí de cuatro años más también hay personas con pancartas que vienen pues dice orgulloso de nuestra tierra dicen algunas de las pancartas también tienen pues carteles de Luis Abinader con otros candidatos que apoyan sus aspiraciones reeleccionista y cada vez siguen llegando más personas a apoyar al presidente de la república miren ustedes como viene esa caravana de son funcionarios que vienen pues a esta rendición de cuenta del presidente de la república se está previsto que para las 10 de la mañana minutos antes pues llegue el presidente hemos visto desfilar a decenas de funcionarios tanto funcionarios civiles como militares y de otra índole que han estado aquí miren ustedes como sigue llegando la gente la discolay pues avivando el ánimo reeleccionista que como les dije estará matizada esta cuarta rendición de cuentas porque el presidente además es el candidato presidencial del partido de gobierno así está el ambiente justo antes de que el presidente llegue aquí al congreso nacional vamos a pasar ahora con mi compañera aurelia sánchez que está pues en la explanada del congreso con otro ambiente de esta rendición de cuentas adelante aurelia bueno muchísimas gracias a nuestra compañera por lo que dice Mari Carmen Roja hay un acto reeleccionista más que una rendición de cuentas y al parecer yo creo que en los últimos tiempos los partidos han desvirtuado la rendición de cuentas porque la gran cantidad de seguidores que se conforma y se está en los alrededores pues hace la fiesta de la patria más política que patriótica pero también ahí se espera que lleguen dirigentes políticos opositores que protesten por supuesto de las pasadas elecciones municipales porque no creo después de la experiencia del colegio de abogados eso lo dijo Melanio Paredes aquí en Matinal después de la experiencia del colegio de abogados yo creo que mucha gente va a ser tímida para manifestarse en contra de verdad que sí don Julio Manuel Rodríguez Grullón que usted nos puede decir sobre lo que tiene establecido República Dominicana muchas veces los presidentes ciertamente rinden cuenta porque dicen lo que han hecho durante el periodo del año anterior pero generalmente la población casi siempre está pendiente de lo que van a anunciar que creo que son aspectos que aunque no le corresponde todos los presidentes lo han utilizado permítame antes de que el doctor Rodríguez Grullón responda a la pregunta completar el asunto que hablábamos anteriormente del Tribunal Constitucional y del Estado de Derecho y decíamos precisamente que eso del cumplimiento de las decisiones emanadas de la autoridad junto con la legitimidad que da el poder ¿verdad? y que precisamente las urnas son la expresión de esa legitimidad y que a propósito de hoy y de Duarte y particularmente de la necesidad de que haya esa posibilidad legítima ¿verdad? que fue lo que Duarte procuró para llegar a la presidencia de la República y por lo que no fue presidente fue por la ausencia de esas condiciones yo quiero que el doctor conecte con la pregunta y está si pero antes ahora soy yo el que interviene en este caso antes de que el doctor Rodrigo Gulloma dé la respuesta doctor de las 92 sentencias dada por el Tribunal Constitucional 58 afectan el Estado pero el Estado no ha cumplido con ninguna pero eso es lo que decimos que eso revela entonces en un Estado social y de derecho como es el caso de República Dominicana se supone que el Poder Ejecutivo está sometido a lo que diga el Tribunal Constitucional claro es más a lo que digan también las leyes las leyes y la Constitución exactamente pero bueno yo le pregunto las leyes se cumplen como deben cumplirse la ley de tránsito la ley de migración por ejemplo el código de trabajo en lo que respeta al 80-20 80% dominicanos 20% extranjeros etcétera etcétera entonces todo esto nos dice a nosotros que si bien estamos en el marco de un Estado de Derecho no deja de ser también un Estado de Derecho con ciertas precariedades que tienen que ser superadas y que esta fecha convoca la reflexión en ese orden y esa reflexión tiene que darse porque el país merece realmente lo que iba a decir que de donde que viene todo esto de que los presidentes no obedecen a la Constitución al Tribunal Constitucional todo eso lo previó Duarte mire el mecanismo del comienzo de la República Duarte quería primero Constitución y después un presidente ¿por qué? porque él había visto bien claro que en la primera democracia que fue los Estados Unidos eso fue lo que hicieron y el resultado ha sido que nunca han tenido un golpe de Estado no han tenido nada primero se aprobó una Constitución y después se eligió un presidente que juró respetarla y hacerla respetar y Duarte quería hacer eso aquí cuando fue al Cibao lo aclamaron presidente por todas partes y él dijo que no que no había Constitución no se lo dijo claramente a los que se lo pedían pero aquí en Santo Domingo Sánchez que sabía lo que él estaba haciendo dijo bien claro a Meya que era quien lo quería ser presidente en Santiago no puede haber un presidente si antes no hay una Constitución lo dijo Sánchez y ese ha sido nuestro problema pero hay otro detalle doctor Rodríguez y yo a propósito de que acabamos de hacer las elecciones municipales el principal municipalista que ha tenido República Dominicana se llama Juan Pablo Duarte porque vio el funcionamiento de la municipalidad en España en Alemania en Estados Unidos que son países donde la municipalidad funciona sin embargo aquí acabamos de tener unas elecciones donde la mayoría de la municipalidad no participa es que le han quitado función de los ayuntamientos han dejado nada más recoger la basura eso es lo que hacen los ayuntamientos no lo han dejado hacer más nada Duarte dijo que el cuarto poder del estado era el municipal para Duarte habían cuatro poderes no tres ejecutivo legislativo judicial y municipal el más cercano a la ciudad es el municipal pero es así pero lamentablemente yo estoy seguro que ninguno de ustedes conocía quién eran los regidores de su circuncrición no hombre sabe que es lo peor sabe que es lo peor que se ha espumado inclusive el liderazgo local fíjese que no hubo que fue el propósito constitucional es decir cuando el constituyente separa las elecciones procura que se desarrolle ese liderazgo y que la disputa fuera entre proyectos de programa y figuras de cada colectividad que se disputaran entre sí a no los líderes partidarios como el presidente de la república también asumieron la cuestión y absorbieron total y absolutamente ese liderazgo que muchas veces los propios los propios municipios no saben el nombre de la persona que ha resultado electa es decir que eso es muy grave es muy grave estamos lejos de la república que quería Duarte estamos lejos de la república que quería Duarte Duarte quería cuatro poderes y quería también que el poder legislativo que el poder legislativo estuviera por encima de todo sí pero pero también hay que admitir lo siguiente todo el mundo sabe que la disputa de Duarte con los conservadores era que ellos no creían en el proyecto de república claro al final el país es una república es independiente sin embargo doctor ahí viene un ingrediente nosotros copiamos de la constitución de Haití de 1843 prácticamente no 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 la mayoría de los artículos no 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 ahí hay la constitución de Cádiz de España la constitución norteamericana la constitución francesa y algunos elementos de esa constituyente donde participaron los dominicanos porque los dominicanos tuvieron una representación en 1843 incluso de territorio que están hoy en Haití exactamente pero lo que quiero decir es que fue un esfuerzo y mire que tiene mucho de la constitución de Duarte esta constitución nuestra y no nada más hay que buscar el artículo 3 que habla de la soberanía y vamos a ver el retrato de Duarte ahí se ha hablado de que las mejores constituciones que se ha dado la república dominicana fueron la de Moca 1857 y la de 1963 de Juan Bosch si Moca 1858 la de 1963 y la de 2010 la de 2010 es el umbrante claro porque en 2015 fue solo la cuestión de las elecciones pero esa constitución la retienen tratadistas de derecho constitucional iberoamericano como una de las constituciones más avanzadas es más puso en el contexto de Iberoamérica como el vanguardismo constitucional en el centro y alrededor de esa constitución son una de las manifestaciones más claras ustedes creen que se deben unificar las elecciones yo creo que el liderazgo yo pienso pero yo quiero abundar más sobre la constitución fíjese nuestro problema fue que Duarte quería constitución y después presidente porque si se hace una constitución que no le gustaba al presidente la iba a modificar y eso fue lo que pasó después que hicieron una constitución ya había un presidente se la trajeron no 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 eso no me gusta hay que hacerle y ahí fracasamos además un presidente por aclamación porque Santana fue por aclamación no por el voto popular ahora hay que admitir lo siguiente porque estas generaciones actuales pero por aclamación de los legisladores que estaban y aclamación pura y simple hicieron todo porque ahí estaba Bobadilla liderando el asunto pero una cosa y nosotros hablamos también a las generaciones presentes nosotros tenemos que decirle que el esfuerzo de Duarte valió la pena por cuanto nosotros tenemos hoy una república nosotros tenemos como quiera que sea y con las flaquezas que sean un estado y tenemos independencia tenemos soberanía tenemos libertades pero además este país está dando una lección en el concierto de países latinoamericanos exhibe una de las mayores estabilidades políticas doctor wilson gómez julio manuel rodríguez rullón del instituto duartiano gracias por conversar con nosotros muy amables de su parte un honor y gracias a ustedes estos medios telemicro que siempre toman en cuenta el instituto duartiano de la república ustedes están viendo ahí viendo el movimiento los medios de comunicación vehículos esperando ya la está el franqueador por lo que veo que ya está listo para esperar la salida del presidente de la república que vive en el sector la julia ¿está cerca? ¿está cerca? vamos a esperar a ver en el momento en que llega el presidente hay que recordar señoras y señores estas rendiciones de cuenta como decíamos hace un momento generalmente son para los presidentes decir lo que han hecho pero generalmente lo hacen la gente está más a la expectativa de lo que van a hacer pero la gente no toma en cuenta lo que han dicho los presidentes en el año anterior con respecto a los temas fundamentales que tienen que ver con la república dominicana y por ejemplo alguien mencionaba no recuerdo creo que era Ana Mercy mencionaba que en la rendición de cuenta pasada el presidente Abinader anunció Geraldino vamos a hacer una parte ahí porque está lista desde el congreso nacional la compañera Wendy Hill adelante Wendy cuéntanos adelante Wendy sí gracias muy buenos días nuevamente seguimos en el congreso nacional en estos momentos nos encontramos con el ministro de energía y minas ministro cuáles son sus expectativas con este discurso estamos en vivo para el grupo de medios telemíticos bueno yo pienso que en este discurso de una manera enfática convencida el presidente Luis Abinader hará un resumen de lo que fueron las obras principales las acciones principales durante el 23 y por qué no también durante su periodo de casi cuatro años de gobierno me parece que con su exposición demostrará al pueblo dominicano y al mundo que ciertamente estos cuatro años o estos tres años y medio han sido de gran progreso en términos materiales en términos de saneamiento de la administración pública y en términos del fortalecimiento de las instituciones democráticas y los procedimientos que avalen el sistema de gobierno democrático en cuanto a la energía ¿cómo podemos? ¿cuáles cosas entiende que el presidente puede destacar en cuanto a la energía electricidad? bueno lo primero que tiene que destacar es la capacidad que ha tenido el gobierno para en medio del vendaval de la crisis de los combustibles internacionales garantizar que la República Dominicana no tuviera ni un día de desabastecimiento del combustible ni de electricidad segundo el desarrollo de las energías renovables que en su gobierno a la fecha ha instalado 570 megavatios y siempre he sido partidario de fijar posición en el hemiciclo obviamente cuando el bloque de diputados tomó una decisión por disciplina partidaria la asumí pero siempre he sido y seré partidario de el no retiro de que fijemos posición en el marco del hemiciclo ¿a qué se debe el triunfo encima para el grupo de ministerio de micro de las alcaldías que ustedes han rotado prácticamente en todo el país y que la oposición en su momento lo apusó a ustedes? un partido bien estructurado fortalecido que en todos los territorios tiene más del 40% en muchos de los cuales tiene más del 50% un el rostro de nuestros candidatos municipales aparecían en 21 recuadros de la boleta un partido con una marca municipalista como el nuestro desde que el presidente desde que Peña Gómez fue alcalde del Distrito Nacional y el plus mayor la popularidad del gobierno y del presidente Luis Abinadez ¿ya usted está segura que usted no va a ser el último discurso del mes? usted puede estar segura y yo vaticiné que íbamos a obtener 129 de 158 alcaldías y sobrepasamos tenemos 135 usted puede asegurar que el más alto porcentaje que usted ha conocido en su joven vida que tiene va a verlo ahora con el presidente Abinadez el mayor porcentaje de todos los presidentes lo mismo que ocurrió en las municipales va a ocurrir con las congresionales muchas gracias Víctor de Aza en vivo para nosotros en esta cobertura del grupo de medios telemicro ahora voy a darle el paso a mi compañero Miguel Martínez adelante Miguel muchas gracias seguimos aquí en esta cobertura especial del discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinadez desde el Congreso Nacional y nos acompaña el ministro de la presidencia Joel Santos muy buenos días ministro bienvenido fue un placer estar con ustedes en esta importante mañana para nuestro país y pues presto para conversar con ustedes unos minutos el presidente de la república rendirá cuentas ante la nación ante la república dominicana y lo hace en el contexto luego de que el oficialista PRM ya de haber ganado unas elecciones municipales con la mayoría de los escaños en la política y en el plano electoral que puede exhibir el presidente en esta rendición de cuentas el presidente tiene un sinnúmero de temas que puede claramente exhibir que van en lo económico en lo social en lo institucional comenzando en lo económico no solo exhibir un crecimiento económico robusto sino una inflación controlada un país desde el punto de vista internacional con todo el reconocimiento de los países del mundo y las instituciones de alto relieve a nivel mundial organizaciones económicas con organizaciones sociales calificadoras de riesgo por ejemplo que han mejorado la calificación de riesgo de república dominicana algo que muy pocos países en este escenario hostil pues han podido sin duda alguna presentar hay temas en lo económico además en sectores tan importantes como turismo zona franca salud educación que claramente la seguridad ciudadana que también el gobierno sin lugar a dudas también puede exhibir importantes logros y que está claramente también todo el tema institucional donde tenemos una república dominicana también fortalecida desde el punto de vista institucional bueno la oposición política se ha adelantado y ya vaticina que se tratará de un discurso reeleccionista y por ende habría ponderado irse del salón de la asamblea nacional mientras el primer mandatario esté dando ese discurso bueno la verdad que es una decisión que ellos tomarían yo pienso que hay que esperar hay que ellos tendrán su estrategia una decisión pues claramente de ellos yo nunca he estado de acuerdo en que hay que abandonar los espacios yo creo que al final de cuentas se trata de fortalecer la institucionalidad y todos seamos gobierno o oposición estamos para esto pero hay que esperar a ver que va a pasar no puedo no puedo anticiparme por supuesto ministro grandes retos el presidente tiene por delante luego de este discurso de rendición de cuentas proyectos importantes que planifica el gobierno desde una nueva gestión del presidente de Luisa Benader bueno que hay hay importantes proyectos que están en desarrollo como en todo lo que es el sistema vial el sistema integrado de transporte que abarca importantes proyectos no solo en Santiago como el monoriel que continúa su avance el teleférico de Santiago que será inaugurado en los próximos días pero también está todo lo que tiene que ver con el tren metropolitano que es un proyecto de importancia que se va a lanzar próximamente el teleférico de Santo Domingo Oeste el tren de San Cristóbal para mencionar algunos las obras viales pues también continuarán su proceso donde ha habido importantes trabajos en todo el territorio nacional yo digo que esto es un gobierno de 48 mil 442 kilómetros cuadrados las obras en el sur hacia lo que es también toda la readecuación de la autopista Duarte los proyectos viales en Santo Domingo Este es decir importantes proyectos en esa en esa materia en materia de vivienda yo creo que hay que exhibir el el trabajo que ha realizado el ministerio de la vivienda también desde el mismo ministerio de la presidencia con familia feliz que entregó 2.900 viviendas este año entregará 9.000 viviendas en el 2024 es decir cada año se están entregando más de 10.000 viviendas a nivel general además de otras que se están reconstruyendo también podemos exhibir logros en salud con la construcción de importantes hospitales logros en educación con construcción Muchísimas gracias y ahora me encuentro en el bloque de diputados del partido de la liberación dominicana a propósito de que se retiraron del hemiciclo ustedes para no escuchar la rendición de cuentas del presidente Luis Abinadera hablen un poquito de los propósitos ya ustedes lo habían amenazado este presidente de la república el que designó a varios funcionarios del estado para que de manera aviesa vayan a usar los recursos del estado en coordinación de campaña electoral y que la OEA se ha hecho ha hecho un informe de que pudieron observar la compra de recursos del estado la compra de votos en recursos del estado excepto el presidente de la república que viene hoy a ofrecer más de lo que ha ofrecido y no ha cumplido entonces el partido de la decisión dominicana en representación de los hombres y mujeres de la sociedad dominicana que en representación también de esos jóvenes que fueron a marchar a la plaza de la bandera pidiendo reivindicaciones de cambio nosotros también queremos también escuchar a ese pueblo más que escuchar al presidente de la república hoy actuando como candidato presidencial por tanto después de esas palabras no tenemos la expectativa de que vaya a bajar la comida lo que tenemos la expectativa es que va a ser una arenga o sus acólitos para que la plaga un discurso relacionista bueno como ven aquí me encuentro en el bloque de diputados del partido de la liberación dominicana aquí están todos aquí en el bloque vamos a conversar con algunos sobre las motivaciones que han tenido pues para abandonar el día de hoy la asamblea bueno lo primero que tenemos pendiente y presente es la la incong vamos a decirlo así la inseguridad y lo que ha sido la mentira y lo que ha sido el accionar de este gobierno que no ha dado pie con bola de prometerle un cambio a este país y que no lo hemos visto en ninguna en ninguna de las acciones que ha hecho por ejemplo en seguridad ciudadana dijo que en el primer año iba a un 50% la iba a reducir y eso ha sido una mentira porque el pueblo está secuestrado y cada día más insegura pero si vemos lo que es la seguridad alimenticia vemos como el pueblo cada día ve la canasta familiar que se desaparece de sus manos y así como ven como ven esta es la situación aquí en el bloque de diputados del partido de la liberación dominicana ahora de paso mi compañero Ramón Peguero quien se encuentra en las inmediaciones de la residencia del presidente Luis Abinader adelante Peguero cuéntanos gracias hasta llegar a la sede legislativa como ustedes pueden ver ya los agentes del CUSEP están listos a la espera de que el vehículo presidencial el PESLA como de costumbre cada año utiliza el presidente Luis Abinader pues salga por esa puerta para ellos custodiarlo hasta el Congreso Nacional nosotros nos vamos a mantener aquí inmediatamente se produzca la salida del presidente Luis Abinader nosotros volveremos a conectar con ustedes señoras y señores aquí continuamos con esta transmisión especial de rendición de cuenta en breves momentos en breves minutos dicen que a las 10 de las 10 y media el señor presidente de la república va a estar pronunciando su discurso ante la Asamblea Nacional pero decía hace un momento que los los dominicanos generalmente toman en cuenta las rendiciones de cuenta de los pasados gobiernos y señalábamos por ejemplo en la rendición de cuenta 2022 2023 el señor presidente de la república tocó el caso de la autopista del Coral y dijo que había en 45 días se iba a hacer una licitación a través de la alianza público-privada hasta el momento se desconoce que eso se haya hecho por parte de la alianza público-privada que encabeza el licenciado Sigmund Freud igualmente hay un problema a nivel general en la república dominicana que el presidente Luis Sabineberto tocó en su rendición de cuenta del año 2022 que tiene que ver con la creación de una comisión interinstitucional que se iba a encargar de ejecutar una serie de medidas tendentes a buscar una salida a la entrada del país de el arroz estadounidense sin costo alguno o sea con tasa arancel cero y que entra el primero de enero de 2025 sin embargo esta comisión interinstitucional no se ha visto funcionar en ningún momento por eso los productores de arroz en república dominicana están al grito porque no saben que van a hacer a partir del primero de enero cuando comiencen a entrar toneladas de arroz importado desde Estados Unidos con arancel cero o sea fueron temas tocado en la rendición de cuenta del año 2022 2023 o sea el 27 de febrero del año pasado en esa en esas rendiciones de cuenta generalmente decíamos hace un momento los presidentes además de rendir la cuenta anuncian las cosas que piensan ejecutar a nivel tanto nacional como internacional igualmente se tocó el tema haitiano todo el mundo sabe las complicaciones que tenemos con esta situación con con la la diríamos la viabilidad que tiene el estado haitiano en estos momentos pese a que fue aprobado por Naciones Unidas la intervención de una fuerza multinacional así es el presidente Abinader tiene el reto de comentar sobre la situación haitiana pero también hay que recordar que en ningún momento los partidos de oposición han querido asistir al llamado y a la invitación que le ha hecho para tratar este importante tema yo le decía al inicio que el presidente Abinader también mira Ana Mercedes estamos viendo imágenes ya comienza a salir la escolta del presidente Luis Abinader se va a dirigir en estos momentos hacia el Congreso Nacional como dijimos ahí va a hacer su discurso de remisión al país como ustedes ven ya los vehículos de la seguridad los llevan custodiándolo la ruta que tomará el mandatario es salir hasta la Lincoln luego tomará a la Sarasota y llegará hasta la Jiménez Moya donde se dirigirá hasta el Congreso Nacional nosotros vamos a caerle atrás a la caravana presidencial hasta llegar al Congreso bueno Peguerito tiene una misión imposible porque que grande la caravana de un presidente alcanza ya lo sabe sobre todo cuando llegue a la avenida Jiménez Moya que donde también hay un público esperando al presidente de la república para lo que va a ser su discurso a las 10 ahí se detiene un poquito la velocidad para ver a la gente saludando recuerda dijo Gerardino que tuvo una rendición de cuenta y hablaba de la parte política la cantidad de personas yo lo veo yo lo veo que va a ser una rendición de cuenta triunfalista podríamos decir no podemos retirarnos sin decir que los bloques de diputados del PLD y de la fuerza del pueblo se habrían retirado de la asamblea del Congreso Nacional tanto los diputados como los senadores según las informaciones que tenemos desde allí nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos con ustedes a través del programa acércate recibimos a los estudiantes del colegio Jesús el Maestro los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos durante el recorrido nuestro staff les impartió en el recorrido del presidente Luis Abinader hasta el palacio hasta el Congreso Nacional estamos en la avenida Sarazota donde se ha agrupado un grupo de personas aquí que dicen cuatro años más al presidente Luis Abinader con banderas en mano así es el panorama que se está observando aquí en este lugar este es el ambiente que hay aquí mientras el presidente Luis Abinader se dirige lentamente hacia el Congreso Nacional donde rendirá cuentas al país se acaba de destacar que el presidente luego de dejar la Sarazota tomará la Jiménez Moya y todo este trayecto está repleto de personas quienes están a favor de la reelección miren el ambiente aquí ¿cómo se siente usted señora al saber que hay grandes expectativas la mañana de hoy con la locución que tendrá el presidente Luis Abinader hay quienes dicen que este discurso será positivo porque el presidente resaltará todos los logros de su gobierno y otros dicen que será una locución reeleccionista y reiterativa donde el presidente hará nuevas promesas en procura de lograr el favor del electorado para las elecciones presidenciales del 19 de mayo como ustedes pueden ver aquí van todos los medios de comunicación tratando de tomar su mejor imagen para presentársela a ustedes según avanza la caravana presidencial que va vuelvo y reitero lentamente para que el presidente pueda tener contacto con las personas que se han mostrado aquí que se han apostado aquí en seguir siguiendo al mandatario como ustedes pueden ver en ocasiones se detiene la caravana debido a que el mandatario se va trasladando en su vehículo de forma pausada personas portando banderas ahora vienen muchos caminando aquí detrás de la caravana como ustedes pueden ver ahí en sus pantallas pero todos tienen un mismo fin y es rendirle tributo a la independencia nacional 180 aniversario Gilbert ¿me escuchas? caminero caminero Laura gracias a Ramón Peguero por este reporte continuará ahí dando mucho seguimiento al momento en el cual el presidente de la república se va acercando al congreso nacional para rendir cuentas correspondientes a este último año de gestión gubernamental pero como explicaba Peguero se espera que este discurso tenga un alcance mucho más amplio tratándose del cuarto año del gobierno además de que el presidente es el candidato a repetir por el partido revolucionario moderno para las elecciones del 19 de mayo así que aquí en telemicro estaremos transmitiendo no solamente el discurso sino que también estaremos analizando todos los detalles de este evento que tiene un carácter importantísimo desde el punto de vista democrático es el momento en el que el presidente de la república responde al mandato constitucional de rendir cuentas en la asamblea nacional y para todos los ciudadanos de la república dominicana en esta parte estaremos Alberto Caminero y una servidora Laura Castellanos con ustedes y bueno faltan minutos para que el presidente haga entrada en el edificio del congreso nacional y desde allí empiece la ceremonia en la cual rendirá cuentas en este 2024 a medida que el presidente se va acercando al congreso nacional bueno pues está cruzando por una hilera de ciudadanos que responden a la reelección presidencial y que el presidente es candidato presidencial para las elecciones del próximo 19 de mayo tan pronto llegue ahí a la explanada recibirá será recibido por el presidente del senado Ricardo de los Santos y también por el presidente de la cámara de diputados Alfredo Pacheco y con ellos un número de legisladores en comisión pero tan pronto ahí llegue comienzan los 21 cañonazos que son las honras militares que recibe el jefe del estado un día como hoy antes de pronunciar su discurso rendición de cuentas frente a las cámaras conjuntas en el salón de la asamblea nacional es un discurso que será muy amplio porque abarcará los cuatro tres años y medios que tiene el jefe del estado en aprovechando precisamente que estamos a ley de tres meses y siempre los jefes de estado aprovechan la ocasión para hablar sobre las perspectivas cómo recibió el gobierno qué hizo durante los primeros años para ejecutar políticas y qué hará a partir de ahora estamos hablando de que también el jefe del estado es posible que ahí anuncie la presentación o la reforma de la ley del DNI que fue controversial pero una comisión encabezada por Don Pecio Maldonado y otras figuras llegaron a un entendimiento y le entregaron al jefe del estado la reforma de esa ley y es posible que la anuncie también ahí algunas obras que están en proyecto seguro que le pondrá fecha para inauguración antes del 16 de agosto ya sea antes de las elecciones y después de las elecciones pero sí la verdad es que ya en el congreso se veía y la vimos en pantalla aquí en el grupo de medios telemicros de cómo los legisladores del partido de la liberación dominicana y de la oposición ya estaban fuera de la asamblea del congreso donde se supone que el presidente pronunciaría su rendición de cuentas bueno recordemos que el presidente acude al congreso nacional en esta fecha por un mandato de la constitución de la república en un ejercicio de rendición de cuentas y ese es un mandato extremadamente importante desde el punto de vista de la vida democrática y que le da sentido también al principio de separación de poderes que se supone que rige nuestra democracia de esa forma las cámaras de forma conjunta van a recibir todas las informaciones de las gestiones gubernamentales y aunque en sentido estricto es una rendición de cuentas tradicionalmente es un escenario para que los presidentes en este caso el presidente Luis Sabinader hagan un recorrido por las actuaciones y ejecutorias del gobierno que entienden trascendentales y en la medida en que se acercan los finales de un periodo gubernamental como es el caso este es el cuarto año del gobierno del presidente Luis Sabinader también se ha hecho prácticamente tradicional que ese recorrido incluya no solamente el último año que es lo que manda la constitución sino que se haga un poco más extenso sobre todo cuando estamos en una época electoral como la que nos encontramos así que podemos esperar que este discurso sea bastante extenso y que recorra no solamente el último periodo de 12 meses sino que posiblemente estemos viendo un recuento de las ejecutorias de este gobierno desde que tomó posesión en agosto del 2020 y ojalá vengan buenas noticias si se logra presentar una reforma significativa a la ley 124 que crea la dirección nacional de inteligencia que trajo una controversia y una preocupación muy significativa a nivel de medios de comunicación de partidos de oposición y de sociedad civil en sentido general estaríamos pues salvando un escollo democrático importante con un riesgo significativo que quedó plasmado en la forma en que finalmente se aprobó esta pieza legislativa en el Congreso Nacional pero bueno esperemos que el presidente se pronuncie sobre el tema como muchos otros que estará abordando durante la mañana insisto un discurso que hay que esperar que se extienda por un par de horas y por lo tanto aquí estaremos no solamente difundiendo en vivo la transmisión de este discurso sino que con posterioridad al mismo también estaremos analizándolo miren como va llegando el presidente acaba de llegar el presidente de la república ustedes vieron en esas imágenes ¿verdad? volteando lo que es la esa fuente que está entre el palacio del ayuntamiento del Distrito Nacional y el Congreso Nacional y el jefe de Estado acaba de llegar a la explanada central del Congreso Nacional ahí está siendo recibido por los diputados y senadores en comisión ahí ya lo que viene ahora a partir de ahora está acompañado de su esposa Raquel Albaje y la vicepresidenta también la primera en saludarlo Raquel Peña quien se encontraba allá desde hacía unos minutos esperando que llegara el vehículo presidencial y de esta forma entonces en los próximos minutos vamos a ver cómo se inician los honores militares tradicionales en esta fecha que no solamente es la fecha en la cual rinde cuentas el presidente de la república sino también donde se conmemora la fecha de la independencia nacional vamos a escuchar bueno todavía no tenemos sonidos de lo que está ocurriendo dentro de los seres ahí estamos escuchando ahí vemos cómo están en posición bueno ahí está el presidente está escuchando los cañonazos son 21 cañonazos en el que el presidente de la república le rinden honores militares en su condición de jefe del estado tan pronto concluyan esos 21 cañonazos bueno el presidente entra vamos a escuchar vamos a escuchar presenten adios vamos a escuchar ¡Gracias! 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 Ahí está el jefe del Estado saludando a los legisladores de los distintos partidos, ahí está hablando con Fulcar, Julito Fulcar, que es el representante y el vocero ante la Cámara de Diputados del PRM, continúa saludando al legislador, ahí está del partido reformista Santiago Ero, y continúa esta saludación del jefe del Estado. Pasarán varios minutos. Hay que recordar que los legisladores peledeístas y los legisladores perredeístas anunciaron su retiro de la reunión y no van a estar asistiendo al acto, por lo tanto estarán presentes esencialmente los legisladores de la bancada oficialista. No he visto si la fuerza del pueblo se pronunció también al respecto de la presencia, vamos a ver en unos minutos si estarán presentes allí o no, así como otros representantes ya en mucho menor cantidad de otros partidos, sobre todo en la Cámara de Diputados. Pero en sentido general, a este acto no solamente acuden los congresistas, sino que también un número importante de invitados especiales, incluyendo una gran cantidad de funcionarios del gobierno central que siempre se dan cita y participan. Cuerpo diplomático también. Cuerpo diplomático, funcionarios municipales y por supuesto los medios de comunicación y representantes de la sociedad civil que también participan para no solamente dar cobertura, sino también como parte del seguimiento ciudadano al ejercicio de rendición de cuentas, que insisto, es una de las actuaciones más importantes desde el punto de vista del poder ejecutivo y que materializa en cierta medida el espíritu de la división de poderes. El representante del poder ejecutivo se presenta ante los representantes del poder legislativo para dar cuentas de las gestiones del gobierno en el último periodo. Esta tarde también hay que decir que después de que el presidente termine su alocución en el Congreso Nacional, sale de ahí a un tedeo en la Catedral de la República Primada de América, tan pronto concluya ahí, entonces va al Parque Independencia donde están los Padres de la Patria, el altar de la Patria donde descansan Francisco Rosario Sánchez, Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella. Esta tarde es el desfile militar en todo el malecón y también parte de un grupo que se va a la Avenida España. Todas esas cosas, todas esas incidencias, por instrucciones del señor Juan Ramón Gómez Díaz, también estará siendo televisada por el grupo de medios Telemicro, porque es importante que la población Dominicana estén atentas de todo lo que acontece aquí, solo que todo que esto ocurre aquí en la capital y los del interior y el exterior de la República Dominicana no tienen esa posibilidad y a través de las cámaras del grupo de medios Telemicro ahí está, subiendo la escalinata donde en el segundo piso donde está el salón de la Asamblea Nacional, el presidente continúa saludando a funcionarios, a legisladores que se encuentran en el camino y a algunas personalidades invitadas especiales que también están presentes en el Congreso Nacional, en este acto oficial en el que se conmemora la independencia nacional, 180 años y el jefe del Estado constitucionalmente se pronuncia para rendir cuentas del último año, pero nosotros decimos desde temprano de la mañana y en eso hemos coincidido todos que como esta es su última rendición de cuentas de este periodo gubernamental aprovechará para hablar sobre sus inicios, lo que continuó, lo positivo, parte de lo negativo se lo dejará a la oposición, pero parte de lo positivo y de las cosas, las perspectivas de su gobierno que tendrá a mano, ahí estarán en ese discurso del día de hoy que será extenso, vuelvo y repito. Hay que recordarle a los ciudadanos que hoy es un día que tiene sus complejidades para circular, primero por el desfile militar que tendrá lugar en la avenida George Washington en el malecón de la ciudad de Santo Domingo, también el hecho de que luego el presidente de la república se va a trasladar hacia la ciudad colonial a la Catedral Primada de América irá posteriormente a la Puerta del Conde, todo esto implica que la zona del malecón así como Gascue y la ciudad colonial tienen restricciones importantes a nivel de tránsito desde ya hace algunas horas, dígase que en unas horas más estará todavía más complicado así que el que no tenga que circular de forma estrictamente necesaria por esas áreas, mejor evítelo porque hay varias calles que están sin circulación como parte de la seguridad y posteriormente cuando se trasladen todos los participantes de esta reunión, de este acto en el Salón de la Asamblea del Congreso Nacional, tanto a la zona colonial como al área de la Puerta del Conde a todo lo que tiene que ver con esa zona, pues lo que podemos esperar es una gran congestión que es lo tradicional, así que el que no tenga nada urgente que buscar por ahí, evítese los problemas y ahí estamos viendo ya como el presidente de la república ha llegado al Salón de la Asamblea Nacional allí se encuentran las cámaras reunidas y vemos allí también la presencia del presidente del Senado, Ricardo de los Santos así como del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco quienes cada uno en representación de su respectiva cámara acompañarán al presidente de la república en esta rendición de cuentas ante las cámaras conjuntas Hay que decir y recordar que legisladores de la oposición no van a estar ahí de acuerdo a como lo anunció Ricardo de los Santos que es el presidente del Senado de la República y como esta mañana Melanio Paredes aunque no dijo que iban a abandonar pero decía que se podían presentar pancartas de protesta es una forma de señalar lo que ellos alegan de que hubo algunos contratiempos para la oposición en las elecciones pasadas vamos, ya está todo listo, o sea, va a hablar el presidente del Senado para dar inicio a este acto la rendición de cuentas permítanme, permítanme decir algunas palabras excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana Luis Rodolfo Binagel Corona excelentísima señora vicepresidenta de la República Raquel Peña excelentísima señora primera dama de la República Raquel Arbaje honorable señor presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de esta reunión conjunta Alfredo Pecheco honorable señor presidente de la Suprema Corte de Justicia magistrado Luis Enri Molina honorable señor presidente del Tribunal Constitucional magistrado Napoleón Ricardo Esteves honorable miembros del bufete directivos de las Cámaras Legislativas honorable señor Hipólito Mejía ex presidente de la República honorable señora Milagros Ortiz Bos ex vicepresidente de la República su excelentísima señor recano del Cuerpo Diplomático y Consular Peor Yoyo Bertoli nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco excelentísima señoras y señores del Cuerpo Diplomático y Consular y de los organismos internacionales acreditados en el país honorables senadoras y senadores diputadas y diputados integrantes de esta reunión conjunta honorable señor presidente del Tribunal Superior Electoral magistrado Ignacio Pascual Camacho honorable señor presidente de la Cámara de Cuentas Anel Jaramírez honorable señor defensor del pueblo Pablo Ulloa honorable señora alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía señora Zula Corona de Abinader señora Dina Reynoso de Pacheco señora Yudia Andrea Moscoso mi amada esposa honorables ministras y ministros distinguidos directores y administradores autoridades civiles y militares invitados especiales amigas y amigos de la prensa pueblo dominicano señor presidente honorables asambleístas público en general les damos la más cordial bienvenida a esta reunión conjunta estamos muy complacidos por el alto honor que representa presidir este acto constitucional la reunión conjunta de las cámaras legislativas en la que usted señor presidente rendirá cuentas al país como establecen los artículos 114, 121 y 128 de la constitución dominicana esta es una ocasión muy especial para el pueblo dominicano que a sólo nueve días de haber pasado por un proceso eleccionario nos encontremos aquí evidenciando el avance de nuestra democracia de la cual debemos sentirnos orgullosos todos los dominicanos propicia es la ocasión para felicitar a todas las autoridades municipales recién electas en este día memorable singular ocasión fecha histórica a 180 años de nuestra independencia nos enaltece y nos llena de gloria la autodeterminación de la república dominicana hoy hoy nuestra nación está de júbilo salutaciones al pueblo dominicano en el día de la independencia nacional le extendimos el más alto honor a los independentistas que nos legaron aquel glorioso 27 de febrero con el trabucazo en la puerta de la misericordia dado por Matías Ramomella y con el izamiento de nuestra bandera en la puerta del conde realizado por Francisco de Rosario Sánchez al grito de Dios patria y libertad quedando así proclamada nuestra república dominicana mantener nuestra identidad ha costado mucho sacrificio teniendo que librar múltiples guerras y batallas que consolidaron de manera inequívoca nuestra independencia para llegar hasta nuestros días de manera firme firme manteniendo nuestra identidad inquebrantable se hizo realidad el sueño de Duarte he prestado en su siguiente cita Dios ha de concederme bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre independiente y triunfante también nos dijo la nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal civil e individual así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen agradecemos solemnemente a nuestros padres fundadores el lema que acuñaron Dios patria y libertad permanecerá imborrable en nuestras memorias a ellos les expresamos admiración y respeto eterno me siento honrado de estar aquí comprometido y siendo parte de esta generación del cambio referente de transparencia ética integridad combate a la corrupción y a la impunidad constituyéndose en ejemplo para la presente y futuras generaciones mérito que a su gestión señor presidente la sociedad les reconoce plenamente el desarrollo de la república se impulsa vertiginosamente al tenor de las grandes transformaciones propiciadas por el ejercicio de las idóneas políticas públicas guiadas por usted le felicitamos grandemente por la encomiable labor que desempeña como primer mandatario de la nación fortaleciendo la independencia de los poderes del estado piedra angular y baluarte de principalía del equilibrio democrático en esta augusta sala como representantes del pueblo dominicano somos testigos de excepción de una democracia operativa democracia que acciona para resolver los problemas de la gente y sobre todo de una democracia que verdaderamente rinde cuentas rinde cuentas este acto es un ejercicio de transparencia del gobierno ante el pueblo muestra del compromiso de los valores democráticos el año 2023 fue de grandes retos y logros el congreso nacional desempeñó su rol para así contribuir con el desarrollo sostenible y con el progreso social y económico de nuestra gente nos satisface el avance y la consolidación que ha experimentado nuestro sistema democrático en el discurso del tiempo con esfuerzo sacrificio y buena voluntad hemos cumplido eficientemente la tarea que nos ha tocado eso significa que el primer grito libertario por la independencia de los pueblos en la parte este de la isla y el enorme sacrificio a sangre y fuego de nuestros patriotas para alegarnos lo que hoy tenemos no fue en vano este gobierno ha asumido el compromiso de robustecer el ejercicio democrático profundizando la protección de los derechos y libertades de la población lo anterior indica que en nuestras manos el futuro del pueblo dominicano se enrumba hacia el mejor destino una patria en la que cada persona pueda tener acceso a oportunidades justas para su seguridad y su bienestar como poder legislativo hoy podemos decir hoy podemos decir que la Cámara de Diputados y el Senado de la República concilian temas logran consenso y unifican criterios eso nos ha permitido llevar a cabo una gestión exitosa para el bienestar de nuestra amada República Dominicana seguiremos trabajando unidos impulsando leyes orientadas a lograr las grandes transformaciones que requiere nuestra sociedad somos garantía de la institucionalidad esto es democracia queremos queremos resaltar la confianza que las amplias mayorías de nuestro país han depositado en nosotros lo que constituye un compromiso para superar desafíos y seguir avanzando hacia un mejor futuro lleno de esperanza el interés general es nuestro interés la prioridad del pueblo es nuestra prioridad seguimos avanzando vamos por el camino correcto hoy más que nunca hoy más que nunca debemos mantenernos unidos y vigilantes en la defensa de nuestra soberanía y valores patrios que hondee en lo más alto nuestra bandera tricolor que hondee en nuestros corazones y en cada hogar dominicano estamos seguros que seguiremos cambiando estamos seguros que seguiremos cambiando Dios bendiga a este pueblo heroico viva la república viva la república dominicana muchas gracias ahora le concedo la palabra al excelentísimo señor presidente de la república Luis Rodolfo Vina de Corona para que se dirija al país en su celebración de cuenta señor Ricardo de los Santos presidente del senado de la república y de esta reunión conjunta señora Raquel Peña vicepresidenta de la república señora Raquel Arbaje primera dama honorable magistrado Luis Henry Molina presidente de la suprema corte de justicia honorable señor Alfredo Pacheco presidente de la cámara de diputados y vicepresidente de esta reunión conjunta honorable magistrado Napoleón Esteves presidente del tribunal constitucional excelentísimo señor Hipólito Mejía expresidente de la república excelentísima señora Milagros Ortiz Bosch ex vicepresidenta de la república su excelencia reverendísima monseñor Pier Giorgio Bertolt nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático acreditado en el país excelentísimos señores jefes de misiones diplomáticas honorables señores representantes de organismos internacionales acreditados ante el gobierno dominicano y el decano del cuerpo consular honorables legisladores y legisladoras integrantes de esta reunión conjunta honorable magistrado Ignacio Pascual presidente del tribunal superior electoral honorable señor Janela Andrés Ramírez Sánchez presidente de la cámara de cuentas honorable señor Pablo Ulloa defensor del pueblo distinguida señora Judy Moscoso de los santos y distinguida señora digna Reynosa de Pacheco a todos mis familiares presentes señores ministros y demás funcionarios honorable señora Carolina Mejía alcaldesa del Distrito Nacional autoridades civiles y militares invitados especiales distinguidos miembros de la prensa señoras y señores querido pueblo dominicano hay fechas que marcan la memoria de un país y forjan el destino de un pueblo y un día como hoy hace 180 años fue uno de esos momentos aquel día estaba lleno de incógnitas un pueblo que había luchado por sus derechos y libertades salía de una dura noche de silencio impuesto y de temores constantes a la represión ese 27 de febrero comenzaba con dudas y sin saberlo el nacimiento de nuestra gran nación un grito de libertad retumbó en los corazones de los dominicanos y decidimos que nuestro destino nos pertenecía que nosotros éramos lo que íbamos a escribir en nuestro futuro que éramos indomables ante quienes quisieran doblegarnos hoy los tiempos son otros el mundo es otro pero el espíritu de ese momento debe ser el mismo en este aniversario de la independencia debemos recordar esa gesta gloriosa sí pero la tradición no es la adoración de las cenizas sino la preservación del fuego y pienso que el mejor homenaje a nuestro pasado es seguir construyendo un mejor futuro cuando los héroes trinitarios proclamaron al mundo la independencia de nuestra nación nos dictaron también un compromiso que debía perdurar en el tiempo mantener la llama encendida de su obra y perfeccionarla ese es nuestro deber el mío lo dije aquí por primera vez como presidente en agosto del 2020 era y es dejar un país mejor que el que encontré y hoy puedo afirmar que la república dominicana no es la misma que hace cuatro años que el cambio es una realidad irreversible esta esta es la última rendición de cuentas de este periodo presidencial y corresponde informales de las ejecutorias realizadas hasta el año 2023 pero hoy la pregunta clave es ¿ha contribuido el gobierno a que la situación de la república dominicana sea ahora mejor que la del año 2020? debemos tomar en perspectiva cómo estábamos analizar el camino recorrido y recordar cómo salimos de la pandemia que tanto nos afectó o el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania con lo que también ha afectado a nuestra economía globalizada y a pesar de ello hemos avanzado hoy estamos mejor que hace cuatro años y tenemos una gran proyección hacia el futuro durante nuestra gestión la economía ha crecido en términos reales a un promedio anual de 6.43% del 2021 al 2023 el pasado año aún siendo difícil para la economía mundial cerramos con un crecimiento del 2.4% siendo en este momento la nuestra una de las economías más dinámicas de la región en términos comparativos podemos destacar que en el 2020 el producto interno bruto de la República Dominicana era de 78.923 millones de dólares y en el 2023 se estima que alcanzó la suma de 120.629 millones y que hemos pasado de una renta per cápita de 8.583 dólares en 2019 a 11.156 en el 2023 lo que supone un incremento del 30% durante estos años hemos pasado a ser la séptima economía de la región superando a Ecuador y consolidando nuestra posición ascendente estos datos de crecimiento económico tienen que ser puestos en un contexto en el que tuvimos que tomar medidas restrictivas para controlar la inflación lo que supuso que en el tercer trimestre del año 2022 la economía tuviera un crecimiento más lento tal y como lo manifesté en esta misma asamblea pero hoy les puedo decir que la inflación se situará en el rango meta y que en diciembre del 2023 nuestro crecimiento fue ya del 4.7% y en este enero pasado alcanzó el 4.6% de crecimiento consecuentemente la previsión de crecimiento para el 2024 se sitúa entre el 4.5% y 5.2% muy cerca del crecimiento potencial de la República Dominicana nuestras reservas se sitúan en un récord histórico de 15.457 millones de dólares y somos y somos un país que inspira confianza como lo demuestran los 4.381 millones de dólares de inversión extranjera directa del pasado año 2023 rompiendo el récord que ya habíamos alcanzado en el año 2022 o los más de 10 millones de visitantes que tuvimos el pasado 2023 hemos subido los salarios mínimos en más de un 40% el mayor aumento de la historia y hemos ampliado como nunca la cobertura de los servicios públicos con un seguro nacional de salud para todos y para todas una educación básica fortaleciéndose y una educación técnica y universitaria que está viviendo una expansión sin precedentes estos datos oficiales se pueden constatar en cualquier organismo gubernamental pero y si miramos lo que dicen los organismos internacionales sobre nosotros para tener una visión más amplia y si se quiere más objetiva según el foro económico de davos desde nuestra llegada al gobierno hemos mejorado hemos mejorado en un 24% el índice de control de la corrupción un 15.4% nuestra apertura al comercio otro 15% la legitimidad del estado un 9% la independencia de la justicia hemos mejorado en un 8% en independencia y profesionalidad de la policía según los organismos internacionales según el último índice de chapultepec somos el primer país del continente el primer país del continente por primera vez en libertad de expresión y libertad de prensa según el foro económico mundial hemos mejorado un 38% en burocracia avanzando 42 posiciones en el índice global según la OCDE somos el país de América Latina y el Caribe con mayores avances socioeconómicos según el banco mundial hemos sido una de las economías de más rápido crecimiento de la región debido a nuestras reformas y una política monetaria y fiscal prudente según el fondo monetario internacional república dominicana ha realizado notables progresos en términos de convergencia de ingresos y el país tiene el potencial para convertirse en una economía avanzada según la organización mundial de turismo el desarrollo espectacular del turismo dominicano tras la pandemia es consecuencia de la visión la estrategia y la acción del gobierno somos un ejemplo de éxito un ejemplo de éxito que reconocen en el mundo y que acreditan indicadores como estos congresistas en este tiempo hemos tenido que pasar por muchas situaciones complicadas que nos han obligado a actuar con urgencia hemos tenido que cambiar el rumbo debido a las circunstancias pero siempre hemos sabido al puerto al que queríamos llegar cuando asumí el gobierno estaba consciente del estado de ánimo de una ciudadanía que desconfiaba de sus gobernantes que estaba abrumada y avergonzada por la corrupción y hastiada de un gobierno que aplicaba siempre las mismas recetas a problemas endémicos éramos un país con un modelo de gobierno agotado estábamos entre los países con los peores rankings institucionales y sociales hoy les puedo asegurar que este país avanza avanza con un gobierno lleno de energía y dispuesto a dar todas las batallas para mejorar la vida de la gente la república dominicana puede liderar el futuro y puede estar entre los mejores las excelentes cifras macroeconómicas confirman el camino correcto recorrido por el gobierno los objetivos que siempre nos hemos marcado son el desarrollo pero llevándolo a donde vive la gente para disminuir la pobreza para generar empleos para ampliar nuestra economía y fomentar la iniciativa privada para generar un efecto multiplicador con la inversión pública y un buen manejo transparente de estos fondos públicos como muestra de la buena gestión de este gobierno tenemos los resultados de las principales empresas del estado Banreservas Refidonza y Punta Catalina en 2023 Banreservas alcanzó hitos históricos que demuestran su gran fortaleza institucional y financiera registrando utilidades netas de 24.500 millones de pesos el mayor monto en toda su historia que le ha permitido otorgar un importante respaldo a nuestro turismo a las pequeñas y medianas empresas y a las zonas francas Refidonza generó unas utilidades netas en el 2023 de 40.6 millones de dólares un 58% por encima del presupuesto para el año que era de 25.6 millones también ha hecho importantes inversiones de capital entre ellas el proyecto de ampliación de los tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo que estará en funcionamiento en este año y muchas obras sociales como el Infotep en el municipio de Jaima también debemos destacar la creación de una unidad que esté estudiando nuevos posibles mapas de extracción de hidrocarburos en el país la empresa de generación eléctrica Punta Catalina generó en el 2023 5.372 gigawatts un 4% más que en el 2022 aportando un beneficio al Estado Dominicano de 237 millones de dólares y ahora quiero que esto se escuche bien al cierre del pasado año la deuda consolidada del sector público fue de 59.1% del Producto Interno Bruto cuando asumimos el gobierno en agosto del 2020 este indicador era del 61% es decir la deuda en términos porcentuales del PIB se ha reducido en un 2% en un contexto internacional en un contexto internacional en que debido a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania la mayoría de los países han aumentado su deuda como ejemplo Estados Unidos pasó del 108.75% en el 2019 a 123.29% en el 2023 o España que pasó de un 98.2% en 2019 a un 111% en el 2023 como resultado del buen manejo de la economía en un hecho único en la región a finales del 2022 Standard & Poor's elevó la calificación de riesgo del país desde BB- hasta BB mientras que en este año Moody's subió la calificación crediticia del país de BA3 estable a BA3 positiva y Fitch Ratings mejoró la perspectiva del país desde BB- estable a BB- positiva al momento de la última mejora realizada de Fitch Ratings el pasado noviembre del 2023 solo uno de cada tres países latinoamericanos solo cada uno de tres países de Latinoamérica mantiene una perspectiva positiva en al menos una agencia calificadora el nuestro es uno de los siete países a nivel global que mantiene una perspectiva positiva con al menos dos agencias calificadoras de riesgo y uno de los tres únicos países de Latinoamérica un factor que es importante destacar es que en diciembre de 2023 la República Dominicana logró un mínimo histórico en su indicador de riesgo país de 242 puntos porcentuales este hito muestra la confianza de los inversionistas internacionales en un contexto en el que otros países de la región han sufrido una disminución en su calificación y es esa disciplina fiscal y las acertadas políticas presupuestarias la política monetaria las que permitieron que el gobierno dominicano cerrara 2023 con un déficit equivalente al 3% del PIB menor al estimado esto tiene especial significación al ser en un año preelectoral quiero destacar que no obstante haber celebrado las primeras elecciones de este año el déficit actual acumulado es de apenas un 0.3% en estos primeros meses y nos comprometemos al que al finalizar el año estará de acuerdo a lo proyectado atrás quedaron los tiempos del 2012 en que el déficit se disparó a un 6.3% con fines solo electorales creando un desbarajusto de guañanga en la economía como fue calificado en esos días en esta administración no va a haber hoyos fiscales estas cifras macroeconómicas serían solo números si no tuvieran un reflejo en la vida diaria de los dominicanos y dominicanas siempre hemos tenido claro que el rigor y el manejo eficiente de las cuentas públicas tenía que venir acompañado de un esfuerzo para ayudar a proteger el presupuesto familiar así hemos destinado más de 147 mil millones de pesos para proteger los sectores económicos más expuestos adquirir los productos de alimentación diaria por familia tiene un costo mensual en República Dominicana menor que en el resto de los países de la región es de 210 dólares en nuestro país frente a los 250 de El Salvador los 290 de Panamá los 478 de Guatemala o los 569 de Costa Rica estos datos según el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor mediante el programa Súperate hemos asistido a más personas y con montos superiores fortaleciendo y ampliando los subsidios sociales y alcanzando a 1.550.000 familias 1.511.000 familias están recibiendo el subsidio Aliméntate con un monto de 1.650 pesos mensuales a 1.323.111 hogares se le está entregando el Bonogás Hogar cuyo subsidio para la compra del gas licuado del petróleo lo subimos de 228 a 470 pesos mensuales El Bonoluz destinado al pago del servicio de la energía eléctrica llega a 536.117 familias de escasos recursos económicos con montos entre 597 y 617 pesos mensuales Los bonos Aprende y Avanza previsto para las familias con integrantes en edad escolar que cursan los niveles básicos y secundarios respectivamente se están entregando a 201.779 hogares a beneficio de 73.872 estudiantes para aprender y 122.956 para Avanza Más de 1.111.000 estudiantes se beneficiaron con el bono A.M.I.L. que consiste en mil pesos en ayuda para la compra y útiles y libros escolares al inicio del año En octubre del año pasado fue activado el bono fronterizo para ir en auxilio de los pequeños comerciantes de la frontera como parte de las medidas para hacer frente al impacto generado por el cierre temporal del comercio con Haití Se asignó un presupuesto de más de 55 millones de pesos a fin de atender a 1.500 beneficiarios con pagos distribuidos en diferentes renglones de 10.000 15.000 20.000 y 25.000 pesos y se beneficiaron los comerciantes de Dajabón Loma de Cabrera Restauración así como el municipio de Bánica en Elías Piña Nos hemos caracterizado por ser un gobierno sensible y siempre atento a las necesidades de la gente donde se presenta un problema allí siempre hemos sido en auxilio todas estas acciones han contribuido que la incidencia de la pobreza monetaria sea hoy la menor a la registrada menor a la registrada antes de la crisis sanitaria a diferencia de la mayor parte de los países del mundo en que ha aumentado escuchen bien esta cifra la pobreza monetaria a nivel nacional ha disminuido del 25.8% en 2019 al 23% en 2023 indicando una mejor en las condiciones económicas generales de la población aún aún con todo adverso hemos conseguido reducir este año los índices de pobreza y situarlos en los más bajos de la historia la reducción ha beneficiado especialmente a segmentos poblacionales históricamente más vulnerables como las mujeres o aquellos que viven en las zonas rurales congresistas según la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO República Dominicana es uno de solo dos países de la región que han logrado reducir la subalimentación de nuestra población en estos tres años del 8.3% al 6.3% el buen desempeño del sector agropecuario ha sido una pieza clave para que más de un 90% de los alimentos que integran la dieta básica de las familias dominicanas sea de producción nacional hemos logrado aumentos notables en la producción agropecuaria elevando los volúmenes producidos en un 15% al pasar de 320 millones de quintales promedio anual en el periodo 2017-2020 a 370 millones de quintales en el periodo 2021-2023 nuestra autosuficiencia alimentaria continúa fortaleciéndose con un crecimiento del PIB agropecuario en el pasado año de 3.9% en el arroz se han tenido cosechas récord de 14.700.000 quintales en el periodo 2021-2022 y en la cosecha de este año se espera una excelente producción fruto de un mayor uso de semillas mejoradas a causa de los subsidios otorgados por el gobierno para su adopción a partir del 2020 se incrementó la producción de plátanos y musáceas en un 17.7% en vegetales de invernaderos en un 19.7% en raíces y en tubérculos incluyendo yuca y papa el incremento ha sido de 27.7% en frutales con un aumento de 27.2% la producción de pollos ha aumentado en 30% pasando de 16 millones de unidades mensuales en el 2019 a 21 millones de unidades mensuales en la actualidad igualmente la producción de huevos se ha incrementado en un 6.68% entre otros el financiamiento ha sido una de las piezas claves de la política agrícola que hemos ejecutado con la visión de que este sector productivo requiere de crédito agrícola en condiciones especiales debido al alto riesgo que enfrenta la inversión agropecuaria como resultado cada vez más de los eventos climáticos adversos que son cada día más intensos por ello en lo que llevamos de gobierno se le ha transferido al banco agrícola un monto que supera los 20 mil millones de pesos de recursos frescos provenientes del presupuesto nacional para aplicar a los diversos programas que ejecuta esta institución en apoyo a la producción agropecuaria escuchen bien este monto es casi 70% más que los 12 mil millones de pesos asignados al banco agrícola en los cuatro periodos de gobiernos anteriores esto ha permitido formalizar préstamos durante estos tres años y medio por un monto superior a los 104 mil millones de pesos y aplicar parte de estos recursos dentro de un programa de financiamiento a tasa cero beneficiando a más de 15 mil productores del campo por su parte Inespre adquirió directamente de los pequeños y medianos productores en el 2023 705 millones de pesos en rubros como habichuela plátano banano mango huevos pollos congelados y piernas de cerdos entre otros también se realizaron 4 mil 100 mercados de productores y más de 4 mil bodegas móviles y a la fecha se han vendido más de un millón 635 mil combos beneficiando a igual número de familias a un precio especial el apoyo y fortalecimiento del sector productivo agropecuario base de nuestra seguridad alimentaria siempre será una prioridad de nuestro gobierno y aquí quiero destacar también la labor de los comedores económicos en el 2023 se dejaron habilitados 61 nuevos comedores y expendios esta ampliación ha tenido como resultado que durante este gobierno se pasó de 36 comedores existentes en agosto del 2020 a un total de 116 comedores en la actualidad y la producción fue de 45 millones de raciones cocidas beneficiando alrededor de 2 millones de dominicanos que lo necesitaban constituyendo esto un hito en la historia de los comedores económicos señoras y señores esta conjunción de políticas de protección del presupuesto familiar y de reactivación y empuja al sector productivo nos permiten también ver avances en sectores como la industria el turismo o las obras públicas las zonas francas siguen viviendo su mejor momento este sector estratégico de la economía dominicana continúa registrando resultados extraordinarios y los datos disponibles este último año así lo evidencian al cierre del 2023 las zonas francas alcanzaron más de 197 mil empleos directos siendo este su nivel más alto registrado y representando un incremento del 3% en comparación con el año 2022 y un 12.3% más alto que en el 2019 además se trata de mejores empleos y más tecnificados ya que más del 34% corresponde a puestos de nivel técnico y profesional y cerca del 53% del total de estos empleos son femeninos a nuestras mujeres así podemos destacar que al finalizar el 2023 están registradas 820 empresas de zonas francas en operaciones un 18% más que en el 2019 distribuidas en 87 parques que son que son también un 16% más que en el 2019 las exportaciones de zonas francas en el año 2023 registraron un hito superando por primera vez el umbral de los 8 mil millones de dólares con un crecimiento interanual de 3.8% respecto al 2022 y un 28.7% si lo comparamos con el 2019 actualmente estas exportaciones representan un 67.5% de las exportaciones totales del país y como parte del proceso de simplificación de trámites y fomento de exportaciones estamos introduciendo más de 100 mejoras tecnológicas incorporadas en los últimos años en la dirección general de aduanas mejoras estas que han reducido los tiempos de despacho de nuestras mercancías importadas o exportadas de nueve días en el 2019 a un promedio de dos días hoy también es importante destacar en este punto que estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para incorporar la producción de semiconductores y alta tecnología a las capacidades de producción del país señoras y señores si de una industria puntera y dinámica hablamos tenemos que detenernos en el turismo el pasado 2023 superamos los 10 millones de visitantes exactamente 10 millones 306 mil 517 otra meta que ya es un logro en el 2021 la organización mundial de turismo nos reconoció como el país número uno en recuperación de turismo en el mundo el pasado mes de enero la OMT publicó que será en este 2024 cuando el turismo internacional alcanzará los niveles prepandemia dos años más tarde que nosotros según la misma organización en su último informe lideramos junto a Arabia Saudita y Albania el crecimiento del turismo post pandemia en el año 2023 en la actualidad tenemos en construcción para los próximos tres años 19 nuevos proyectos de inversión hotelera para un total de 9 mil 135 habitaciones con una inversión estimada de 2 mil 936 millones de dólares todo esto ha sido acompañado de una estrategia de inversión pública en las principales zonas turísticas en los nuevos polos y en todo el país hemos intervenido 89 proyectos en 18 provincias con un valor de 8 mil 400 millones y en la actualidad tenemos 4 mil 640 millones en ejecución para un total de 39 proyectos en 11 provincias siendo las principales Samaná Puerto Plata y La Altagracia algunos ejemplos de estas inversiones son la reconstrucción de la plaza de los pescadores la vía de acceso a playa Astillero el acceso a playa Cozón y el malecón en Samaná o la primera etapa de la recuperación de playa Sosúa en Puerto Plata y varios malecones como los de Cabrera y Santo Domingo Oeste también estamos reconstruyendo el parque submarino La Caleta construyendo el acceso al Salto de Aguas Blancas en Constanza y el entorno del balneario de Boca de Cachón en la provincia Independencia señoras y señores desde todos los puntos del norte al sur y del este al oeste la República Dominicana cuenta con características propias capaces de generar nuevas riquezas al país así hemos actuado en Nietzsche donde se alberga sin duda una de nuestras bellezas naturales más impresionantes un potencial inmenso de desarrollo un potencial inmenso de desarrollo que ahora se empieza a explotar con un gran impacto para el progreso de esa región el gobierno se comprometió a construir infraestructura como caminos acueductos y hospitales algunos ya están terminados y los otros están en proceso de construcción y los empresarios se comprometieron al desarrollo de hoteles por eso el sector privado tiene actualmente cuatro hoteles en construcción equivalente a dos mil quinientas habitaciones es decir tres mil empleos directos y nueve mil indirectos para Miches y la región en adición al incremento de turismo de cruceros también en el norte ya ha comenzado la construcción del proyecto turístico Punta Bergantín que dará a Puerto Plata un nuevo impulso para revertir el retroceso en el sector hotelero que ha vivido esta provincia durante los últimos veinte años pero uno de los olvidos más graves de los gobiernos en el pasado fue con las provincias del sur como pedernales la menos poblada de todo el país y por muchos años y por muchos años la menos atendida la región sur solo aparecía en las promesas yo puedo decir que en todas las áreas y sectores el sur está cambiando no solo el turismo nuestra apuesta por el desarrollo del sur ha sido en todos los frentes en materia de salud estamos construyendo el primer hospital materno infantil en Barahona y apoyando a la Liga Dominicana contra el Cáncer para construir el primer hospital oncológico que dará servicio a toda la región también en la provincia de Barahona también está en construcción también está en construcción y terminaremos este año el primer hospital traumatológico del sur ubicado en Asua y tenemos ya los recursos para iniciar en este año el primer hospital pediátrico del sur también en Asua y en San Cristóbal este año aportamos los recursos para iniciar la construcción del primer hospital traumatológico como parte de la ciudad sanitaria de la provincia en materia de educación superior la semana pasada entregamos el moderno centro UAS en Baní y quiero anunciarles que el próximo mes de marzo inauguraremos el centro UAS en Asua y en junio terminaremos el de Neiva en San Cristóbal estamos duplicando las infraestructuras físicas de la UAS y la semana pasada en Boichío San Juan de la Maguana inauguramos la extensión de la Universidad Agrícola ISA para que por primera vez nuestros jóvenes del sur tengan acceso a los conocimientos más avanzados en el sector agropecuario todo esto se suma al apoyo que venimos dando a la Universidad Católica Tecnológica de Barahona para su instalación en Pedernales y para la instalación del Instituto Politécnico Loyola en Montegrande apoyado por el gobierno también también en Barahona estamos construyendo el muelle turístico y en San Juan inauguramos el primer parque el primer parque de zonas francas en esa provincia y en este año concluiremos las obras de construcción de su nuevo aeropuerto doméstico que ayudará en la fumigación y siembra de la producción agrícola de la región esto no son palabras son hechos de un verdadero plan para el desarrollo del sur el despegue y que salga de la pobreza déjenme mandar un afectuoso saludo a los productores agrícolas de Tamayo que hoy nos acompañan y que ya saben que sus terrenos aguas abajo de la presa de Montegrande no se van a inundar y están aquí porque lo saben congresistas congresistas este gobierno está haciendo una apuesta por una red de infraestructuras que cambiarán la República Dominicana en el sur del país ligado al proyecto de Pedernales hemos invertido en importantes vías que están acercando esa zona a la región metropolitana con obras como la circunvalación de Azoa ya terminada la de Maní en plena construcción además de la carretera Enriquillo Pedernales también en construcción en el noroeste el proyecto industrial y logístico de Manzanillo está en pleno desarrollo y ya está provocando un desarrollo económico con una inversión del sector público que ha generado un efecto multiplicador en el sector privado generando miles de empleos en la región el impacto económico el impacto económico llega a los más humildes como es el caso que está aquí de Doña Angélica Peña que hoy nos acompaña Doña Angélica vendía allá está 20 servicios de comida al día y hoy ha tenido que preparar su espacio para la venta de más de 700 raciones diarias por el desarrollo de esa región allá en Manzanillo eso es lo que mueve eso es lo que transforma la vida de esta gente de bien los montecristeños hoy se ven sonrientes de cara a las oportunidades al trabajo al desarrollo al turismo y yo estoy toda la región y yo estoy muy contento con este incipiente desarrollo como presidente y como nieto porque Montecristi fue la puerta de entrada de mis abuelos paternos José Cecín y Esther a la República Dominicana al igual que a la de otros muchos inmigrantes varias industrias ya se están instalando en Manzanillo se han construido dos hoteles y está en proceso de generación dos plantas de generación eléctrica que sumarán 1.214 megavatios al sistema nacional y en conexión con el puerto de Manzanillo el gobierno ha realizado importantes obras de conectividad para toda la región como la reconstrucción del tramo Navarrete-Montecriste de la autopista Duarte con la extensión de 92 kilómetros la carretera Montecristi-Copey-Dajabón-Loma de Cabrera Montecristi-Copey-Dajabón-Loma de Cabrera y las vías Guayubín-Mata de Santa Cruz Copey y Sabaneta-Martín-García-Guayubín y dando cumplimiento al compromiso que asumimos está en proceso final de licitación bastante compleja la construcción de la autopista del Ámbar que se convertirá en el proyecto vial de mayor inversión de la República Dominicana en su historia Este gobierno también ha hecho un enorme esfuerzo en la ampliación de nuestra red de transporte masivo con obras tan importantes como el Teleférico de Santiago que será inaugurado el próximo 17 de marzo y el Monoriel cuya primera prueba será en abril para empezar a operar en su primera fase a finales de este año y la segunda fase a finales del 2025 este sistema integrado de transporte consolidará consolidará Santiago como una auténtica metrópoli de la misma manera el sistema integrado de transporte de Santo Domingo anunciado por nosotros en agosto del 2023 ya le fueron depositados los recursos para en este primer trimestre empezar la licitación del Teleférico de Santo Domingo oeste que va desde el kilómetro 9 hasta Jaina que será uno de los cinco componentes del sistema integrado de Santo Domingo siendo los demás el tranvía Avenida Churchill con Avenida Independencia el tren Jaina San Cristóbal que está en diseño y el tren urbano de Santo Domingo que está en proceso de subir la licitación en la DGAPP amigas y amigos en la actualidad tenemos en ejecución 278 obras por un monto de más de 80 mil millones de pesos durante el año 2023 se concluyeron 122 obras cuyo monto total fue de 40 mil millones el más alto en los últimos 10 años y dentro de las obras concluidas podemos citar concluidas en el pasado año la autopista Duarte entrada de Santiago desde el aeropuerto hasta la fortaleza la reconstrucción como lo dije anteriormente de la autopista Duarte desde Navarreta hasta Montecristi la reconstrucción de la carretera Barahona Enriquillo en la etapa número 1 la ampliación de la avenida Rafael Fernández Domínguez antigua carretera de San Isidro de 2 a 8 carriles en el tramo Charles de Gol hípica de Santo Domingo Oeste la construcción de la avenida Freddy Veras Goico que es la llamada hípica desde la avenida Fernández Domínguez hasta la carretera Mella en Santo Domingo Oeste también la reconstrucción de la carretera Guayubín Las Matas de Santa Cruz que lo dije con Copeype Pillo Salcedo y Provincia Montecristi la construcción de la carretera Rancho Arriba Sabana Larga en San José de Ocoa que era años esperando la llamada carretera Sibao Sur la construcción de los puentes Pontón y la 7S en la carretera Duarte la construcción de la carretera Guasumal la cumbre Tamboril la construcción de la carretera Juan Vera Giro de Agua Palo Alto también en Santiago la reconstrucción de la carretera San Víctor Jamau al Norte en la provincia de Espallat la carretera Villa Elisa Punta Rusia La Ensenada en Montecristi la construcción de la carretera Chirino Monteplata la construcción de la avenida Cordillera y Huey Aguacate la construcción del edificio de la Universidad de la Policía Nacional la construcción del muelle de Sabana de la Mar la reconstrucción de la entrada de la romana avenida profesor Juan Bosch la construcción del puente Sabaneta sobre el río Camó en La Vega la construcción del puente Cangrejo sobre el río Camó en Puerto Plata la reconstrucción de la carretera Samanala Galera la reconstrucción de la carretera La Mata Angelina la reconstrucción de la carretera Cotuí La Mata Pimentel la terminación de la carretera Cajacagua la construcción de la carretera del centro de atención integral para la discapacidad CAE en Santo Domingo Este entre muchas otras obras estas son promesas cumplidas y entre las obras más importantes a concluir en este año 2024 podemos destacar la circunvalación de Baní la ampliación de la autopista Duarte cruce de Controva Santiago de 4 a 6 carriles fuente de la solución del kilómetro 9 de la autopista Duarte a la entrada a Santo Domingo la circunvalación de los Alcarrizos la avenida ecológica tramo Juan Pablo II Caucedo que está bastante avanzada la avenida circunvalación de San Francisco de Macorís la entrada de Samaná en los próximos meses la avenida de la circunvalación de Moca la carretera Hondo Valle Juan Santiago El Cercado la carretera Atomayor El Puerto la carretera Atomayor Sabana de la Mar la marginal de la autopista Las Américas en su tercera etapa el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste el edificio del Tribunal Constitucional la reconstrucción de la carretera Vallaguana El Puerto en la provincia de Monteplata la reconstrucción de la carretera Haciendo Estrella El Prado Monteplata la carretera Guerra Vallaguana la reconstrucción de la carretera Loma de Cabrera Manuel Bueno Las Lanas en el Tramo 1 El Mercado de La Vega El Mercado de Higüey El Puente Lebrón en Pedrobrán La reconstrucción de la carretera Guaroa Comendador hasta la frontera en Elías Piña El Puente La Otra Banda entre muchas otras obras que terminaremos en este año También y fruto de la renegociación del contrato de Aerodón destinaremos más de 700 millones de dólares en este año 2024 a iniciar la construcción de obras esenciales especialmente en el Gran Santo Domingo La Vía expresa desde la Plaza de la Bandera Isabel Aguiar la que llaman pintura conectando de manera expresa a las 6 de noviembre La otra solución muy esperada la de la Avenida de Colombia con Avenida de los Proces expresa hasta la Jacobo Magluta y solución vial entre Avenida de Colombia y Avenida Monumental La construcción del Puente Levadizo que sustituirá al Puente Flotante del Río Sama La construcción del Puente Paralelo al Jacinto Peinado que une a la Máximo Gómez con la Avenida Hermana Virabal de Santo Domingo Norte El paso a nivel de la carretera Sabana Perdida La Victoria con intersección en las Chales de Gol y obras de asfaltado en la Caleta Boca Chica alrededor del Aeropuerto y un programa extenso de asfaltado en todo el Gran Santo Domingo y otros municipios con una inversión aproximada de 350 millones de dólares y para eso formamos un comité de personas representativas para que le den seguimiento e informen al país con transparencia de esas inversiones Por último y en términos de infraestructura me quiero detener en nuestro sistema de puertos a nuestra llegada al gobierno encontramos tres muelles de cruceros operando en tres años y medio hemos agregado dos Taino Bell en Puerto Plata y el de Pedernal pero para este año conjuntamente con el sector privado el muelle con el sector privado terminaremos el de Santa Bárbara de Samaná y en los próximos días daremos el primer Picasso al muelle de Arroyo Barril también en Samaná que va a tener dos muelles turísticos de clase mundial pero también estamos construyendo el gobierno está construyendo el muelle turístico de Barahona que estará listo también para finales de año desde el año 2023 inauguramos ocho muelles turísticos y pesqueros en la localidad de Bahía de Luperón de Puerto Plata de Samaná de Boca de Yuma Las Cañitas en Atomayor Cabeza de Toro y Sánchez en la provincia de Samaná y Palenque en San Cristóbal así mismo en el 2023 fue iniciado el proyecto para la ruta Puerto Rico San Pedro de Macorís para el transporte de pasajeros en ferry una ruta diaria a partir de julio de este año que traerá nuevos horizontes a la Sultana del Este impactando el turismo y toda la economía de la región aquí tenemos presentes a quienes ya se están beneficiando del desarrollo turístico de Pedernales con la inauguración del puerto de Cabo Rojo con la construcción de hoteles y con estos y otros proyectos que estamos seguros y podemos decir que Pedernales no está cambiando Pedernales ha cambiado y aquí están aquí están su ejemplo de lo que se están desarrollando en esa provincia para Pedernales y para todo el sur y una de las obras más importantes y que cambiará para siempre la República Dominicana es la verja fronteriza con Haití ya están prácticamente terminadas las cuatro fases se ha entregado ya el área de Liaspiña y el resto la de Dajabón y Maní y Pedernales serán entregadas las próximas semanas con una inversión pública total de más de 1.700 millones de pesos en las provincias fronterizas con Haití especialmente los 24 kilómetros de verja de Dajabón se han reducido en más de un 80% el robo de ganado de motocicleta y de vehículos congresistas todas las medidas de impulso en nuestra economía que estamos aplicando tienen una meta para nosotros irrenunciable crear empleos en el cuarto trimestre del 2023 tuvimos el nivel más alto de la historia de ocupados con 4 millones 950 mil personas empleadas con la creación neta de 178 mil nuevos empleos totales durante el año también es el trimestre con el nivel más alto de ocupados formales de la historia 2 millones 140 mil dominicanos en este último trimestre del 2023 la tasa de desocupación abierta fue del 5% esto es 2 puntos porcentuales menos que la tasa del 7.1% existente en agosto del 2020 para una reducción porcentual del 30% pero también esta tasa de desocupación es más baja incluso que la previa a la pandemia 1.5 puntos porcentuales menos para una reducción del 23% esta tasa de desempleo esta tasa de desempleo abierto es la segunda más baja de la historia porque la más baja también fue alcanzada en la presente gestión en el tercer y cuarto trimestre del 2022 en otras palabras los tres trimestres de menor desempleo de toda la historia han sido alcanzados durante la presente gestión gubernamental pero quisiera detenerme para señalar que esta importante mejoría tiene además otros aspectos que son parte fundamental de los objetivos de nuestra política de trabajo y del plan nacional de empleo me refiero a la reducción de la brecha de género y de edad que afecta a sectores vulnerables como son las mujeres y los jóvenes hoy del total de la población ocupada en empleos formales privados 616.192 son jóvenes entre 18 a 30 años esto representa un 37.2% de la población total ocupada un crecimiento del 37.6% con relación al 2020 cuando este indicador se colocaba en 447.913 personas jóvenes adicionalmente el 66.4% de todos los empleos creados en el último trimestre de 2023 corresponden a personas menores de 35 años ahora bien no es solo tener más empleos sino también que las condiciones de esto sean más favorables para los trabajadores y sus familias al asumir el gobierno de la nación nos encontramos con una realidad difícil de décadas salarios muy deprimidos y una importante brecha entre el salario nominal y el salario real esto es la cantidad de dinero que gana un trabajador y el costo de la canasta básica esta situación de décadas no es fácil de revertir y menos en las circunstancias tan complicadas que encontramos a nuestra llegada al gobierno no obstante en estos casi cuatro años junto a los actores sociales de trabajadores y empleadores hemos aprobado dos rondas de aumento de salario mínimo pasando de un promedio de 248 dólares en agosto del 2020 a 362 dólares en febrero del 2024 un incremento porcentual del 46% actualmente nuestro salario mínimo es el séptimo más alto de América Latina por encima del de México Brasil Perú o Colombia Los aumentos salariales del año pasado aplicados entre marzo y mayo del 2023 generaron un alza de todos los salarios privados formales dichos aumentos sumados al control de la inflación generaron a diciembre del 2023 un crecimiento interanual del 9% de los salarios promedios reales de todos los trabajadores del sector privado formal adicionalmente durante nuestra gestión se ha verificado un crecimiento de un 15% del salario mínimo real es decir luego de descontar la inflación en mi primera reunión al llegar al gobierno con los principales representantes de las centrales sindicales que están hoy aquí estos representantes están allá les dije les dije a ellos mirándole a los ojos que mi objetivo fundamental era mejorar el salario real de los trabajadores y a pesar de las difíciles circunstancias hemos avanzado y seguiremos avanzando para mejorarlos aún más permítanme detenerme ahora en tres de los sectores que más atención nos han ocupado durante todos estos años salud educación y vivienda en lo que respecta al sector salud en este gobierno hemos inaugurado 45 hospitales nuevos o reconstruidos ampliados y equipados con una inversión de más de 4 mil millones de pesos y 583 centros de atención primarias tanto remozados como nuevos entre los nuevos hospitales inaugurados podemos destacar el moderno Mario Tolentino DIP para la provincia de Santo Domingo los hospitales de Verón San José de las Matas Villahermosa entre otros adicionados y adicionados servicios a 172 hospitales de la red del Servicio Nacional de Salud lo que ha permitido un incremento significativo de atenciones a pacientes quedando evidenciado este pasado de enero enero del 2024 como el mes récord en cantidad de consultas internamientos estudios de imágenes laboratorios y cirugías en la actualidad están en ejecución 8 unidades de oncología en todo el territorio 10 nuevas unidades de hemodiálisis y 10 de pie diabético en construcción se encuentran tres hospitales de trauma en Asua Higüey y Sosua así como como dije anteriormente el primer hospital materno infantil el Barahona y en licitación el primer hospital pediático del sur en Asua en términos de atención el año 2023 se realizaron 24.800.000 pruebas de laboratorio 3.300.000 estudios de imágenes 6.600.000 consultas 4.900.000 emergencias asistidas 457.000 ingresos en hospitales y 394.000 cirugías respecto al servicio al Seguro Nacional de Salud Senasa en sólo tres años hemos afiliado a 2.700.000 personas mientras antes se necesitaron 20 años para afiliar a 4.800.000 personas el número de afiliados desde el 2020 a la fecha representa un incremento en tres años y medio de 56.25% de ellos en 2023 3.500.000 afiliados recibieron 62.000.000 de servicios de salud con una inversión de 54.274 millones de pesos alcanzando cifras récord que superan los 4.500.000 de pesos mensuales esta inversión representó más de 19.000.000 de pesos en comparación con el 2022 es decir un 35% más de un año a otro el incremento de la cobertura de un millón a dos millones de pesos para servicios de alto costo y enfermedades catastróficas de los 7 millones y medio de afiliados con que cuenta el Senasa representó una inversión que superó los 12.475 millones de pesos un 23% del gasto total y 1.900 millones más que en el 2022 sólo en tratamiento de cáncer el gasto total superó los 4.600 millones de pesos esta sola medida representa más de mil millones de pesos de ahorros anuales para los afiliados al Senasa impactando directamente en la disminución del gasto de bolsillo pero esas cifras récord no se quedan sólo ahí respecto a Promese Cal se han invertido en esta gestión 16.500 millones y se han puesto en marcha 93 nuevas farmacias teniendo una reta actual de 636 además de 7 que serán inauguradas en los próximos días hasta llegar a las 100 nuevas bajo esta gestión también aumentamos de 1.568 millones de pesos a 3.176 millones el presupuesto destinado para la compra de más medicamentos para los centros de salud del sistema público nacional y respecto a los medicamentos de alto costo en 2023 destinamos 7.300 millones frente a los menos de 3.000 millones que se destinaban cuando llegamos al gobierno así mismo en este mes iniciamos la implementación del programa Más Salud y Esperanza de Vida por nuestra vicepresidenta mediante el que entregamos momentos esenciales gratuitos a través a través de las farmacias del pueblo a pacientes hipertensos y diabéticos del régimen subsidiado de 45 años o más pensionados jubilados y menores de 18 años insulino dependientes su implementación inició en la regional nordeste y se irá expandiendo en los próximos meses para llegar a todo el país en esta gestión hemos cumplido una máxima salud para todos en todos los territorios en materia de educación quiero informarles que ya en el presente año escolar hemos recuperado en su totalidad las tasas de matriculación de alumnos previo a la pandemia un total de 320 mil estudiantes de los niveles inicial primaria y secundaria que han regresado a la escuela y hoy tenemos una matrícula total de 2 millones y medio de estudiantes de los cuales 2 millones 70 mil estudian en centros públicos en nuestro gobierno en nuestro gobierno se han adicionado 121 nuevos planteles escolares de los cuales 89 se entregaron el año pasado esas edificaciones suman 1.876 nuevas aulas que permiten atender de manera digna y segura un total de 65 mil estudiantes en jornada escolar extendida estos nuevos centros han demandado una inversión mayor de 10 mil millones de pesos a través del programa de mantenimiento de la infraestructura escolar en los últimos tres años se han remozado 6 mil 473 planteles públicos con una inversión de más de 11 mil 867 millones de pesos el 60% de los planteles y del monto invertido corresponde al pasado año 2023 hemos puesto esencial atención a la creación de infraestructura para proveer educación inicial que es aquella que atiende a los niños de 3 a 5 años es una de las políticas sociales de mayor impacto en el combate a la pobreza y la desigualdad social a la llegada de nuestro gobierno la tasa de cobertura bruta para este nivel era de solo 35.67 tres años después esa tasa casi la hemos duplicado en el año escolar 2022 2023 subió a 63.66 con la incorporación de 30 mil 702 nuevos infantes de las familias más humildes de nuestro país además se encuentran en proceso un total de 1.689 nuevas aulas de educación inicial para este año 2024 con una inversión de más de 7.400 millones de pesos que permitirán atender a más de 34.000 niños así mismo se encuentran en proceso de construcción y terminación 25 nuevos politécnicos que permitirán ampliar la oferta de educación técnico profesional y las posibilidades laborales de nuestros jóvenes los programas de bienestar estudiantil se consideran coadyuvante a la mejora de los aprendizajes varios son los que ejecuta el sistema educativo desde hace décadas y a los cuales hemos adicionado otros que consideramos de gran impacto como son el programa de transporte TRAI transporte escolar y aquí aquí tenemos a varias madres que utilizan y sus hijos el transporte escolar en los diferentes municipios y provincias y provincias que lo hemos instalado proveer servicios de transporte a los estudiantes es contribuir con la mejora de su asistencia y puntualidad a su centro educativo al finalizar el año 2023 un total de 425 autobuses habían entrado en operación hoy podemos decir que los territorios del gran santo domingo alto mayor san cristóbal y monte plata ya están cubiertos por este servicio desde y hacia las escuelas cerca de un millón de estudiantes han utilizado las diferentes rutas este servicio ya ha significado para las familias una honra aproximado en su presupuesto de 900 millones de pesos el sistema de transporte escolar trae ha sido planificado y programado para funcionar en todo el territorio nacional con el diseño de 582 corredores escolares que comprenden unos 7 mil 780 kilómetros de recorrido utilizando mil 700 autobuses este programa ha disminuido significativamente los accidentes de nuestros niñas y jóvenes así como también el ausentismo escolar nuestro país cuenta también con un plan de estudio actualizado y en coherencia con el modelo educativo basado en competencias el año pasado se aprobó la adecuación curricular que se considera un hito importante puesto que es el documento que indica lo que nuestros maestros deben hacer para que sus alumnos alcancen más y mejores aprendizajes sin libros de texto la educación no puede ser de calidad y hasta ahora los libros no se estaban entregando a tiempo por ello creamos el programa libro abierto un equipo de especialistas de nuestras universidades y academias de ciencias que han elaborado 90 textos que ahora son propiedad del pueblo dominicano y que cumplen con la adecuación curricular y los estándares de calidad editorial hoy podemos decir que todos los estudiantes ya cuentan con los libros impresos y también pueden ser descargados en forma digital desde noviembre del 2023 ya se han entregado 8.5 millones de libros en formato impreso y cerca de 250 mil se han descargado del portal web los libros digitales también cuentan con inteligencia artificial la enseñanza del inglés como segunda lengua en los centros educativos es otro de los programas que estamos impulsando desde nuestras escuelas la meta es que 85 mil estudiantes al concluir la educación secundaria puedan comunicarse en ese idioma se inició en el año 2023 y contempla además reforzar las competencias de 2 mil docentes de inglés todo lo que estamos haciendo en materia educativa tiene un propósito fundamental y es que nuestros estudiantes alcancen más y mejores aprendizajes el informe PISA correspondiente al año 2022 nos posiciona como el de mejor desempeño histórico en todas las áreas evaluadas si bien no estamos conformes con los resultados alcanzados hasta esa edición nos alienta a seguir trabajando duro junto a los docentes a los directores de centros y a las familias y mirar al futuro educativo con optimismo partiendo del hecho de que de los 81 países participantes en la edición del 2022 solo 11 mostraron mejoría en sus resultados de los cuales solo dos pertenecen a América Latina siendo la República Dominicana uno de ellos los resultados evidenciados por nuestros estudiantes en las últimas pruebas PISA indican que el tan ansiado cambio en la educación por fin ha comenzado con la pandemia aprendimos que debíamos innovar y lo hicimos también en educación así fuimos el ejemplo al aplicar soluciones creativas para mantener el derecho a la educación intacto aún sin la asistencia física y diaria a los centros educativos y así creamos el programa Educación a Distancia aprendimos con esto que innovar en los procesos educativos es la clave para que con los mismos recursos currículos docentes e iguales espacios educativos los estudiantes rindan más y mejor y en esa misma dirección venimos consolidando una revolución silenciosa un secreto mejor guardado dado que en la órbita de la educación técnico profesional liderada por el Infotep durante nuestro gobierno se ha procesado una profunda transformación de la matriz de saberes y competencias técnicas en estrecha relación con los requerimientos del mercado de trabajo y las exigencias globales de talento y en este punto debemos destacar hoy como lo he dicho en varias ocasiones que vive una impresionante educación una impresionante expansión la educación superior pues estamos dando un impulso sin precedentes hacia el acceso de todos los jóvenes del país con equidad y hacia la excelencia académica conscientes de que la educación es clave y determinante para que la nación pueda alcanzar el desarrollo social y económica que merece hemos propiciado un crecimiento exponencial en el número de instituciones de educación superior públicas y privadas con atención especial en la calidad pues se trata de una política educativa mediante la cual se le ofrecen más oportunidades para el aprendizaje y la especialización de la juventud lo que parecía imposible lo vamos a lograr en los próximos años que haya un centro universitario preferiblemente de la UAS a menos de 40 kilómetros de donde viven los jóvenes en todo el país para que todos todos los jóvenes tengan la oportunidad de tener una educación universitaria de calidad están concluidos o terminarán en los próximos meses los centros y subcentros de la universidad más antigua del nuevo mundo en San Cristóbal Baní Azua y Neiva y en el Cibao los de La Vega Jarabacoa Cotuí Santiago Rodríguez en el este hemos puesto en marcha los de Llamasay Monteplata y Atomayor estará listo en mayo en la provincia de Santo Domingo inauguramos las instalaciones para la docencia de la UAS en Villamella Santo Domingo Oeste y en las próximas semanas llevaremos la UAS a Moca en la provincia de España y también como ya hemos mencionado inauguramos la extensión de la Universidad ISE en Boequío San Juan de la Maguana la Universidad Católica Tecnológica de Barahona en Pedernales y el Instituto Politécnico Loyola en Monte Grande también la Universidad Católica del Este será también llevada a Miches con el apoyo del gobierno es un objetivo de este gobierno llegar a cada rincón del país con oportunidades con formación y con igualdad además de la educación hemos dedicado esfuerzos a la promoción de la cultura sabiendo que esta es la mejor forma de estimular la creatividad fomentar el pensamiento crítico y fortalecer la capacidad de reflexión y análisis de las personas como parte de un plan de rescate y habilitación de la infraestructura cultural en el año 2023 se ha continuado con las diferentes obras de restauración y remozamiento de espacios y oficinas culturales con inversiones que ascienden a más de 110 millones de pesos destinados a 8 intervenciones culturales que se encuentran en ejecución hemos llevado a cabo intervenciones en las escuelas de Bellas Artes en Santiago y Puerto Plata que se entregarán en menos de 2 meses con una inversión superior a los 67 millones de pesos entre ambas y a esto debemos sumar algo muy importante en nuestra apuesta por fomentar una sociedad abierta con pensamiento crítico plural y formado hemos transformado el canal estatal radio televisión dominicana en una genuina televisión pública a favor del país y del pueblo alejándonos de intereses particulares de los gobiernos de turno una televisión abierta a las ideas democráticas separándonos de sesios partidarios y representando dignamente un solo color el que representa a todos los dominicanos y dominicanas la nueva televisión pública cuenta con la más avanzada tecnología y ha desarrollado la capacidad de producir sus propios contenidos como la primera serie animada de la historia de la televisión dominicana invirtiendo en la capacitación de sus recursos humanos convirtiéndolo en un concepto innovador marca país cuyo papel fundamental es la preservación de nuestra identidad y los valores que la conforman mediante la difusión de contenidos educativos culturales e históricos señoras y señores congresistas en lo que respecta a la vivienda la política de gobierno se ha concretado fundamentalmente en tres programas dominicana se reconstruye mi vivienda y familia feliz en dominicana se reconstruye hemos intervenido 51.458 viviendas a las que se suman 15.000 más del gabinete social con el programa mi vivienda hemos entregado un total de 7.212 viviendas y mediante familia feliz 2.912 adicionales en la gestión 2020-24 nuestros programas de vivienda han llegado a más de 303.000 dominicanos y dominicanas en todo el territorio nacional con una inversión total superior a 29.000 millones de pesos para el 2024 proyectamos la entrega de más de 10.000 nueva vivienda y 20.000 mejoramientos y si del derecho a la vivienda hablamos quiero destacar uno de los programas más importantes en este punto el programa de titulación hasta la fecha hemos entregado más de 84.000 títulos de propiedad 84.000 títulos de propiedad beneficiando a más de 336.000 personas y les anuncio que en el año 2024 nuestra previsión es la de entregar 50.000 títulos más en este año quiero saludar que están presentes algunas de las familias beneficiadas en el programa de titulación ahí están con sus títulos con sus títulos con sus títulos que tenían años viviendo tenían décadas y ahora tienen sus títulos que Dios los bendiga congresistas todos estos derechos que afectan positivamente a la vida de la gente no serían posibles si dos de los pilares más importantes en una democracia la seguridad y la libertad la transformación de la policía es esencial dentro de nuestro plan de reforma aquí dije que esta reforma saldría adelante cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste mediante el marco nacional de cualificación se amplió el programa de capacitación y entrenamiento de rasos y cadetes de la policía nacional con un plan de estudio de dos años que les acredita como técnicos profesionales más de tres mil policías en servicios en todo el país y por primera vez han sido capacitados en cursos de derechos humanos y convivencia ciudadana en tres universidades del territorio nacional hemos dado apertura la escuela de entrenamiento policial campus gaspar Hernández con capacidad para dos mil conscriptos esta escuela no es solo la mejor de la historia de nuestra policía sino a decir de los expertos internacionales la mejor de centroamérica y el caribe a esto a esto debemos añadir el incremento salarial en el año dos mil veintitrés que se aplicó en una primera etapa desde un seis por ciento hasta un veinte por ciento de aumento entre los rangos y una segunda etapa que se aplicó desde un ocho por ciento hasta un dieciocho por ciento para beneficiar a una población policial de treinta y nueve mil trescientos cuarenta y un miembros esto nos coloca ya en los quinientos dólares que prometimos otra promesa cumplida respecto a la lucha contra el crimen en el año dos mil veintitrés la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de once punto cinco por ciento experimentando un descenso de uno punto siete por ciento en comparación con la registrada en el año dos mil veintidós que ascendía a trece puntos dos son datos que nos siguen preocupando pero que se encuentran muy por debajo de la tasa promedio para latinoamérica y el caribe que asciende a diecisiete punto dos de acuerdo con los datos presentados por la oficina de las naciones unidas para la droga y el delito inside crime una ONG del sector internacional muestra que en nuestro país se registró la segunda tasa más baja de homicidios de todo el caribe también debemos destacar la lucha contra el narcotráfico entre el dos mil dos mil veinte y tres hemos decomisado veintiuno punto cinco toneladas de operaciones de microtráfico y ciento tres punto seis en grandes operaciones de narcotráfico en otras palabras hemos incautado veintiséis toneladas más que en los dieciséis años anteriores en el ámbito de la lucha contra la delincuencia quiero destacar los cinco actos de lanzamiento del programa de vuelta al barrio un programa especial del ministerio de interior y policía que cohesiona los sectores de arte deporte cultura y empresarial reuniendo a figuras importantes de cada uno de estos para llevar una nueva narrativa a las comunidades basada en el ejemplo de éxito de personas que salieron de los barrios más humildes del país logrando impactar a más de veinticinco mil familias residentes de las provincias de la romana santo domingo santiago y peravia o el programa red de líderes mediadores comunitarios donde capacitamos en la mediación de conflictos prevención de la violencia convivencia pacífica y la construcción de una cultura de paz entre otros temas creemos en la eficacia policial y en la intervención social como la mejor fórmula para erradicar el delito también en este punto y enmarcado dentro de nuestra visión integral de seguridad me quiero referir a un sector siempre olvidado pero muy necesario vital para nuestras vidas a nuestro querido cuerpo de bomberos se dispuso un aumento de los ingresos salariales de los bomberos a más del doble de lo antes percibido llevándolo de cinco mil cuatrocientos setenta y cinco pesos a quince mil pesos en el dos mil veintitrés y hemos logrado beneficiar a los miembros de los cuerpos de bomberos con el acceso gratuito de los servicios de transporte del sistema integrado metro teleférico OMSA y de los corredores privados señoras y señores un país se engrandece y desarrolla cuando sus hombres y mujeres acceden en igualdad de condiciones y de oportunidades a las inversiones planes y políticas para generar bienestar y en este gobierno en esta gestión de gobierno ha sido una prioridad trabajar para romper esa desigualdad en ese sentido quiero destacar que en cada acción que hemos emprendido ustedes las mujeres han estado en el centro para lograr una economía más incluyente sabemos que la autonomía económica de las mujeres es un pilar para su bienestar y el desarrollo sostenible de nuestra nación y por ello hemos promovido y fortalecido las capacidades de las mujeres mediante formación técnica para que desarrollen ideas de negocios emprendimientos y se inserten con mayor éxito en el mercado laboral pero si hay algo que nos preocupa en el ámbito de la desigualdad entre hombres y mujeres es la violencia de género un fenómeno estructural y sistémico que afecta a toda la sociedad dañando a las familias y causando sufrimiento y dolor a la sociedad desde el ministerio de la mujer en coordinación con diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas se ha alcanzado a más de 2 millones de personas con acciones de prevención y atención legal y psicológica rescate y protección de víctimas la línea de emergencia 212 es un importante servicio para el rescate de mujeres y sus familias cuyas vidas están en riesgo al inicio de nuestra gestión en el 2020 este servicio estaba disponible en 7 provincias y hoy tiene cobertura nacional señoras y señores senadores y diputados quiero apelar nuevamente a su compromiso para que dotemos al país de una ley integral sobre violencia que nos permita mejorar nuestra respuesta a ese grave problema social no quisiera concluir esta etapa de gobierno con esa deuda con las mujeres y con el país consciente de que la educación es un eje central para la transformación cultural el cierre de brechas la construcción de sociedades más igualitarias y el fortalecimiento de la democracia hemos ampliado la oferta formativa impactando a 6.065 personas en 2023 en temas de igualdad derechos corresponsabilidad o cuidados entre otros así mismo hemos dispuesto la asignación de recursos extraordinarios para habilitar las instalaciones de la Escuela Nacional de Igualdad Magali Pineda y si el futuro tiene nombre de mujer también tiene un rostro joven los jóvenes de nuestro país son un pilar esencial de nuestro gobierno en el que nos hemos volcado durante el año 2023 el Ministerio de la Juventud impulsó iniciativas para mejorar el acceso a oportunidades y la calidad de vida de la población joven dominicana se priorizaron iniciativas dirigidas al fortalecimiento de áreas como el emprendimiento innovación arte cultura deporte y educación en su totalidad se ha logrado llegar a más de 120 mil jóvenes en todo el territorio nacional en el 2023 fueron entregados 50 autobuses a las asociaciones de estudiantes universitarios de diversas provincias y municipios del país que permitieron a 80 mil jóvenes un transporte universitario gratuito digno y seguro a través del seguimiento de compromisos de becas nacionales e internacionales otorgadas en las convocatorias del Ministerio de la Juventud del MESID 3 mil 186 jóvenes con becas activas continuaron recibiendo educación superior de calidad y durante el año 2023 2 mil 673 jóvenes fueron beneficiados con el programa apoyo educativo juvenil para estudiar carreras de nivel técnico técnico superior grado y educación continua con enfoque en jóvenes con capacidades diferenciadas madres solteras deportistas artistas privados de libertad en diferentes instituciones de educación superior nacionales e internacionales del ámbito público y privado logrando lanzar más de 3 convocatorias exitosas también aquí se inscribe nuestra apuesta por la formación técnica y en el año 2023 se inauguraron nuevas instalaciones del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA estas fueron recinto de Villamella extensión Bonao y extensión en agua en agua y en pocos días el 6 de marzo se inaugurará la extensión de Monte Plata el 8 de marzo el recinto de Moca y el 15 de marzo el recinto de Pedernales estas nuevas instalaciones se suman a las extensiones de San Pedro de Macorís y Santo Domingo Oeste que suman un total de 8 nuevas instalaciones abiertas por esta gestión gubernamental de 2 que encontramos ahora tendremos 10 además en el año 2023 el Infotep inauguró y puso en funcionamiento 20 nuevos centros de formación y capacitación técnica pasando de 8 centros en el 2020 a 43 centros en diciembre del 2023 adicionalmente están en proceso de construcción 8 nuevos centros en Barahona Sabana de la Mar San Pedro de Macorís Jaina Nizao y Villa Meya que serán inaugurados en los próximos meses de marzo y abril señoras y señores congresistas me quiero detener ahora en dos aspectos claves la energía y el medio ambiente nuestra política energética se basa en cinco ejes de acción la ampliación del parque de generación eléctrica modernización del sistema de transmisión saneamiento y gestión de las empresas distribuidoras el impulso de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y la actualización del marco legal y normativo del sector eléctrico como muestra de la nuestra política con la licitación pública de 800 nuevos megavatios lanzado en noviembre pasado sumado a los 800 megavatios licitados en 2021 y que se levantan en manzanillo más los 400 megavatios licitados de urgencia también en el 2021 y ya en operación hemos licitado en lo que va de gestión unos 2.000 nuevos megavatios de generación térmica un hito en la historia del sector eléctrico público de la República Dominicana basta señalar que durante los cuatro periodos del gobierno del 2004 2020 solo se hizo una licitación para nueva generación en el país en el 2023 iniciaron producción 273 nuevos megavatios de renovables de los 570 megavatios instalados durante mi gestión que totalizan 1.126 megavatios instalados desde el 2011 debido a esto el país habría reducido el consumo de combustibles para la producción de electricidad con un ahorro de aproximadamente de 280 millones de dólares la expansión de las renovables continúa y actualmente están en construcción un total de 26 proyectos que aportarán 1.451 nuevos megavatios previstos para iniciar producción entre este año 2024 y el próximo 2025 como se puede apreciar el país vive un amplio y profundo proceso de transformación y modernización de su parque de generación de electricidad ese proceso tiene como objetivos estratégicos dotar nuestro sistema eléctrico por primera vez y en primer lugar de una reserva fría de generación próxima al 15 o 20% de la demanda máxima anual de potencia y segundo mediante adecuada y flexible combinación de plantas generadoras y de fuentes renovables garantizar la seguridad del suministro de energía en cualquier escenario internacional que dificulte acceder a alguno de los combustibles requeridos para producir electricidad en el marco de esta estrategia es que el gobierno ha logrado atraer grandes inversiones de capitales locales y extranjeros para el desarrollo de proyectos energéticos precisamente el año pasado el sector energía lideró la inversión extranjera directa en la economía dominicana totalizando 826.9 millones de dólares según cifras del banco central cortadas al mes de septiembre se espera que el boletín final revela que la inversión extranjera directa en energía del año completo superó los mil millones de dólares que significarían un hito histórico en ese sector en cuanto a la distribución podemos decir que indudablemente tenemos muchas oportunidades de mejora en la parte financiera y técnica de las sedes pero no podemos dejar de destacar que actualmente servimos a través de la distribuidora de electricidad el 98% de la demanda de energía los apagones se producen por avería hoy en nuestro país no hay apagones financieros congresistas cuando se piensa en el crecimiento económico de un país y de sus recursos productivos de manera especial el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales tenemos que ponerle un especial énfasis en las últimas décadas el país generó un modelo de crecimiento que ha amenazado la biodiversidad ha generado presiones sobre la disponibilidad de los recursos naturales agua, suelo y bosques generado vulnerabilidades que se han visto agravadas por el impacto del cambio climático por eso hemos puesto en marcha un plan de reforestación que ha afectado desde junio de 2023 130.411 tareas con la plantación de 6.4 millones de árboles de distintas especies se ha fortalecido la capacidad de respuesta para combatir los incendios forestales adquiriendo nuevos equipos de protección personal y herramientas y herramientas especializadas para personal de alrededor de 300 bomberos forestales durante el 2023 el año más caluroso de la historia de la humanidad se enfrentaron y extinguieron 860 incendios lo que representó 3.6 veces más que el promedio de los últimos 10 años en ninguno de ellos hubo pérdidas humanas ni estructurales durante el 2023 se ha fortalecido el programa de pago por servicios ambientales para proteger 43.823 tareas de bosque y 10.620 tareas de sistemas agroforestales en la cuenca del río Yaque del Norte en este gobierno se ha implementado también el más grande e integral programa de intervención de vertederos a cielo abierto para los fines de control remediación cierre y construcción de estaciones de transferencia dentro de ese gran programa ya fueron intervenidos y remediados los vertederos de Samaná Las Terrenas Nagua Puerto Plata Sosúa Salcedo Tenares Moca Tamboril Navarrete Villagonzales Bonao Punta Cana Higüey Jaina San Cristóbal y La Vega De igual manera han sido construidas seis modernas estaciones de transferencias en Las Terrenas Samaná Nagua Higüey Jaina y en La Vega Esta última entró en operación hace apenas dos semanas lo que pronto permitirá clausurar de manera definitiva el viejo vertedero de esa provincia que tantos dolores de cabeza le ha dado a los veganos Queremos señalar que ya fueron clausurados los vertederos de Nagua Higüey y Punta Cana resolviendo así un gran problema de salubridad pública y de agresión medioambiental que por más de 30 años afectó enormemente a esos territorios además y actuando siempre sobre todos los problemas actuales y futuros se creó mediante decreto el Gabinete de Lucha contra el Sargazo como un espacio de diálogo y colaboración con representantes de diversos sectores públicos y privados a fin de dar una respuesta efectiva a la proliferación masiva del ALGA generando soluciones integradas y sostenibles a los desafíos que plantea este nuevo fenómeno en adición también debemos destacar en este punto que hemos aumentado la oferta de agregados provenientes de minas secas adicionando 30 nuevas canteras que representan 5.4 millones de metros cúbicos anuales lo que significa un aumento del 13% con relación al año anterior como forma de proteger los ríos y a la vez regular el uso sostenible de los recursos mineros se ha implementado la política de prohibición de extracción de materiales de los ríos a excepción de los proyectos que bajo criterios técnicos de prevención e inundación o dragado de embalses realiza el INDRI y la EGEGIT esta última la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEGIT está inmersa en la mayor diversificación sostenible nunca antes viste en la historia de nuestro país con trabajos muy avanzados en la presa de Guayubín en fase de subir la licitación de la presa de GINA de la GINA en Baní y listos para iniciar los proyectos hidroelécticos de las placetas y Arti Bonito y si hablamos de recursos naturales importantes para la vida tenemos que mencionar la política del agua en agosto del año pasado firmamos el pacto del agua no lo hicimos solo por la grave situación hídrica por la que atravesamos agudizada por los efectos del cambio climático sino que se trata de un compromiso de largo plazo con la naturaleza con nosotros mismos y con las generaciones futuras un compromiso con la gente con la tierra con la alimentación y la agropecuaria con los ecosistemas la evidencia indica que nos estamos enfrentando a un creciente estrés hídrico es decir a una situación en la cual la demanda de agua es superior a la oferta es por lo que este gobierno no ha esperado y ha dado un impulso sin precedentes a la inversión pública en agua tanto en infraestructura hídrica como en los sistemas de agua potable y saneamiento desde el instituto nacional de aguas potables y alcantarillado y napa este año se inauguraron las primeras dos fases de la mayor obra de impacto social y medioambiental que se está ejecutando en nuestro país el saneamiento del arroyo gurabo en santiago que beneficiará a miles de familias de las cuales ya hemos movilizado más de ochocientas que antes vivían en un estado de alta vulnerabilidad además de contribuir con la mejoría de la calidad de vida de las más de seis mil familias que viven en sus alrededores en un estado de pobreza extrema y expuesto de manera directa a las enfermedades a causa de la contaminación ambiental de su entorno yo les digo a todos los santiagueros del Cibao y de la República Dominicana que vayan a ver el ejemplo de ese gran proyecto aquí tenemos hoy algunas familias beneficiarias de esta gran obra están allá que han sido trasladadas ellas y sus familias a lugares seguros que Dios los bendiga a todos ustedes otro ejemplo de nuestro irrevocable compromiso con el pueblo de llevar agua potable y saneamiento a todos los dominicanos fue la finalización de la construcción del nuevo acueducto de Pedernales y la zona turística de Cabo Rojo así como el nuevo acueducto de Miches y la zona turística que se encuentra en fase de prueba y que en los próximos días estaremos inaugurando pero escuchen bien en el año 2023 solamente desde el INAPA colocamos 845 kilómetros de tubería de agua potable y residuales lo que casi equivale a un viaje de ida y vuelta de Higüey a Pedernales y que sumado a los dos años anteriores hacen un total de 2100 kilómetros esto equivale a un promedio diario de 1.6 kilómetros por cada día de gestión de nuestro gobierno llegando a impactar la vida de más de 2.200.000 personas en materia de inversión este año invertimos 9.600 millones de pesos llegando así a la suma de 21.000 millones en estos tres años cifra histórica que si la comparamos con los últimos ocho años la triplicamos pero eso no se queda ahí porque en estos momentos tenemos más de 200 obras en ejecución que suman más de 25.000 millones así mismo la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo durante el año 2023 aumentó su producción de agua potable a 470 millones de galones diarios cifras récord de producción en la historia de la institución lo que equivale a 86 millones de galones más llevando agua por primera vez a través de tuberías a más de 70 comunidades del Gran Santo Domingo impactando a 500.000 habitantes de esta gran provincia entre las obras más destacadas podemos mencionar la rehabilitación del Acueducto Barrera de Salinidad que recuperó en su primera fase la producción de agua de 4 metros cúbicos y será llevada a producir en su segunda fase 6 metros cúbicos beneficiando a 1.8 millones de habitantes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte otro acueducto en fase de terminación es el que corresponde al municipio de San Antonio de Guerra y el acueducto de La Cuava que se encuentra en el portal para licitación con lo que se aumentará significativamente la producción de agua potable la intervención por la CAS de 42 kilómetros de cañada ha sido un trabajo de gran impacto en mejoría de la calidad de vida y el saneamiento a la fecha se han entregado 14.5 kilómetros 11 kilómetros para entrega en los próximos días y 17 kilómetros antes de que concluya este cuatén entre las cañadas en proceso de saneamiento está la de Guajimía una de las más contaminantes de Santo Domingo oeste y cuya primera fase incluyó la construcción y ya la entrega de 200 apartamentos para igual número de familias se entregaron los espacios ambientales de Cristo Park y Sabana Park para disfrute de las familias que viven en esos entornos estos parques fueron construidos encima de las cañadas saneadas beneficiando a cerca de 400 mil habitantes de sus alrededores la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales son obras que cambian la vida de las comunidades en el 2023 podemos mencionar Prado de San Luis y Jaina Mosa que transformaron la vida a más de 200 mil personas de Santo Domingo oeste así mismo para mejorar la calidad de agua que reciben los habitantes del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional la casa en el año 2023 sustituyó más de 108 mil 305 metros lineales de tubería y se construyeron 12 mil 720 acometidas junto a estos trabajos fueron colocados 29 mil 606 metros cuadrados de asfalto que se suman a otros 42 mil ya colocados para un total de 72 mil metros cuadrados en los últimos tres años en cuanto a la irrigación cabe destacar que el INDRE con una inversión este 2023 de 5 mil millones de pesos ha desarrollado programas de operación mantenimiento y rehabilitación de sistemas de riego que abarcaron más de 1.410 kilómetros de canales y drenajes 278.24 kilómetros de caminos y vermas reparación e instalación de 270 unidades de bombeo y construcción de nueve muros de protección beneficiando a más de 100 mil usuarios de riego y a sus respectivas familias este 2023 iniciamos también la ejecución de la cuarta etapa del proyecto de desarrollo agrícola Azoa 2 Pueblo Viejo cuya inversión a la fecha es de 452 millones de pesos en beneficio de áreas agrícolas del municipio de Estebanía Las Charcas y Atillos en nuestra querida provincia de Azoa y este año 2024 se destinarán más de 480 millones para la continuación de estas acciones actualmente se trabaja en la finalización escuchen Elías Piña del diseño definitivo de la presa de Joca que cuando llegamos no tenía ningún diseño entre Elías Piña y San Juan que contempla la construcción de tres embalses en los ríos Joca, Tocino y Abonico dos túneles para llevar agua de las montañas a zonas con precariedad de líquido seis lagunas de regulación que almacenarán un millón de metros cúbicos para incorporar a la producción agropecuaria unas 200 mil tareas con riego tecnificado asegurando mejor calidad de vida a las comunidades de Sabanamula Los Hobos Carrera de Llegua y Yabonico en las provincias de San Juan y Elías Piña El Indri trabaja también en la etapa de diseño de la presa de Don Miguel en Dajabón cuyo embalse sobre el río Dajabón tendrá capacidad de almacenar 30 millones de metros cúbicos y sus beneficios proyectan el abastecimiento de riego en 63 mil tareas impactando a 1.090 productores Esta presa abastecerá el sistema de riego de Dajabón por gravedad y aumentará el servicio de agua potable de 30 mil a 86 mil habitantes y generación hidroeléctrica de 1.4 gigawatt a 10.2 gigawatt horas daño Señoras y señores Este país que estamos construyendo juntos tiene un reflejo y una imagen fuera que cada día es más prestigiosa y reconocida La política exterior es un aspecto fundamental para cualquier país especialmente para una nación como la nuestra que tiene la necesidad de establecer relaciones con otros países para lograr su desarrollo y prosperidad y así hemos actuado respecto de Haití Los esfuerzos diplomáticos del gobierno dominicano fueron fundamentales para la adopción de las resoluciones 2699 y 2700 del Consejo de Seguridad de la ONU para el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití y la extensión del régimen de sanciones que incluye embargo de armas prohibición de viajes y congelación de activos de personas y entidades responsables del clima de violencia que afecta a nuestro país vecino el pasado año 2023 fue crucial además en el ámbito de la política exterior para el fortalecimiento de la relación con nuestro principal socio estratégico Estados Unidos muestra de ello en la inclusión de la República Dominicana en el programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense que permite a los viajeros dominicanos solicitar un rápido ingreso a ese país al llegar a sus aeropuertos miles de dominicanos ya han solicitado su ingreso al programa nuestra relación con Estados Unidos está en su mejor momento de la historia como recalcó el presidente Biden en la cumbre de líderes de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas sobre el fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales el avance de los principios democráticos y los derechos laborales y la situación de seguridad en Haití y es en esa búsqueda de acuerdos que beneficien a nuestra gente lo que nos hizo que en agosto del 2023 firmamos seis acuerdos históricos con la República Cooperativa de Guyana con el propósito de construir una refinería explotar un bloque de petróleo establecer una planta petroquímica y producir conjuntamente productos agrícolas estos acuerdos que están todos en proceso establecen iniciativas trascendentales que buscan garantizar la seguridad energética y la alimentaria de los dos países al permitir la inversión privada de dominicanos para garantizar autonomía en tres de los cuatro insumos más importantes para nuestro país hidrocarburos maíz y soya y por último quiero referirme aquí a las políticas dedicadas a los casi tres millones de dominicanos que viven en el exterior ellos están fuera del país pero no de las políticas del gobierno gracias al segundo estudio sociodemográfico que realizamos desde el index hemos podido focalizar nuestros esfuerzos realizando más de 256 actividades desde nuestras oficinas por el mundo el infotep e index expandieron este año su programa de propuesta formación técnica en 42 rubros diferentes llegando a más de 37 ciudades de 22 países y van reservas ha abierto tres oficinas en new york madrid y miami que ya está facilitando a miles de dominicanos su conexión bancaria con nuestro país además hemos acercado los servicios del gobierno hemos acercado los servicios del gobierno a los dominicanos en el exterior abriendo 11 oficinas nuevas establecidas en nueva york que son del programa familia feliz del intran mi vivienda aduanas senasa interior y policía titulación defensor del pueblo jubilaciones y pensiones pro dominicana y educación y en la nueva imagen de vanguardia que proyecta la república dominicana podemos destacar un hito muy importante en la conmemoración del 75 aniversario de la fuerza aérea se inició por primera vez la fabricación y ensamblaje de aeronaves bautizadas con el nombre DULUS en remembranza de nuestra ave nacional la Cigua Palmera lo que marca el inicio de la industria aeronáutica dominicana estas aeronaves están destinadas al entrenamiento de nuevos pilotos y el patrullaje de la zona fronteriza son capaces de realizar todas las maniobras del entrenamiento militar además de misiones de patrulla silenciosa y algunas de ellas estarán ubicadas en la base aérea de Barahona para reforzar la seguridad fronteriza para ver les invito a ver esta tarde en el desfile militar a todos ustedes su nuevo avión de los dominicanos de fabricación nacional aplausos 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 queridos dominicanos y dominicanas congresistas en este día por mandato constitucional es repetido el gesto ejemplar del patricio Juan Pablo Duarte ante el tesorero de la naciente república Miguel de la Bastida al rendir cuentas al congreso nacional como en los anteriores tres años he pronunciado un discurso detallado sobre lo ejecutado pero este discurso el último del actual periodo de gobierno quedaría incompleto sin el inventario de valores que guiaron estas ejecutorias creo importante hablar hoy de estos bienes intangibles porque son los que garantizan nuestra permanencia como nación estos valores estuvieron presentes en la gesta patriótica de la independencia nacional la visión de Duarte el arrojo de Mella y la voluntad de Sánchez y el compromiso patriótico de los tres nuestros padres de la patria supieron cambiar las cadenas de la esclavitud por las alas de la independencia ellos cumplieron su misión histórica ahora toca cumplir con la nuestra sabiendo que todo cambio es un puente tendido entre el país del pasado y el país del futuro nuestra responsabilidad es cruzar ese puente hacia un mejor porvenir lo alcanzaremos con la visión de Duarte creando una democracia plena capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos con el arrojo de Mella evitando que el desaliento nos haga retroceder ante las dificultades y con la voluntad de Sánchez trabajando sin descanso para alcanzar el objetivo con visión con arrojo y con voluntad cumpliremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro donde los ciudadanos se sientan protegidos donde todos cuenten con un trabajo digno donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas donde se garantice la seguridad nacional donde la mayoría tenga casa propia donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo con visión con arrojo con voluntad con compromiso histórico logaremos un país donde el trabajo se vea donde la honestidad se sienta donde el cambio se viva en estos tiempos de desafíos comprendamos que la herencia de nuestros antecesores se fundamenta sobre el cual reposa nuestra grandeza como ciudadanos responsables nuestro deber es sostener la torcha de la tradición y transmitir la instante intacta a las generaciones por venir que cada acto cada sacrificio sea un tributo a la rica historia que nos legaron aquellos que forjaron nuestra patria asumir la responsabilidad preservar este legado nos convertimos en artífices de un destino arraigado en las glorias de nuestro país que la llama eterna de nuestra herencia ilumine el camino hacia un mejor mañana que Dios bendiga la República Dominicana ¡Gracias! Siendo las 12 y 27 minutos de la tarde Damos por concluidos los trabajos de esta reunión conjunta Feliz resto de la tarde y muchas gracias a todas y a todos por participar Dios le bendiga a todos Bueno, ahí está el discurso del presidente de la República Terminó con términos emocionantes Estamos hablando de que empezó a las 10 y 30 de la mañana Habla, concluyó a las 12 y 27 Una hora y 57 minutos duró el discurso del presidente de la República Físicamente, como lo tenemos aquí Estamos hablando de 50 páginas ¿Verdad? Se integra Depende del tamaño Depende del tamaño En este momento se integra con nosotros Percio Maldonado Para que hablemos ya como Este gran discurso del presidente de la República Habló exactamente de todos los acontecimientos Pero hay que hablar de cosas importantes que es la ruta del ferry que anunció para julio Desde San Pedro de Macorís hasta Puerto Rico Es una de las cosas que anunció como fecha para iniciar Recuerda que tenemos un ferry que va desde el puerto Don Diego hasta Puerto Rico Y está anunciando este otro nuevo Puso como fecha de la inauguración del telesférico en Santiago el 17 de marzo Y como una prueba del monoriel la puso para abrir Son hechos que el presidente de la República anunció como fechas definitivas Otras construcciones También trató muchos temas Muchos temas Y que tienen que ver con Que tienen que ver mucho con la actividad social Y que vamos a desmenuzar Y con unos invitados también que tenemos Laura Sí, el presidente como era de esperar se hizo un recorrido bastante amplio Por casi todos los temas de la vida nacional Hay algunos que no fueron mencionados que los dejo para el final Pero en sentido general como era de esperar se hizo un recorrido por los aspectos que tienen que ver Con la economía, con la agropecuaria, el turismo, infraestructura en sentido general También habló de empleo, de salud, de educación, de educación superior, de vivienda, de seguridad, de energía, de medio ambiente De aumentos de salarios tanto en el sector privado como en los aspectos militares, policiales Con unos porcentajes ahí que sería bueno que revisemos con nuestros invitados Porque habló de un incremento de un 46% de los salarios De un 46% de los salarios Lo cual, si no me equivoco, corresponde a una única de las categorías de los tamaños de empresas Que se revisaron los salarios ya hace un tiempo Porque solamente el último tramo de ese aumento salarial fue aplicado en febrero de este mismo año Pero bueno, vamos a recibir a los invitados que van a estar con nosotros Contrastando un poco este tipo de informaciones que sin duda son muchísimas Un discurso de prácticamente dos horas Tenemos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas Quien es miembro del Comité Central del PLD Y secretario de Salud de esa organización También ex ministro de Salud Pública del país Y recibimos igualmente a Elías Seruye Miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo Como dijo Caminero también, Percio Maldonado Ella se encuentra integrado al panel Para que analicemos los distintos puntos de este discurso ¿No sabes que hay una parte importante que yo vi y que escuché? Y es que él habló casi al final también de su discurso La prohibición de la extracción de materiales en los ríos A excepción de proyectos que hablan de protección en aspectos técnicos Y prevención y protección del medio ambiente Eso es sumamente importante porque la verdad es que la extracción de los ríos O extracción de materiales de los ríos llevan a la muerte de estos acuíferos Y que nosotros siempre hemos tratado y hemos pedido también que se proteja Ahora, la prohibición no es el tema La implementación de esa prohibición siempre ha sido el régimen Si hay prohibición es importante Porque aquí la extracción es clandestina en la inmensa mayoría de los casos Miren lo que creo Bueno, este es el último discurso del presidente de este periodo Tal como corresponde constitucionalmente y como él mismo lo resaltó Y como Laura decía, yo creo que él hizo un recorrido por todos los temas Tal vez ninguno se quedó porque el que no lo tocó directamente De alguna manera lo señalaba Bueno, yo tengo una listita de temas que extrañé Pero los vemos más adelante Exacto, para mí el presidente ha hecho Más que una rendición de cuenta Un balance general de su periodo Del periodo de cuatro años Y además ha hecho un... Ha colocado el país en proyección En el sentido de que muchas de las cosas que él ha anunciado No son obras que se han ejecutado durante el año Sino que están en la agenda del gobierno Por tanto, como se diría en la contabilidad general Es un balance general del país de sus cuatro años Porque arranca justamente por donde comenzó Y por donde encontró el país De manera que en ese sentido pues toca Aborda todo, habló de educación, habló de salud Habló de turismo, habló de salario Habló de medio ambiente Habló de energía De la economía Habló de gestión De la gestión, sobre todo Llamó la atención Lo que resalta del Banco de Reservas Refidonza y Punta Catalina Que son las empresas públicas Que son las empresas públicas Cuyo balance pues evidentemente Ha resaltado Específicamente de Punta Catalina Dijo incluso el beneficio que dejó Unos 237 millones de dólares La pobre Punta Catalina Que fue tan desacreditada De manera que yo creo que en ese contexto Y habló de un centro Un centro universitario Preferiblemente de la Guay 40 kilómetros Y diría que hay tres puntos Que el presidente como región Resaltó en sus intervenciones Que fue el sur Santiago de los Caballeros Y Montecristi Esos tres puntos Centró Y el Gran Santo Domingo Que incluye la parte del teleférico Metro y esas cosas Y el turismo resaltó también a Miches Y el turismo Atacó Digamos destacó a Miches De manera que con este panorama Yo creo que podemos conversar con ustedes Y a mí me gustaría comenzar por salud Ministro Es salud Que dijo que en el sur Eso era La construcción De diferentes hospitales En cada una de las provincias del sur Bueno Ahí habló de Baní De Barabona De Barabona De Barabona De San Cristóbal San Juan Y Tamayo Aunque hay que decir que No parece haber hecho mención De indicadores importantes En materia de salud Por ejemplo Otros que han traído controversias En otros años Y que el mismo doctor Ha sido Bastante explícito En cuanto a las críticas Al gobierno En la forma en que se han llevado Estos indicadores Bueno Para mí un placer Estar aquí con ustedes Compartiendo con la población Este discurso presidencial En una fecha tan memorable Y distinguida Para los dominicanos Lo primero que se ve En ese panorama presentado Ese balance Como bien ha dicho Percio Es que buena parte Del discurso presidencial Está basado en promesas O en procesos Que se van a cumplir Hacia adelante No de cosas hechas En salud Por ejemplo Habla de 45 hospitales La mayoría De esos hospitales Del que él habla Estaban ya Iniciados En porcientos Bastante elevados Mencionó Específicamente Villahermosa Y Verón Los más notables Para el presidente En su exposición Bueno Eso estaba prácticamente Bastante avanzado Casi concluido Lo han concluido Y hay una continuidad De política En ese sentido Pero en materia De salud El presidente No habló De las estadísticas Y los resultados De su gestión Siempre se acude A la cuantificación Y decir Millones y millones De consultas Que siempre se han dado Ese no es un dato Importante El presidente Tenía que decirnos Que en el 2019 No el 20 Como el presidente Usó para comparar Su gestión ahora Sino el 19 Que la mortalidad Materna Fue de 93 Por 100 mil Y que cerró El año pasado En 108 Por 100 mil Lo que significa Que la mortalidad Materna Se agravó En todo ese periodo Y que ellos No lo han retornado Al 19 Que la mortalidad Neonatal Era de 12 En el 19 Y que ellos Ahora Dicen Que cerró En 15 De manera Que hay un Deterioro En esos indicadores Que la mortalidad Sencillamente Omitió Esos indicadores Lo omitió Y entonces Empieza a agregar Elementos Cosméticos Pero que están Dejando Debajo La verdadera Situación El presidente No dice Que el cólera El año pasado Aumentó Un 846% El presidente No habló De la epidemia Más importante De dengue Que hubo El año pasado Incluso Con un cuestionable Presentación De las estadísticas Que pasamos Todo este periodo Cuestionándolo Y hoy Abran Todos ustedes La página De la dirección De epidemiología No han cerrado El año pasado Y vamos a marzo Ya De manera Que el boletín 52 Que consolida El año pasado No ha sido publicado No está en la página De la dirección Y pasó Enero Y prácticamente Estamos hablando De unas 8 semanas Sin publicación De boletines Epidemiológicos Entonces De que estamos Hablando Eso es Transparencia En materia De salud Los grandes Hospitales Fueron dejados Y señores Vayan al Cabral Y va Para que ustedes Vean El deterioro De ese hospital Vayan A la emergencia Del hospital Altagracia En Higüey Para que vean El deterioro De ese hospital En salud El gobierno Se quemó Y el año pasado Fue un año Crítico Para la salud Colectiva De este país Es poco Lo que se puede El presidente Lo que ha hecho Es prometer Cosas Todos esos monorieles Que están Santiago Yo llegué Ayer El domingo De Santiago Señores Probar Un monoriel 500 metros O un kilómetro Que todavía No está listo Eso no es El monoriel Le faltan kilómetros Bueno Bueno de hecho Lo dijo claramente Que es una prueba Pero una prueba De algo Que está totalmente El concluso Los santiagueros Lo saben Lo saben Entonces Pero vamos a ver Doctor En materia de salud Hizo menciones Importantes Por ejemplo En lo que tiene que ver Con promesa Y el tema Del programa De medicamentos De altos costos Que el presidente Dio datos De que fue Interesante De altos costos Ha duplicado El monto De inversión En medicamentos De altos costos El presidente Tiene dos cosas En el discurso anterior 7.800 millones Dijo Y ahora dice Que fueron 7.300 El año pasado Resulta Que con 2.850 millones Nosotros atendíamos 12.000 pacientes Y ellos están atendiendo 15.800 Con 7.300 Como acaba No sé si 7.800 O 7.300 He dicho públicamente Abril 2022 Antes del discurso Anterior El presidente Perdón El antiguo ministro Con la dirección De la Sociedades Especializadas Habló de 15.000 pacientes Atendidos Y 7.800 Que los repitió El 27 de febrero El presidente Habló de 4.000 millones De pesos Invertidos En salud Sobre todo En la Inauguración De 45 Hospitales Que han sido Reconstruidos Ampliados Y equipados Es lo que él dice Y que Eso es En hospitales En hospitales Y que En el programa De alto Y que en el caso De Senasa Que también Es aspecto De salud Habla de que En los tres años Se han afiliado 2.700.000 Personas Y que en término De atención En el 2013 Se realizaron 24.800.000 Pruebas De laboratorios 3.300.000 De estudios Imágenes Y 6.100.000 De consultas Dentro de Todas las Camineros Eso es humo Eso es humo Hablar Del número De consultas Y quien Ha dicho Que el número De consultas No era millonaria Anteriormente Ni los laboratorios La inversión Que el presidente Está mencionando En alto costo Acabo de aclararla Ese programa Está en queja Pública De hace mucho El presidente No habló Del 9-11 Ese es uno De los puntos Ausentes Que yo tengo ¿Por qué el presidente No habló Del 9-11? Porque es un programa Que se ha caído Esa reconstrucción De hospitales Que está mencionando Acabo de decirlo Vayan al Cabral y Váez Que hasta camilleros Faltan para llevar Y son los Estudiantes Que tienen que empujar A los enfermos Y llevarlo en camilla Hacerse una radiografía O cosa por el estilo Las deficiencias En salud A propósito Que usted menciona El 9-11 Que tiene que ver Con salud Y con seguridad El presidente Habló también De la reforma A la policía No sé si Elías Que tiene mucho conocimiento En esa área En esa materia Pudiera darnos Su opinión De la intervención Del presidente Bueno, primero Buenas tardes Y gracias por la invitación Yo creo que Prefiero empezar a resumir En vez del discurso Del presidente Creo que esto es Una prueba social Es que se llama Como lo que pasó En el nuevo diario Ayer Porque creo que Esta es la antesala De una película Que se debe llamar Alicia en el país De las maravillas Versión dominicana Porque cuando yo Escuchaba que estaba Fuera escuchando El discurso Del presidente Y lo oigo hablar De disminución De la criminalidad Lo escucho hablar De la mejoría De los salarios Del dominicano De la mejor calidad De vida De la policía Entonces Si él no mencionara Dominicano Yo creyera Que está hablando De otro país Y generalmente Lo que ha hecho Luis ahora Es resumir Las promesas Que ha hecho Por tres años Por ejemplo En materia De lo que Reconocía Del salario Yo estando ahí Hablé Habría aquí El de Bloomberg Y Bloomberg Dice Yo creo que Ahí el presidente Se equivocó El presidente Decía que Estamos en séptimo lugar Estamos en tercero Pero de abajo Para arriba O sea De peor A mejor Estamos en el tercer lugar Por debajo De la mayoría Según lo que dice Bloomberg En línea Aquí Nosotros Temos un salario Promedio De 245 14.232 Y Costa Rica De 687 Uruguay ¿Cuál es el sueldo mínimo Que dice ahí? 14.200 El sueldo mínimo Es 21.000 Casi 22.000 Depende Depende De cuándo Depende Es el Salario Es el Ahora De 2024 Está ahí Lo puede buscar Bloomberg En línea Entonces Pero realmente Cuando tú Tomas Al tema De seguridad Mira Trajeron Un asesor Que estaba desempleado En España Y le dieron empleo Aquí Que allá No sabía Qué hacer Y aquí Supo hacer Menos Aquí lo que Se dedicó Fue hacer Una serie De influencias Incorrectas En materia De policía Ahora se trajeron Un colombiano Y la primera Pregunta Que tiene que salir Es No hay ningún Dominicano Que sepa De eso Y la segunda Es ¿Cómo estás Tratando De establecer Un cambio En materia De seguridad Que no tiene Un respaldo Legislativo ¿Cuál es la acción Legislativa Que ha ido O que ha hecho El gobierno Para respaldar Los supuestos Cambios De la policía Está anunciando Una Construcción De una escuela De policía Pero le cogió El edificio De la marina De Boca Chica Para la policía Hace tres años Hizo un acuerdo Con la universidad O sea Que ahora hay que esperar Que un policía Se gradúe De derecho De medicina De ingeniería Para que sea Un mejor policía En resumen En materia De seguridad Para mí Es la ausencia De una De un plan Correcto Lo dije No ahora Lo dije Cuando designaron La comisión Aquella De ciudadanos Notables Para la reforma De la policía Decía yo En ese momento Que era contratar A gente Que no sabía Para que contratara A gente Que si sabía Para que le dijera Al que no sabía Cómo saber Y después Lo que no sabían Que ahora saben Decirle al presidente Lo que tiene que hacer Y al final Resumieron 17 tomos De una reforma Policial Imposible De aplicar En la república Americana Pero se refirió A una disminución De la tasa De homicidio Que la reporta El presidente En 11.5 Es muy fácil Hablar de estadística Si la sumamos Con una mascota Terminamos un peor Que él Con una mascota Si nos vamos Ahora en un tour Nosotros Barrio por barrio Cuántos muertos Este mes Cuántos muertos En tal sitio Terminamos Eso es maquillaje Y tú no puedes ocultar Hoy en una publicación Que hacen los periódicos Señaló Una reducción De un 7% De la criminalidad De los homicidios En el país Y ayer mataron a dos Y ayer mataron a tres Pero tiene No es real La medición Que estamos teniendo Por supuesto que no Esos son números maquillados Para llevar una tranquilidad Teórica A la población Cuando usted se va A la realidad De lo que está pasando El dominicano El dominicano no quiere salir De su casa Señores El dominicano Está trancado Desde que el sol baja Se cerraron la puerta El dominicano Y nosotros estamos inventando Con programas de teteo En la 41 Con cosas que no son parte De una lógica De corrección En materia criminal El gobierno Ha hablado El presidente Ha hablado De algunas cifras Generales Que a lo mejor Pudieran ser Estadísticas Pero pueden significar Un cambio En la realidad Y después podemos analizar Por ejemplo Él decía Que él recibió El país Con 78 mil millones En el Producto Interno Bruto Y que actualmente Se encuentran 120 mil millones Hablaba De más de 4 mil 300 millones De inversión De inversión Extranjera Hablaba De 2.5 millones De estudiantes En la escuela Hablaba De 1.500 millones De familias Beneficiadas Con la asistencia Social Del gobierno Y decía Sobre la confianza Que desde fuera Miran para hacer Inversión ¿Tiene eso Algún valor En la realidad Dominicana Como para Impactar positivamente? Lo primero Con el tema De que hemos Aumentado En el PIB Yo me alegro Muchísimo La pregunta Es como hemos Crecido en riqueza Y estamos comiendo Peor Y estamos viviendo Peor La segunda En materia De inversión No se lo puede Atribuir Solamente Ese sería Un desafío Interno De la clase Política Y económica Porque una cosa Es que si el país Realmente Tiene crecimiento Tiene Ha generado riqueza Ya como la distribuimos Esa es una tarea Pero él es el presidente El presidente Debió decir En su resumen Del año pasado Exacto Que el crecimiento Fue el más bajo En años En décadas El que tuvo el país De 2.4 El año pasado Pero no tiene que ponerle Esa narrativa Dijo que fue de 2.4% Perfecto Pero miría que Esa parte Esa parte La dice la oposición Esa narrativa La agregamos Perfecto Pero debió decir Que por ejemplo Cuando él habla Del salario mínimo Que el producto De la inflación Hay 9.500 Que aumentó La canasta familiar Y sin embargo El ingreso Apenas subió 5.200 pesos Hay una diferencia Notable En la capacidad De compra De la gente Frente a la inflación El aumento Que se hace Del salario mínimo Está hablando De una fracción De la gente Empleada El presidente Debió decir Que todavía El aumento Que hubo Del empleo Fue de 216.000 En la informalidad Pero que no ha vuelto Al 19 En la formalidad Porque Eso todavía No se ha alcanzado El presidente Celebra En turismo El alcance No lo que se decía De visitantes Turistas De verdad Sino de visitantes Le cambiaron el nombre Para hablar De los 10 millones Que habló Danilo Medina No Pero Eso Eso se ventiló Pero ese es un truco Ambos hablaban de ambos Perfecto Pero estamos hablando No de visitantes Donde estamos Todos los que entraban Acá Dominicanos Y todos Evidentemente Que ahí hay un truco Cárdena Pero hay un elemento 10 millones Hay un elemento Hay un elemento Clave Que yo quisiera destacar Celebró PISA La evaluación De PISA Fue de mayo Septiembre 2022 Ese resultado Con el 20 de pandemia El 21 Con un fracaso De un año escolar Que se quiere celebrar Por meter Las clases Que se daban Por televisión Como efecto De ese resultado De evaluación Las políticas De Danilo Medina No son La verdadera razón De la mejora De PISA O es que fue Producto De esa situación Del 20 y el 21 Y evaluaron Y evaluaron en mayo En PISA Señores Seamos Digamos Sinceros Y ver La continuidad De las políticas Públicas Mejoramos Mejoramos En PISA Porque se invirtió Los profesores Se mejoró Sus ingresos La infraestructura Escolar Más grande Que se haya hecho Por más Que se quiera Cambiar eso Esa es la verdad Que la historia Que la historia Va a recoger No vamos a discutirnos Ahora entre gobiernos Además un avance Demasiado pírrico Porque estábamos En el fondo Y no había otro sitio Para donde ir En materia de evaluación De PISA Y no estábamos Más abajo Porque no había Para donde coger No había para donde coger Más que subir Aunque fuera un poco Pero volvamos al tema De lo que tiene que ver Con el crecimiento Porque se hizo mucho énfasis Y ha sido un tema De discusión en la semana El tema de la reducción De la pobreza monetaria Que el presidente Lo mencionó también En su discurso Y mencionó que Viniendo de 2019 De un 25.8% Se redujo A un 23% En el 2023 Otro problema Porque el presidente No dijo Que hay un cambio En la metodología Eso se ventiló Públicamente Que ellos cambiaron La metodología Lo que hoy Ellos presentan Como 25 En la nueva metodología Era 22 Bueno Es un cambio Que viene incluso De los organismos internacionales Que el país Simplemente La metodología Se va mejorando Pero En la comparativa Relativa De los datos No va a ser igual Porque O seguimos La misma metodología Para medir Pero si vamos a usar El cambio metodológico Para equiparar La medición monetaria Entonces Estamos Hay que hacer Los dos Con la nueva medición Volvamos Volvamos a ese punto Pero primero Vamos a conectar Con nuestra compañera Wendy Hill Que se encuentra En vivo Desde el Congreso Nacional Para contarnos Que está ocurriendo En este momento Luego del discurso Del presidente Adelante Wendy A educación A salud Vivienda Agua potable A nivel de infraestructura Y lo ha hecho Con datos Y los datos Siempre van a matar El relato Esto quiere decir Que con relación A los sectores Que fueron abordados Se muestran avances Importantes Pero con el mismo nivel De objetividad Evidencia De manera Muy clara También cuáles son Los desafíos Que presenta El Estado Dominicano Y que tiene por delante Gracias Pasamos aquí Con la ministra De cultura Milagros Germán Con cuentas claras Con transparencia Pero con honestidad Y con una gran visión De futuro Lo que hemos escuchado Allá adentro Es Una gestión De gobierno Histórica Los números Que se han escuchado Allá adentro Y cómo ha mejorado La situación económica Del país Cómo ha mejorado La seguridad Cómo ha mejorado La educación Cómo ha mejorado Lo que se ha invertido En salud Evidencian Que tenemos Un presidente alerta Que tenemos Un presidente inteligente Que tenemos Un presidente eficiente Que tenemos Un presidente decente Que tenemos Un presidente transparente Pero que tenemos Un presidente Con un alto sentido De la humildad Que sabe poner El oído En el corazón Del pueblo Escucharon a la ministra De la juventud Milagros Germán Que ha valorado Este gobierno Ha dicho que ha sido Los mejores cuatro años De toda la historia Democrática Nosotros seguimos aquí En las afueras Del Congreso Nacional Pues buscando Las impresiones De este Que ha sido El último discurso Del mandatario En este Cuatrenio Veinte Veinticuatro Todavía el mandatario Aún no ha salido Del salón De la asamblea Nosotros estamos aquí En las afueras Pues son de las impresiones Donde definitivamente La oposición Ha hecho acto De presencia En esta alocución Del presidente Luis Abinader Esas imágenes ahí Que está mirando La mayoría de personas Se están retirando Este es el director De la casa Vamos a ver Si hablamos con él Doctor De la casa Saludos Estamos en vivo Ya la mayoría De los funcionarios De los principales funcionarios Ya se han retirado De este Congreso Nacional Todos ellos Han criticado Pues la acción De la oposición De retirarse De no escuchar Este discurso Que de hecho Ni tanto Legisladores De la Fuerza del Pueblo Como del Partido De Liberación Dominicana Pues no han estado aquí En esta Exlarada Como de costumbre Diciendo sus impresiones Será a la una De la tarde Cuando en el caso Del Partido Fuerza del Pueblo Pues Invita a sus consideraciones Nosotros Continuaremos Aquí Mientras tanto Nos despedimos Y regresamos Con ustedes Al estudio Muchísimas gracias Wendy Bueno Ahí estuvimos Escuchando a la Ministra De Cultura El Director De Contrataciones Le preguntaba A Laura Ahora Que si los legisladores De la oposición Habían ido Ella me dice Que Ni el PRD Ni el PLD La Fuerza del Pueblo La Fuerza del Pueblo Si estuvo La Fuerza del Pueblo Si estuvo Y de hecho Cada partido Tiene que trazar Su línea De conducta Nosotros Están presentes Porque es lo que La Constitución Más Fernández Diciendo que Preferían priorizar La institucionalidad Una de las partes Fundamentales Que ha mencionado El Presidente Y que ha criticado La oposición Sobre todo En estas elecciones Es la El apoyo Social De gobierno En este discurso Habló De 45 mil Millones De raciones Alimenticias Beneficiando a Dos millones De ciudadanos Que venden Comida O se entregan Comida No es que se vende Se entregan Comida De manera Gratis Y Sobre todo Que Habla De De los Diferentes Programas Superate Que han asistido A más de 300 mil Personas 303 mil Personas Con una inversión De 29 mil Millones De pesos De forma Colectiva A nivel De protección Social El Presidente Se refirió En que han invertido 147 mil Millones En sus distintos Componentes De hecho Enumeró Los distintos Bonos Los distintos Programas Que han estado Implementándose Y ese ha sido Un punto Muy criticado Por el PLD Que asegura Que el gobierno Ha desmontado Parte de la asistencia Social Que habían desplegado Durante los últimos Gobiernos Pero no solo eso Tampoco dio Declaraciones De si ya terminaron La investigación De las dos veces Que de esos programas Se han perdido Cientos de millones De pesos Terminaron agarrando Presos Unos muchachos Que la propia foto Se ve la incapacidad De tener ese acceso A esos programas Pero llega ahora A decir Lo que le dijeron A esos funcionarios Que se gastó Pero no hay una supervisión De lo que está pasando En los comedores económicos Hemos visto denuncias De dominicanos Que tienen grandes quejas Con el funcionamiento Y la calidad de la comida En los comedores económicos Entonces No es que tú vengas ahora En un discurso A decir ¿Cuánto gastó el gobierno? Es que tú me digas Que eso se convirtió En algo realmente efectivo Socialmente Vamos a hacer esto al revés ¿Hay algún punto positivo Que ustedes quisieran destacar Del discurso del presidente Abinader? Mira Yo quiero decir Antes que el doctor Que como dominicano Yo quisiera Que todo eso fuera verdad Antes de entrar aquí Le escribí A la gente De la dirección política Nosotros tenemos que hacer Pero aparte del deseo Y un poco ¿Hay algún punto Que pueda hacer Lo que pasa es que Este es el cuarto Que hace Prometiendo y diciendo Fíjate que combina Construcción con reconstrucción Combina Construcción con reparación Para decir Que ha hecho Lo que no ha hecho Y entonces lo mismo Ahora Hay un aspecto Que el presidente menciona Y lo relaciona Con los padres de la patria Gobernar con valores Y parece que el país Tiene un déficit serio En la clase política Del país Están ustedes Pero ese no es un valor Único de este gobierno No, no, no No lo estoy refiriendo A este gobierno Sino Él lo ha planteado No, no, correcto Y nosotros En términos del país Y ustedes que son Dirigentes políticos ¿Tiene el país Un déficit profundo De cómo se gobierna? Pero claro que sí No solamente por el tema local Por la influencia internacional Fíjate que este gobierno Tiene también Tres años Sin aprobar el código Procesal penal Por el tema De la lucha del aborto Y el tema de la lucha De la Equidad de género Por decirlo de alguna manera En eso no se lo puede culpar Un poco tocar el tema Que usted sugería Cosas positivas Aumentar en Senasa Dos millones De haber subsidiado Eso es positivo Pero es una continuidad De las políticas Lo sabemos Aumentar de un millón A dos millones La asistencia para Catastrófica Eso es positivo Lo hemos reconocido Pero eso es una política Preexistente La continuidad de políticas Que es quizás Una carencia Grave Del país Y que en buena medida Afecta Los resultados Nacionales Tiene que ver con eso Entonces Esas son cosas positivas Que hay que agregar El continuar El hospital de Villahermosa Y terminarlo Eso es una cosa positiva El deberón Que estaba bastante avanzado Eso es positivo No estamos diciendo Que sea negativo Ahora bien Cuando usted resume Todo en el campo De la salud Hay demasiado Promesas incumplidas Que incluso Usted busque el discurso Del presidente Del año anterior Y estaban ahí Exactamente igual Camineros señalaba El tema ambiental Señores Nadie baja por Aquí en la autopista Del sur El movimiento De volquetas Llenas de agregados Que ahí se dio El año pasado Y todavía se sigue dando De toda esa ruta Desde las madrugadas Hasta la noche Nadie viaja por ahí Y eso lo estamos viendo Por eso me parece Interesante Lo que decía Laura No es que esté La prohibición Es que la estamos Mirando las volquetas Y que están circulando A graudales A la duna No le estamos Correctamente Entonces Quisiera su opinión Sobre un tema El presidente No mencionó el censo Tampoco mencionó El censo Pero el presidente Dejó de mencionar Y algunas Que no quiero dejar Por alto El presidente Habló del mesí Y de la política De expansión De las extensiones De la UAS Desde mi gobierno He estado opuesto A esas políticas De educación superior Que buscan crear En cada provincia Una dependencia De la UAS La educación superior Tiene que estar Reenfocada Hacia otro punto Y la educación Técnica superior Es la que hay que Reforzar Incríbame en esta línea Entonces Que nos dejemos De estar presentando Como un éxito De educación superior Crear Cada vez más centro En cada provincia De la UAS Desde que el presidente Es verdad Es un elemento Positivo De la política Educativa superior Sin embargo La política Que ha subido Por ejemplo Y voy a poner Caso Que no le han pagado Durante la gestión Del partido De la liberación Dominicana Se crearon Programas especiales De alto nivel Como fue El de Caliope Que ha traído En la primera Corrida 12 doctores En ingeniería Que es un programa Que se hizo Con Francia Hay 17 que van a salir Y hay 84 En doctorado Ya En esas rutas Cuando se plantea La mejora de la educación No es estar diciendo Vamos a fajarnos Con el grado A ver si mejoramos Esto La primaria Todos los países Que han avanzado Como Finlandia Se pone Han avanzado En un núcleo De vanguardia Que es el que Irradia Sobre el grado Y el pregrado Toda la calidad Educativa Sin doctores Si aquí Nos implementan Las escuelas Doctorales Con apoyo Internacional En las universidades Con los mejores Estudiantes En cada una De las ramas Cualificados Todo eso Es un sueño Populista Eso se llama Populismo educativo Doctor Muchísimo Gracias Y ese fue Uno de los puntos Que se esperaba De hecho Mencionó Mencionó Comparando Con intervenciones Anteriores Pocos temas Del congreso En otras intervenciones El presidente Había hecho llamado De aprobación De proyectos De leyes puntuales En este caso Solo se refirió A la ley Integral Al proyecto De ley Integral Sobre violencia Sin embargo No mencionó La ley 1-24 Así como Otros proyectos Que el mismo gobierno Ha enviado Al congreso En fin Pero hay un elemento Que eso se nos pasó Por alto A todos Las medidas De frontera Que se tomaron Produjeron 120 millones De pérdidas Al comercio Nacional Con Haití Y no lograron El objetivo De parar El canal Pero el toco El toco El tema De la frontera La crisis Haitiana Lo que trató Fue La valla Que se está Terminando La verja Perimetral Ahora La migración Se detuvo Se detuvo Los robos Y habló De los bonos Por el cierre De la frontera Y de ganado Eso dijo él Mire nosotros Vamos a continuar Durante Todo este trayecto De manera Continua El recorrido Del presidente De la república Hacia La catedral Que es el Tedeu También Su paso Por aquí Por El altar De la patria Donde están Los padres De la república Luego Le daremos Seguimiento Y transmitiremos También a través De telemicro Del grupo telemicro Que es el desfile Militar Que el presidente Habló de que hay Un avión Construido Por la fuerza Aérea Dominicana Y que Pero Hay que Llegar a un punto Solo Lo vamos a hacer Dándole coberturas Individuales Ya en los diferentes Canales Laura Bueno Bueno Pues Hasta aquí Señores Esta parte De la cobertura Despedimos A Elías Cerulla Miembro De la comisión Política De la fuerza Del pueblo Y al doctor Rafael Sánchez Cárdenas Miembro del comité Central del PLD Y secretario De salud De ese mismo Partido Igualmente Gracias por la Sintonía Nos despedimos Percio Maldonado Alberto Caminero Y una servidora Laura Castellano Sigan en sintonía Con el grupo Tampoco 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 A través del programa Acércate, recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro Los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos Durante el recorrido, nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio En el SEC de Noticias Telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor A través del programa Acércate recibimos a los estudiantes del Colegio Jesús el Maestro Los jóvenes fueron recibidos por la vaquita disfrutando así la inolvidable experiencia de un momento rica degustando un brindis de sus productos Durante el recorrido, nuestro staff les impartió explicaciones acerca de la tecnología en 4K y participaron en entrevistas en las estaciones de radio En el SEC de Noticias Telemicro realizaron prácticas de lecturas donde dos jóvenes fueron agraciados por su destacada participación con dos becas de la Escuela Enfoque para realizar curso de locución y con este gesto contribuir a la educación dominicana y construir un mundo mejor de la educación dominicana y construir un mundo mejor tan memorable y distinguida para los dominicanos Lo primero que se ve en ese panorama presentado, ese balance, como bien ha dicho Percio Es que buena parte del discurso presidencial está basado en promesas O en procesos que se van a cumplir hacia adelante No de cosas hechas En salud, por ejemplo, habla de 45 hospitales La mayoría de esos hospitales del que él habla Estaban ya iniciados en porcientos bastante elevados Mencionó específicamente Villahermosa y Verón Los más notables para el presidente en su exposición Bueno, eso estaba prácticamente bastante avanzado Casi concluido Lo han concluido y hay una continuidad de política en ese sentido Pero en materia de salud, el presidente no habló de las estadísticas y los resultados de su gestión Siempre se acude a la cuantificación Y decir millones y millones de consultas que siempre se han dado Ese no es un dato importante El presidente tenía que decirnos que en el 2019 No el 20 como el presidente usó para comparar su gestión ahora Sino el 19 Que la mortalidad materna fue de 93 por 100 mil Y que cerró el año pasado en 108 por 100 mil Lo que significa que la mortalidad materna se agravó en todo ese periodo Y que ellos no lo han retornado al 19 Que la mortalidad neonatal era de 12 en el 19 Y que ellos ahora dicen que cerró en 15 De manera que hay un deterioro en esos indicadores El presidente sencillamente omitió esos indicadores Lo omitió Y entonces empieza a agregar elementos cosméticos Pero que están dejando debajo la verdadera situación El presidente no dice que el cólera el año pasado aumentó un 846% El presidente no habló de la epidemia más importante de dengue que hubo el año pasado Incluso con un cuestionable presentación de las estadísticas Que pasamos todo este periodo cuestionándolo Y hoy abran todos ustedes la página de la dirección de epidemiología No han cerrado el año pasado Y vamos a marzo ya De manera que el boletín 52 Que consolida el año pasado No ha sido publicado No está en la página de la dirección Y pasó enero Y prácticamente estamos hablando de unas 8 semanas Sin publicación de boletines epidemiológicos Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es transparencia En materia de salud Los grandes hospitales fueron dejados Y señores, vayan al Cabral y Valles para que ustedes vean El deterioro de ese hospital Vayan a la emergencia del hospital Altagracia en Higüey Para que vean el deterioro de ese hospital En salud, el gobierno se quemó Y el año pasado fue un año crítico Para la salud colectiva de este país Es poco lo que se puede El presidente lo que ha hecho es Prometer cosas Todos esos monorrieles que están Santiago Yo llegué el domingo de Santiago Señores Probar un monorriel 500 metros O un kilómetro Que todavía no está listo Eso no es el monorriel Le faltan kilómetros Bueno, de hecho Lo dijo claramente Que es una prueba Pero una prueba De algo que está totalmente En concluso Los santiagueros lo saben Lo saben Entonces Pero vamos a ver, doctor En materia de salud Hizo menciones importantes Por ejemplo En lo que tiene que ver Con Promesa Y el tema del programa De medicamentos de altos costos Que el presidente El presidente Dio datos De que fue Interesante ese de alto costo Tuplicado el monto De inversión en medicamentos De altos costos El presidente Tiene dos cosas En el discurso anterior 7.800 millones Dijo Y ahora dice Que fueron 7.300 El año pasado Resulta Que con 2.850 millones Nosotros atendíamos 12.000 pacientes Y ellos están atendiendo 15.800 Con 7.300 Como acaba No sé si 7.800 O 7.300 He dicho públicamente Abril 2022 Antes del discurso Anterior El presidente Perdón El antiguo ministro Con la dirección De la Sociedad de Ejevencia Especializada Habló de 15.000 Pacientes atendidos Y 7.800 Que los repitió El 27 de febrero El presidente Habló de 4.000 millones De pesos Invertidos En salud Sobre todo En la inauguración De 45 hospitales Que han sido Reconstruidos Ampliados Y equipados Es lo que él dice Y que Eso es En hospitales En hospitales Y que En el programa De alto Y que en el caso Y que en el caso De Senasa Que también es Apecto de salud Habla de que En los tres años Se han afiliado 2.700.000 Personas Y que en términos De atención En el 2013 Se realizaron 24.800.000 Pruebas De laboratorios 3.300.000 De estudios Imágenes Y 6.100.000 De consulta Dentro de Todo Eso es humo Eso es humo Hablar Del número De consulta Y quien ha dicho Que el número De consulta No era millonaria Anteriormente Ni los laboratorios La inversión Que el presidente Está mencionando En alto costo Acabo de aclararla Ese programa Está en queja Pública De hace mucho El presidente No habló Del 9-11 Ese es uno De los puntos Ausentes Porque el presidente No habló Del 9-11 Porque es un programa Que se ha caído Esa reconstrucción De hospitales Que está mencionando Acabo de decirlo Vayan al Cabral y Váez Que hasta Camilleros Faltan Para llevar Y son los Estudiantes De que tienen Que empujar A los A los enfermos Y llevarlo en camilla Hacerse una radiografía O cosa por el estilo Las deficiencias En salud A propósito Que usted menciona El 9-11 Que tiene que ver Con salud Y con seguridad El presidente Habló también De la reforma A la policía No sé si Elías Que tiene mucho Conocimiento En esa área En esa materia Pudiera darnos Su opinión De la intervención Del presidente Bueno Primero Buenas tardes Y gracias por la invitación Yo creo que Prefiero empezar A resumir En vez del discurso Del presidente Creo que esto Es una prueba social Es que se llama Como lo que pasó En el nuevo diario Ayer Porque creo que Esta es la antesala De una película Que se debe llamar Alicia En el país De la maravilla Versión dominicana Porque cuando yo Escuchaba que estaba Fuera escuchando El discurso Del presidente Y lo oigo hablar De disminución De la criminalidad Lo escucho hablar De la mejoría De los salarios Del dominicano De la mejor calidad De vida De la policía Entonces Si él no mencionara Dominicano Yo creyera Que está hablando De otro país Y generalmente Lo que ha hecho Luis ahora Es resumir Las promesas Que ha hecho Por tres años Por ejemplo En materia De lo que Reconocía Del salario Yo estando ahí Hablé Habría aquí El de Bloomberg Y Bloomberg Dice Yo creo que El presidente Se equivocó El presidente Decía que Estamos en séptimo lugar Estamos en tercero Pero de abajo Para arriba O sea De peor A mejor Estamos en el tercer lugar Por debajo De la mayoría Según lo que dice Bloomberg En línea Aquí Nosotros Tenemos un salario Promedio De 245 14.232 Y Costa Rica De 687 Uruguay ¿Cuál es el sueldo mínimo Que dice ahí? 14.200 El sueldo mínimo Es 21.000 Casi 22.000 Depende Depende De cuándo Es el Es el salario Es el de ahora De 2024 Está ahí Lo puede buscar En bloomer En línea Entonces Pero realmente Cuando tú te vas Al tema de seguridad Mira Trajeron un asesor Que estaba desempleado En España Y le dieron empleo Aquí Que allá No sabía qué hacer Y aquí Supo hacer menos Aquí lo que se dedicó Fue hacer una serie De influencias incorrectas En materia de policía Ahora se trajeron Un colombiano Y la primera pregunta Que tiene que salir Es No hay ningún dominicano Que sepa de eso Y la segunda es Cómo estás tratando Establecer un cambio En materia de seguridad Que no tiene un respaldo Legislativo ¿Cuál es la acción Legislativa Que ha ido O que ha hecho El gobierno Para respaldar Los supuestos cambios De la policía? Está anunciando Una construcción De una escuela De policía Pero le cogió El edificio De la Marina De Boca Chica Para la policía Hace tres años Hizo un acuerdo Con la universidad O sea que ahora Hay que esperar Que un policía Se gradúe De derecho De medicina De ingeniería Para que sea Un mejor policía En resumen En materia de seguridad Para mí Es la ausencia De una De un plan correcto Lo dije No ahora Lo dije Cuando designaron La comisión Aquella De ciudadanos Notables Para la reforma De la policía Decía yo En ese momento Que era contratar A gente Que no sabía Para que contratara A gente Que si sabía Para que le dijera Al que no sabía Cómo saber Y después Lo que no sabían Que ahora saben Decirle al presidente Lo que tiene que hacer Y al final Resumieron 17 tomos De una reforma Policial imposible De aplicar En la República Americana Pero usted Refirió A una disminución De la tasa De homicidio Que la reporta El presidente En 11.5 Es fácil hablar De estadística Si la sumamos Con una mascota Terminamos un peor Que él Con una mascota Si nos vamos Ahora en un tour Nosotros Barrio por barrio Cuántos muertos Este mes Cuántos muertos En tal sitio Terminado Eso es maquillaje Y tú no puedes ocultar Hoy en una publicación Que hacen los periódicos Señaló Una reducción De un 7% De la criminalidad De los homicidios En el país Y ayer mataron A dos Y ayer mataron A tres Pero tiene No es real La medición Que estamos teniendo Por supuesto que no Esos son números maquillados Para llevar una tranquilidad Teórica a la población Cuando usted se va a la realidad Lo que está pasando El dominicano No quiere salir de su casa Señores El dominicano Está trancado Desde que el sol baja Se cerraron la puerta El dominicano Y nosotros estamos inventando Con programas de teteo En la 41 Con cosas que no son parte De una lógica de corrección De materia criminal El gobierno ha hablado El presidente ha hablado De algunas cifras generales Que a lo mejor Pudieran ser estadísticas Pero pueden significar Un cambio en la realidad Y después podemos analizar Por ejemplo Él decía Que él recibió el país Con 78 mil millones En el Producto Interno Bruto Y que actualmente Se encuentran 120 mil millones Hablabas de Más de 4 mil 300 millones De inversión De inversión extranjera Hablaba De 2.5 millones De estudiantes En la escuela Hablaba de 1.500 millones De familias Beneficiadas Con la asistencia Social Del gobierno Y decía Sobre la confianza Que desde fuera Miran para hacer Inversión ¿Tiene eso algún valor En la realidad dominicana Como para Impactar positivamente En lo primero Con el tema De que hemos aumentado En el PIB Yo me alegro muchísimo La pregunta es ¿Cómo hemos crecido En riqueza Y estamos comiendo peor Y estamos viviendo peor La segunda En materia de inversión No se lo puede atribuir Solamente Ese sería un desafío Interno De la clase política Y económica Porque una cosa Es que si el país Realmente Tiene crecimiento Tiene Ha generado riqueza Ya como la distribuimos Esa es una tarea Pero él es el presidente El presidente Debió decir En su resumen Del año pasado Exacto Que el crecimiento Fue el más bajo En años En décadas El que tuvo el país De 2.4 Debió decir Que por ejemplo Cuando él habla Del salario mínimo Que el producto De la inflación Hay 9.500 Que aumentó La canasta familiar Y sin embargo El ingreso Apenas subió 5.200 pesos Hay una diferencia Notable En la capacidad De compra De la gente Frente a la inflación El aumento Que se hace Del salario mínimo Está hablando De una fracción De la gente Empleada El presidente Debió decir Que todavía El aumento Que hubo Del empleo Fue de 216.000 En la informalidad Pero que no ha vuelto Al 19 En la formalidad Porque Eso todavía No se ha alcanzado El presidente Celebra En turismo El alcance No lo que se decía De visitantes Turistas De verdad Sino de visitantes Le cambiaron el nombre Para hablar de los 10 millones Que habló Danilo Medina No Pero Eso es un truco Pero eso es un truco Ambos hablaban de ambos Perfecto Pero estamos hablando No de visitantes Donde estamos Todos los que entraban Acá Dominicanos Y todos Evidentemente Que ahí hay un truco Caldera Pero hay un elemento 10 millones Hay un elemento Hay un elemento Clave Que yo quisiera destacar Celebró Pisa La evaluación De Pisa Fue de mayo Septiembre 2022 Ese resultado Con el 20 de pandemia El 21 Con un fracaso De un año escolar Que se quiere celebrar Por meter Las clases Que se daban Por televisión Como efecto De ese resultado De evaluación Las políticas De Danilo Medina No son La verdadera razón De la mejora De Pisa O es que Fue producto De esa situación Del 20 y el 21 Y evaluaron En mayo En Pisa Señores Seamos Digamos Sinceros Y ver La continuidad De las políticas Públicas Mejoramos En Pisa Porque se invirtió En los profesores Se mejoró Sus ingresos La infraestructura Escolar Más grande Que se haya hecho Por más Que se quiera Cambiar eso Esa es la verdad Que la historia Va a recoger No vamos a discutir Ahora entre gobiernos Además Un avance Demasiado Pírrico Porque estaba En el fondo Y no había Otro sitio Para donde ir En materia De evaluación De Pisa Y no estábamos Más abajo Porque no había Para donde coger Más que subir Aunque fuera un poco Pero volvamos al tema De lo que tiene que ver Con el crecimiento Porque se hizo mucho énfasis Y ha sido un tema De discusión En la semana El tema de la reducción De la pobreza monetaria Que el presidente Lo mencionó también En su discurso Y mencionó Que viniendo De 2019 De un 25.8% Se redujo A un 23% En el 2023 Otro problema Porque el presidente No dijo Que hay un cambio A la metodología Eso se ventiló Públicamente Que ellos cambiaron La metodología Lo que hoy Ellos presentan Como 25 En la nueva metodología Era 22 Bueno Es un cambio Que viene Incluso De los organismos Internacionales Que el país Simplemente La metodología Se va mejorando Pero En la comparativa Relativa De los datos No va a ser igual Porque O seguimos La misma metodología Para medir Pero si vamos A usar El cambio Metodológico Para equiparar La medición Monetaria Entonces Estamos Hay que hacer Los dos Con la nueva medición Volvamos Volvamos a ese punto Pero primero Vamos a conectar Con nuestra compañera Wendy Hill Que se encuentra En vivo Desde el Congreso Nacional Para contarnos Que está ocurriendo En este momento Luego del discurso Del presidente Adelante Wendy Vinculado A educación A salud Vivienda Agua potable A nivel De infraestructura Y lo ha hecho Con datos Y los datos Siempre van a matar El relato Esto quiere decir Que con relación A los sectores Que fueron abordados Se muestran avances Importantes Pero con el mismo nivel De objetividad Evidencia De manera Muy clara También cuáles son Los desafíos Que presenta El Estado Dominicano Y que tiene por delante Muchas gracias Pasamos aquí Con la ministra De Cultura Milagros Germán Con cuentas claras Con transparencia Pero con honestidad Y con una gran visión De futuro Lo que hemos escuchado Allá adentro Es una gestión De gobierno Histórica Los números Que se han escuchado Allá adentro Y como ha mejorado La situación económica Del país Como ha mejorado La seguridad Como ha mejorado La educación Como ha mejorado Lo que se ha invertido En salud Evidencia Que tenemos Un presidente alerta Que tenemos Un presidente inteligente Que tenemos Un presidente eficiente Que tenemos Un presidente decente Que tenemos Un presidente transparente Pero que tenemos Un presidente Con un alto sentido De la humildad Que sabe poner El oído En el corazón Del pueblo Escucharon a la ministra De la juventud Milagro Germán Donde definitivamente La oposición Ha hecho acto De presencia En esta alocución Del presidente Luis Abinader Esas imágenes Ahí que está mirando La mayoría de personas Se están retirando Este es el director De la casa Vamos a ver Si hablamos con él Doctor de la casa Saludos Estamos en vivo Ya la mayoría De los funcionarios De los principales Funcionarios Ya se han retirado De este congreso Nacional Todos ellos Han criticado Pues la acción De la oposición De retirarse De no escuchar Este discurso Que de hecho Ni tanto Legisladores De la fuerza Fuerza del pueblo Como del partido De liberación Dominicana Pues no han estado Aquí en esta Exlarada como de costumbre Diciendo sus impresiones Será a la una De la tarde Cuando en el caso Del partido Fuerza del pueblo Pues invita Sus consideraciones Nosotros continuaremos Aquí mientras tanto Nos despedimos Y regresamos Con ustedes Al estudio Muchísimas gracias Wendy Bueno Ahí estuvimos Escuchando a la ministra De cultura El director De contrataciones Le preguntaba Laura Ahora que Si los legisladores De la oposición Habían ido Ella me dice Que Ni el PRD Ni el PLD Pero parece La fuerza del pueblo Si estuvo La fuerza del pueblo Si estuvo Y de hecho Cada partido Tiene que trazar Su línea De conducta Nosotros Están presentes Porque es lo que La constitución Más Fernández De las declaraciones Diciendo Que deberían priorizar La institucionalidad Una de las partes Fundamentales Que ha mencionado El presidente Y que ha criticado La oposición Sobre todo En estas elecciones Es la El apoyo Social De gobierno En este discurso Habló De 45 mil Millones De raciones Alimenticias Beneficiando A 2 millones De ciudadanos Que venden Comida O se entregan Comida No es que se venden Se entregan Comida De manera Gratis Y sobre todo Que habla De los diferentes Programas Superate Que han asistido A más de 300 mil Personas 303 mil Personas Con una inversión De 29 mil Millones De pesos De forma Colectiva A nivel De protección Social El presidente Se refirió En que han invertido 147 mil Millones En sus distintos Componentes De hecho Renumeró Los distintos Bonos Los distintos Programas Que han estado Implementándose Y ese ha sido Un punto Muy criticado Por el PLD Que asegura Que el gobierno Ha desmontado Parte de la asistencia Social Que habían desplegado Durante los últimos Gobiernos Pero no solo eso Tampoco dio Declaraciones De si ya terminaron La investigación De las dos veces Que de esos programas Se han perdido Cientos de millones De pesos Terminaron agarrando Presos Unos muchachos Que en la propia Foto se ve La incapacidad De tener ese acceso A esos programas Pero llega ahora A decir lo que le dijeron A esos funcionarios Que se gastó Pero no hay una Supervisión De lo que está pasando En los comedores Económicos Hemos visto denuncias De dominicanos Que tienen grandes Quejas Con el funcionamiento Y la calidad De la comida En los comedores Económicos Entonces No hay que tú Vengas ahora En un discurso A decir Cuánto gastó El gobierno Es que tú me digas Que eso se convirtió En algo realmente Efectivo Socialmente Vamos a hacer esto Al revés Hay algún punto positivo Que ustedes quisieran Destacar Del discurso Del presidente Abinader Mira Yo quiero decir Que como dominicano Yo quisiera Que todo eso Fuera verdad Antes de entrar aquí Le escribí A la gente De la dirección política Nosotros Pero aparte Del deseo Y un poco Hay algún punto Que pueda hacer Este es el cuarto Que hace Prometiendo Y diciendo Fíjate Que combina Construcción Con reconstrucción Combina Construcción Con reparación Para decir Que ha hecho Lo que no ha hecho Y entonces Lo mismo Hay un aspecto Que el presidente Menciona Y lo relaciona Con los padres De la patria Gobernar con valores Y parece que el país Tiene un déficit serio En la clase política Del país Están ustedes Pero ese no es un valor Único De este gobierno No, no, no No lo estoy refiriendo A este gobierno Sino Él lo ha planteado No, no, correcto Y nosotros En términos del país Y ustedes que son Dirigentes políticos ¿Tiene el país Un déficit profundo De cómo se gobierna? Pero claro que sí No solamente por el tema local Por la influencia internacional Fíjate que este gobierno Tiene también Tres años Sin aprobar el código procesal penal Por el tema De la lucha del aborto Y el tema De la lucha De la Equidad de género Por decirlo En eso No lo puedo culpar Solo al gobierno No, ahí todos Dicen que ellos Entraron A decir Otra cosa El partido Del inglés Teniendo mayoría No lo han podido hacer tampoco Porque no queremos eso Que lo hagan En una ley aparte Este gobierno Dijo que se iba a aprobar No se ha aprobado Pacheco dijo Que lo iba a hacer Siendo legislador Tendrá que reelegirse Y ver si le toca A la cámara de nuevo Porque no lo va a poder cumplir Pero poner la rendición De cuentas del gobierno No, del Congreso O sea que Eso es una deuda De hace muchísimo tiempo Pero cuando va a terminar Si más de 20 años Que no ha sido Tocar el tema Que usted sugería Cosas positivas Aumentar En Senasa Dos billones A los subsidiados Eso es positivo Por eso No, del Congreso 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 No, del Congreso